Lo cual está de puta madre, porque podemos entender bastantes más cosas, ¿vale? ¿Dónde iba la cámara, Andrés? ¿Tú te acuerdas? Pues la verdad que no. Yo la tengo arriba a la izquierda, pero habrá que moverla. Creo que la cámara era en medio, ¿no? O sea, aquí estaba bien, ¿no? ¿Arriba a la derecha puede ser? ¿Me suena? Me suena. Puto facha. ¿Arriba a la derecha puede ser? Lo dice ahí como sutil, ¿sabes? No lo había entendido. Lo dice sutil, lea el mensajito ahí, ¿sabes? ¿Arriba a la derecha puede ser? Me está todo el mundo poniendo sutil. Vale, crear tripulación, ¿no? Eh, Zips. Sí. No, unice, yo no unice. Sí. ¿Qué? Carrefour 2, privado. No, unice, yo no unice. ¡Eh! Os quiero a tope, ¿eh? Yo no unice. Que el otro día hicimos una mierda, ¿eh? Ahora ya sabemos, ¿eh? No, no, ahora sabemos. A ver, a ver, a ver, un momento, un momento. Antes de nada, señores, Andrés y yo, os voy a contar los mods que hay puesto para que sepáis los cambios. Eso te iba a preguntar ahora mismo. Vale. ¡Ale! Mira. Primer mod. El riki riki, ¿no? El primer mod es Late Company. Eso lo que hace es que si a alguno se le cae, te puedes unir. El mod este lo que permite es que te puedas unir aunque estemos en el día 3. Esto es una tontería, pero es simplemente por si alguien... Antes había que reiniciar. Un mod para que tengamos más trajes, para que nos podamos diferenciar entre nosotros. Un mod que mete un montón de emotes. Le das a la uva y te sale una rueda de emotes y puede hacer un montón de gestos. Un mod que hace que cuando le das a la F se te activa automáticamente la linterna. Que esto es la típica tontería que es útil porque en vez de seleccionarla, le das a la F y se te pone. Un mod que lo que hace es que los walkies se oyen. ¿Te acuerdas que antes no se oían si no tenías tú el walkie? Sí. En plan, pues ahora con este mod, si tú estás hablando a mi lado con el walkie, yo iría a Guille, por ejemplo, desde tu walkie. ¿Vale? Ah, bien, bien, guay. Otro mod que lo que hace es que tengamos cámaras encima del casco, ¿vale? Es decir, si alguno en alguna partida se queda en la nave vigilando, puede cambiar entre las vistas en primera persona de los que estamos explorando por ahí. Eso es bomba, tú. Y es otro mod que hace que cuando cae la caja esta que te trae la linterna y lo que compras, suena la música de la fila 2. Y otro mod que lo que hace es que los enemigos aprenden tus voces y las pueden repetir. Es decir, que si estamos solos, a lo mejor tú escuchas al André diciendo el Cefalovsky y no es André, es el bicho. A lo mejor me escuchas decir, marco patada y te parto todo el culo. En la cara. Imagínate que escucho a alguien y dice, el Tussilini y es un bicho, ¿sabes? Es guapísimo. Pero claro, qué frase utiliza, es que no lo entiendo. Pilla momentos aleatorios de que tú has hablado. ¿Sabes lo que te digo? Pues la puta cara, te imaginas que dice, Guilla eres tonto y luego Guilla eres tonto. Ahí está, ahí lo repite. Vale, os invito. Venga, te la grabo dentro del juego, ok. O sea, que más sencillo, digamos. Yo me guillero una puta ía que te pillaba la voz y luego decía, hola, no soy un monstruo, ven por aquí, con mi voz. ¿Sabes? Hostia, hermano, Andrés, haz el… Señores, ¿todo bien de audio? El Tussi. El Tussi. Mira, a ver. Los trajes. Os invito, espérate. Steam… Se olvidó el sex mod. Eh… Invitar… Imagínate, el chababote ese, el charco, ese azul, me como una bomba. El chababote, ¿eh? Oye, esto como se hablaba, que no me acuerdo. Lo ponemos siempre en hablar siempre, ¿no?, la mierda esta. ¿Cómo era esto, tú? ¿Cómo se hablaba, que no me acuerdo? ¿Activación por voz? Ah, mira, está, yo lo tengo puesto. Vale. Yo también. Yo también. All right. Hola, hola. Uh. Hola, hola, ¿de qué? ¿Ya habéis entrado? Sí, nos muteamos, disco. ¿No? Sí, va, y fuera. ¿Cómo que? Te he invitado por Steam. Steam, Steam. Steam, Steam. Guille, dale a la V, y look at this shit. God damn damn. ¡Cállate, Carlitos! Te la doy a la play, tío. Hazlo tú, hazlo tú. Va. Tiene que callar, ¿verdad? ¡Boooh! ¡Mama! ¡Mamísimo! Look at… That is… Damn. Oh, shit. No sé lo que estoy haciendo. Hostia, me ha ido en la pantalla. Look at this. ¿Sigo twerkeando? Sí, sí, vastísimo, eh. Mira, mi cámara es la que se ve aquí. Mira, te pongo delante. ¡Po la cara, tú! ¡Holy! ¡Totaku! Y mira, puede aplaudir. ¡Ojo! Eso es para humillar a los monstruos cuando los mateamos y los aplaudimos. Ahí está. Toma. Toma, para ti. Para ti. Puedes señalar que esto es lo de antes. Bailar lo de antes. Saludar. Para cuando suene el inicio de España. Ahí está. Mira, vamos a ponernos cada uno en un traje. Mira, está el sonriente, el slayer, esqueleto, minion, Mario, Luigi, Knuckles, el que queráis. Venga, poned el que queráis. Yo quiero el de Luigi. Yo Mario. Y los siete nanitos. Súper bien. Ponte el de Mario. ¿Ya estoy? ¿Cómo? Sí, a ver, mírame. Ponte aquí, en la luz. ¿Y yo? ¿Yo soy Mario? No, Guille, dale a la E, póntelo bien. Ah, la E. ¿El de Kirby mola? Pues yo quiero el de Kirby entonces. No, pero vale, pues yo soy Luigi entonces. Dale. Ahí está. ¿Mola de qué, tío? Vale. ¡Ah, por la carita! Mira la carita. Sí, sí, claro. Mira la carita. Mira la carita. Así nos diferenciamos. André, que tú eres siempre el que tiene más problema con esto. Yo soy Luigi. El Guille es Mario y tú da igual. Vale. Porque tú a ti mismo no te gusta. Vale. ¿Tú te acuerdas del baile, de la musiquita? Pues ya verá lo que suena ahora. Oye, estamos muteados en mi hijo, ¿no? Sí, tú no, Juan. Yo no, claro. Ahí está. Pues me voy a mutear. Me silencio aquí. Perfecto. Vale. Vamos a ello, ¿no? Y yo, ¿sabes lo que molaría hoy que no conseguimos el otro día? El otro día no conseguimos ir a las lunas difíciles, que son las que vale dinero ir. Claro. Uf. Y no hemos ido y yo me molaría ver la una que nos dijeron. Mira, si os metéis aquí ahora al terminal, está en español todo. Todo el texto y todo. ¡Feliz Thursday! ¿Thursday? A ver, por la puta. ¡Feliz Thursday, me salve a mí y tú! ¡Feliz Thursday! ¡Qué reando! ¡Thursday, ¿no? Eso. Te he dicho mal las dos veces. He dicho el Thursday y el Thursday. ¿Cuál es el mapa nuevo? ¿El mapa nuevo? No sé. ¿De dónde? Me he breído una cerveza y estoy un poco volando, tú. ¿Dónde? ¿Qué tengo que poner, Juan? Que no me acuerdo. André, moons. ¡Hell para mirar! O lunas, ¿no? Ah, moons. ¿Lunas? Que no sé si lo tengo que poner en español o en inglés. Hay que ponerlo en inglés. Y no me va la M. Vale. ¿Que no te va la M? ¿Por qué, tío? De tanto... El otro día dije que yo se me voy a... No me va ni la M ni la C. ¿Qué? Ni la M ni la B. Le va como petao. ¿Me va mal? ¿No me escuchas? ¿Vos? A ver, edificio de la compañía. Comprado 30. Esto está muy mal traducido, Juan Alberto. Míralo, eh. A ver. Oh my gosh. ¿Se habrá bugueado el modo o qué? Mira, yo pongo aquí. ¡Feliz Thursday, sí, help! ¡Moons! Ya está, aquí están las lunas. Bienvenido al catálogo de exolunas. Para dirigir el piloto automático a una luna, usa la palabra ruta. ¿A ti no te sale eso? Para... Sí. Sí, sí me sale. ¿Entonces? Pero es que antes... Venga, a ver. Un momento, un momento. Ya está, ¿no? Un momento, ya tienes pis. Dice, dice abajo, el edificio de la compañía comprando a 30%. A eso me refería, que estaba raro. Experimentation, Assurance, Rainy, Bow. Venga, pon una luna. Vamos a empezar por una luna facililla, ¿no? Yo creo. ¿Cómo era? Decíais que si poníais alguna cosa, te autocompletaba, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo que te autocompleta? ¿Con el tap, a lo mejor? No, pero no me lo hace. ¿Y cómo es para cambiar la cámara? La categoría no le cambia. Ah, mira, mira, esta es la cámara de guillao. Hostia puta. Vaya eructa. ¿Cómo se llama este juego? Lizard. Lizard, ¿y yo tú? Y yo, tiene pichas de espectadores esto. Lo juega mucho la gente, ¿eh? Se lo dice mal, a ver. Lizard. Esa es mi cámara, mira, así. Esta es la tuya, ¿no? Puedes escribir, a ver. Claro, esto lo hago cuando estéis dentro, guille, que se puede ver que está viendo la persona en concreto. Está guay. ¿Sabes lo que te digo, baby? You know. Oh, yeah, 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 I like that. Dame un poco de twerk. Shit. Oh, shit. Hostia, qué guapo. Y yo, yo, así iba antes de los carnavales cuando era pequeño, tú. Hazme twerk, hazme twerk. Hazme twerk. Uf, simplemente. Vale, vale, vale. No, a los carnavales no, perdona, Halloween. Buena cara. Eh, ¿cómo, cómo, ah, con la V, ¿no? Bueno, vamos, ¿qué? Lizard Company, rune 34, ¿eh? Vale, ha puesto. Os acordáis de cómo se jugaba, ¿no? ¿Todo bien? Sí. No me acuerdo muy bien, pero bueno. Oye, no podemos comprar, deberíamos comprar algo, ¿no? Linterna o algo, ¿o qué? Hombre, por supuesto, claro, tío, coño. Compra, compra, compra algo. A ver. Hostia, perdón, la estoy leando, ¿eh? Con la cara, creo que no es por borrachera, es porque estoy como emocionado. A ver, eh, ¿qué compro, qué compro? Porque estoy feliz. Vamos otra vez, ¿eh? Flash, tres. Compra, compra, compra. Compra linterna, igual que tal que alguno, ¿o qué? Compra linterna, sobre todo. Vale, y me quedan 15. Hay otra de bailes. Ah, y yo, mira. ¿Todo un arma? ¿Cómo? Hostia. ¿Qué ha pasado? ¡Wow! Hostia, ¿y esto? Eh, puedo comprar un walkie, pero no tiene sentido en verdad, ¿no? Espera, espera. Estaba de descuento la paz, es verdad. ¿Qué por ahí? ¡Sufa la polla! Espera, espérate, déjalo, déjalo, que se lo escriba yo también al Andrés, espérate. ¡Ay, mierda! ¡Joder! A ver, a ver. Mira, mira, Andrés. ¿Puedes escribir? ¿Cómo se escone? Pon lo mismo, Guille. ¡Sufa la polla! En el aeropuerto, ¿sabes? Esperando la gente. ¡Llega el tío del vuelo! ¡Ah, sí, supo la polla! Esto está guapo, ¿eh? Anda a ser cutero. Está guapísimo, ¿cómo se hace eso? Dale a la V y si le das a la rueda... ¡No se ha aguantado y le mola tanto que no puedo aguantar. Andrés, V, rueda del ratón y cambios de página. ¡Ah, vale! ¡Ah, coño! Vale, vale, vale. ¡Ay, qué me... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ya se ha dado vuelta! ¡Mis amigos! ¡Mis amigos! Pero no te puedo estudiar a ver lo que estoy escribiendo, en verdad. Con los números haces las animaciones. ¿Con los números se las ve? ¡Hostia, ¿verdad? Yo la ve. ¿Y yo? Todo basto, ¿verdad? Vale, pues ya sabemos que el número es el 7. ¡Qué guapo el baile este ruso! ¿El 7 para qué? Ah, para el twerk. Vale. Andrés, dale, que empezamos a trabajar. Señores, objetivo, farmear lo suficiente para llegar a la luna del nivel alto. ¿Cómo se abre esto? Vaya nalgazas, tú. ¡Wow! A ver, mira, hazme twerk, hazme twerk. No puedes señalar y agacharte, puedes hacer así, mira. Intenta. Mira, Guille, hay que hacer así, mira. Él se pone así. Ya he puesto la moon para más vital. Yo me pongo así y tú aplaudes. Ponte delante de mí, aplaude. Y yo no me muevo. Mira que no aplaudo, ahora. No, no, ponte aquí, aquí, aquí. Ah, vale, voy. ¿Podéis dejar de sexualizarme? No. La moon está puesta, ¿no? Pues dale a la E, coño, dale a iniciar. ¿Os dale a iniciar? Yo le he dado. ¿Sabes? Y luego... Le tiene que dar el que creó la sala, pues ese es Johnny Berry. Ya, ya le he dado, ya le he dado. Dale. ¡Let's go! ¡Me he metido, adiós! ¡No! ¡Gilipollas! Vale, señores, concentración, que esto hay que hacerlo bien, ¿eh? ¿Dónde nos has llevado, Andrés? ¿Esta qué luna es? ¡Vámonos! Experimentation. Venga. ¿Esto es nuevo? One of the best moons you have ever. ¿Qué digo, tío? Pero para, para, para. Andrés, que hemos comprado, que hemos comprado. ¿Dónde cae? Claro, claro, por eso. ¿Dónde caía? Vosotros sois los que os acordáis. Yo... Aquí arriba era, ¿no? Langosta errante, cuidado. Un segundito. Dos minutos, que estoy pensando la cena. Un segundo. Vale. ¿Voy jugando esta? ¿Aquí no, Andrés? ¿Detrás caía aquí? ¿No caía aquí? Bueno, hay que mirar al cielo, ¿no? Mira, porque ve una bola roja allí. Es la luna, Andrés. Ah, coño. ¡Mira, ahí ha caído, Juan! Ahí detrás. ¿Dónde? Aquí. ¡Mira el afilador, Dios mío! ¡El afilador! ¡Ha llegado, Áfila! Vale. Se hace aquí el afilador. Se afilan cuchillos, navajas, vijeras, anchas, machetes. Todo tipo de utensilios de cocina, marchas del viaje. ¡Ya está aquí el afilador! ¡Oh, Dios! Es que no es el oficio, ¿eh? ¡La polla! Oye, falta una linterna, ¿no? ¡Ya está aquí el afilador! Tengo, tengo las dos. Ah, tienes las dos, vale. Ok. ¿La música está cambiada? No lo sé. ¡Guille, tu linterna! ¡Tracatrac! Toma, la soltaba, tío. Con la ajena. Ahí la lleva. Que para yo desprecio el tirarla. Tengo una pala, ¿eh? ¿Quién la quiere? Venga, que yo no soy el... Yo, yo, yo mismo. De puta madre. Eso va a matar... Ah, por cierto. Si queremos jugar bien, bien. Ahora, como está en español, en el terminal de ahí, podemos ver los bichos que hay y qué es lo que hace cada uno y cómo se les... Es que hay algunos a los que hay que mirar, algunos a los que no. O sea, tienen como counters. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, vale. ¿Qué haces? Parece que está sacándole brillo a la pala, ¿eh? Siento el aliento y dándole con la mano. El eufemismo de hacerte una paja, ¿sabes? Let's motherfucking go. Joder, Ming. Ok. Señores, ¿qué hacemos? Nos div... ¡Hostia puta, hermano! Vamos, vamos, dale, dale. Una va a entrar. Ahí, ahí. Es que vaya culo, ¿eh? Vale. Si le dais a la F, mira, se pone una linterna y no te la tienes que poner la mano, ¿lo veis? ¡Wow, tremendo! Entonces, puedes llevar chatarra encima, ahí está, y la pala y linterna, ¿sabes lo que te digo? ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Ya me lo estoy pasando bien y todavía me hemos empezado! Callarse. ¿El Tussilini? Aquí no está el Tussilini. ¿Pero por qué va Andrés solo, tú? Yo voy para arriba. Yo también. ¿Qué pasa? Nada, no hay ni chatarra. Hostia, vaya mierda de mapa, ¿no? Hay ni chatarra. Bueno. Tú pa'lante, yo pa'arriba. Venga. ¡Eh! Aquí, botellas. ¿Vale? ¿Las llevo ya o no? ¿Esto cuánto va? ¿Cómo era para escanear? Que no me acuerdo. Ah, clic derecho. Venía aquí con el clic derecho. Botella aquí, 50 pavos, ¿vale? Vale, déjala en la puerta para que se puedan recoger fast flow. Vale. ¿Cómo se suelta, bro? Y se cae a Marta. Vale. Dale al escane... ¡Eh! ¡Una llave, una llave! Aquí hay una puerta cerrada, ¿eh? Aquí. La abro. Ah. No. ¿Dónde? ¿Dónde estás cerrando la puerta? Toma, te llevo la llave, te llevo la llave. Vale, estás, vale. Es que, Juan, aquí abajo hay mucho acción. Por aquí abajo. Yo la pillo. No. Venga, vení. Que no se hiciera. O sea, ¿las llaves valen para cualquier puerta o qué? Para la que esté cerrada, ¿no? Pero habrá muchas cerradas, ¿no? No lo sé. Sí, mira. Me lo deja. Me lo deja. Dale, dale. En estos mundos no hay muchos monstruos, niña. ¿Eso es un monstruo o un erusto? Un erusto de un monstruo. ¿Y yo se ve distinto el juego o soy yo? La iluminación. ¿La han actualizado? Sí, o sea. Sería la polla que eructase y luego lo copias el monstruo, tío. Claro, esto es una pregunta. ¿Los monstruos nos están escuchando ahora mismo? ¿Y ya pueden imitar las voces o no? No sé. Yo no había nada aquí dentro. Yo voy al otro lado que me ha chapado, ¿eh? ¿Has mirado por aquí? No. Sí, sí, yo mirado por este cuarto y no había nada, tío. Yo voy por aquí. Mira, ahí están las voces. ¿Qué coño ha sonado? Acabas de aquí el derecho todo el rato, ¿eh? Señores, suena algo por aquí. ¿Suena algo por aquí? ¿Por dónde? Aquí. ¿Lo escuchas? Uy, a ver. Sí. Aquí detrás. Aquí detrás. Es verdad, es verdad. Y eso qué bicho, tío. Estaría guay saberse los bichos. Joder, suena fuerte, ¿eh? Mira, Andrés, aquí hay cosas ya… Uy, uy, uy. Hostia, aquí hay dinerillo, ¿eh? 76 pavos y aquí. 130 hace falta. Vale. El cascahuevos. ¿Qué? El chamuco. ¿Otra llave? Está el Tussilini. ¿Dónde? Eje grande. Señores, tenemos ya dinero para pasar de día si queremos, ¿eh? Vale. Vamos a hacer aparición. Sí, sí. Vamos a pillar el máximo dinero que se pueda. Ahí está. Venga, pues vámonos. Me da la impresión de que lo hemos mirado ya todo, ¿no? Sí, yo también creo, tío. No hay mapa, ¿no? No, pero ellos, mira. Aquí suena un bicho y esto no se puede abrir. A ver, ¿dónde? Aquí. Es que no tengo lustre, me quedo sin linterna. No se puede abrir esto, ¿no? Pero ya apagando. Ya, es que se me olvidó. Señores, tiene que haber alguna vez... ¡Ah, para, para! Esto se abre desde el ordenador. Voy para allá y os lo abro. Voy yo, porque me he quedado sin linterna y recargo batería. Vale. No, no. El de la pala tiene que quedarse, ¿eh? Claro, o déjanos la pala. O déjanos la pala. Ahí está. Vale. Vale, pues Andrés, cuidado cuando abro. Abra, porque cuando abra va a salir el bicho. ¿Tenemos walkie-talkie? No. No, no tenemos. No. No había dinero. ¿Sí, Britney? No lo sé. Vale, puedo ver. Llévate cosas para la nave, si puede. Sí, por supuesto, señora. Andrés, ven. ¡Tracatrac! ¿Por qué escucha a Arguello? ¿Por qué escucha a Arguello tan fuerte? No lo sé. Eso es que ha sido el monstruo, claro. ¿No? La linterna a mí se me va a gastar también, ¿eh, Andrés? Ya, ya, pero un momento. Hemos escuchado a Tracatrac y el Guille no está. Eso ha sido el monstruo, ¿no? Una polla. ¿El monstruo acaba de decir Tracatrac? Como el monstruo diga el Tutsuidi y cierro directo, te lo prometo. Sí, ha sido el monstruo. El monstruo acaba de decir Tracatrac? ¿Tracatrac? ¿Tracatrac? Eje grande recolectado. Ah, vale. Eso del Guille, ¿no? Sí, ha sido el monstruo. Sí, ha sido el monstruo. ¿Qué? Vale, vale. Vale, eso va. Ostia, como suena eso, ¿eh? Andrés, yo creo que nos va a matar a Massali, ¿no? Tú andes con la pala, que no te voy a shotar ni de coña. Y tú si te das clic, clic, clic. ¿Ha escuchado a Guille? Creo que no. ¿Qué di? Yo he escuchado a Guille ahora mismo. Bueno, es el monstruo, ¿está raro? ¡Ay, mi chatarra, bicho! ¡Qué bla, por Dios! Está guapísimo. Pero tú, lo que yo escucho, lo escuchas tú, Juan. Yo no escucho que haya dicho, ¡ay, mi chatarra! ¿Ves? Pues entonces, ostia, qué cagada. Por eso tú antes escuchas, no sé qué. Claro, cagada, lo hacen a posta, para que tú escuches cosas que yo no oigo y que sea más rayada, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Es individual, claro, claro. Porque así es más rayante, ¿sabes? Porque tú escuchas una cosa que yo no, y entonces tú te puedes creer que es Guille, si lo escuchamos los dos, ¿sabes? Ya, ya, ya. O sea, está bien pensado. Yo creo que el Guille no se va a abrir esto, ¿no? Es la R2. R2, claro. Es que debería haberlo. Se lo decimos por el chat. Dale. Y yo, ¿cómo se abre esto desde la nave? No tengo ni puta. Me he venido aquí todo valiente y no sé. Estoy en Discord. Pero lee, coño. Ah, pone. Ponía. Algunos están demasiado lejos para recibirlo, ¿eh? Ah, que no nos oye. Guille, es desde el terminal. Me han comido, me han comido, me han comido. Muteate. Cago en la puta. Has matado al Guille, tú. ¡Hostia! Has matado al Guille. ¿Qué te parece si nos vamos, tío? Pues sí, me parece perfecto. Vámonos. Y como lo has matado, lo has matado saliendo de aquí. Por lo mejor me han matado lo que lo ha matado a él. Es que el Guille no debería haber dicho me han comido. Mira, me llevo esto. No debería haberlo dicho porque no deberíamos saberlo. Pero bueno, no pasa nada. Estás de prueba. Vale. Y se puede subir por aquí, ¿eh? Ah, pues para. Vamos a programar, ¿no? Estoy debajo de la nave. Para que no me abandonéis y no perdáis dinero. Bye, bye. Es que vería que salga de la noche, Juan. Pero que ya callate, cabrón. Hostia, ¿cómo suena eso, Juan Alberto? Mierda. Juan Alberto, viene por nosotros. ¡No corras, hijo de puta! ¡No hables! ¡No hables que no nos escuchas! ¡No hables, ¿vale? Hostia, qué puto... Y yo, pero ¿no se supone que son sordos? ¿Dónde está André? ¿Guille me oye? ¿Qué? Sí, tú, tú, tú. Sí, sí. Hostia, hostia. Pero ¿dónde está? Pero ¿dónde está? El piloto se va. No me jodas, tú. Tío, pero hemos perdido información del HUD, ¿no? Yo no veo la hora... Bueno, no me acuerdo de verdad. Son ciegos, no sordos. Son ciegos. Pero no son sordos. ¡Mira cómo corre! Ya, ya, pero un momento. Hemos escuchado a otra canalla. Aquí ya no está. Eso ha sido monstruo, ¿no? Ah, qué pena, tío. Casi, casi, casi. Que están comiendo, mira, mira. Ahí se lo están comiendo. Sí, sí, he visto el cadáver. Vale, vale, uff. Hay que espabilar, que tenemos dos días. Eso que sabemos de ellos, tío, cómo funciona. O sea, tú eres consciente del puñetero... Son ciegos, Andrés. Son ciegos. Son ciegos. Pero claro, no es solo no hablar. Si te mueves, te escuchas moverte, ¿no? Claro, son ciegos. Entonces seguían por el sonido. Así que si tú te agachas y estás callado, no te deberían ver. Cuahaos Company. Ya voy. ¿Cuahaos Company? Sí, no te he enterado. Es la secuela. ¿Qué es Cuahaos Company? ¿Dónde lo has leído? Es una nueva marca de yogures, tío. ¿Qué dices? ¿Dónde ponía Cuahaos Company? Que lo leí en tu chat, monstruo. Ah, en mi chat, coño, cabrón. Yo creí que había escuchado a un tío decir Cuahaos Company. Toma culo. Oye, yo lo he hecho a la vez. No, no, no. No lo hemos ganado, tío. Bravo. Bravo, un aplauso. Vale, Andrés, ¿estamos listos? Señores, dos días, 130 euros. Vamos mal, ¿eh? Compra agua, quita aquí. Es fácil. No tenemos nada de dinero. Ni linterna. Vale, pues este room va a ser de entrar, pillar lo que podamos y salir. Vale, eso es. Rusheo, rusheo. Vamos. No, uno, uno, uno. No, pero pilla la otra luna que es más fácil. Es broma, bro. Pero es que también hay menos cosas. ¿Habéis visto que no había casi nada? Mira, nivel de peligro sale. Antes no salía eso, ¿no? Coño, ¿os sabéis el camino? Sí. No sé. Yo sigo al guille, que este tío tiene una orientación. Ojo de puta, ¿cómo sabe? Yo, yo recto el cabrón. Estás jugado fuera de cámara, ¿eh? Y vosotros dos. ¿Esto no se rompía? Y vosotros dos. Si pasamos los tres, sí. Hay que ir de uno en uno. Para que no se rompa, ¿vale? Andrés, no me hagas la... Es que te conozco, por favor. Vale, ahí tú primero. El traque atrás, el traque atrás, el traque atrás. Aquí estamos. El traque atrás a la celebración, me canso. Vamos. Me encanta a ti. La tensión que da, que te mantén callado. Joder, no se ve un cipote, tú. Qué locura. Juan, radar con el clic derecho. Ya, ya, ya. Estoy spameándolo, tú. Eh, la batería, la batería está aquí, ¿eh? Pillara, que son 80 pavos. ¿Que son 80 pavos? ¿Que son 80 pavos? Pero esto lo que pasa es que si lo sacamos... Esto pasaba algo, ¿no? Que venía el... ¿Qué pasaba? En serio. Que viene lo monstruo. Esto es para hacer de última, porque si lo pillabas, explotabas esto y te tenías que ir corriendo. ¿Te acuerdas? Ah, ah, se corrió. Tú sí, nene. Tú sí, nene. Me he rayado. Spamea, spamea escáner, ¿eh? Que son 80 pavos. El puto C. Tangana. Aquí tenéis una tuerca, ¿eh? O sea, un engranaje, perdón. Aquí tenéis una tuerca, ¿eh? Vale. ¿Qué? ¿Voy a hacer qué? El SWAT. Oh. Mira, aquí tengo una llave. ¿Grande? Nada. Pero, Guille, ¿eso es un bicho o es Andrés? Es que, claro, ya no lo sé. ¿Tú estás escuchando, Andrés? Hostia, no soy un bicho, no soy un bicho. Eso es lo que diría que me ha dicho. Vale, vale, ahí está. Por favor, tenemos que confirmar que no somos bichos. Vale. Vale, yo sé cuál es la clave para confirmarlo. Pero no os lo diré. Pero, Guille, ¿qué hacemos? ¿Nos llevamos esa mierda o qué? Sí, sácate el reactor nuclear. Pero que si me saco el reactor, estamos muertos, tío. No, 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 al revés. Lo sacamos, nos lo llevamos y ganamos pastón. Venga, tres, dos, uno, fuera. O no. Vaya puta liada. Corre, corre. Han subido los niveles de radiación. Es decir, se han liberado los monstruos. Vale, pues, Guille, llévatelo a la nave ya. Sí, me voy. Y tráete... Mierda. Guille, ¿te puedes traer esa...? No, porque no hemos cobrado. Nada, nada, llévatelo, llévatelo. Venga. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. El juego está bajillo. ¿En serio? Yo lo veo en el OBS alto. Está alto, ¿eh? ¿Andrés está muerto? Llevo sin escuchar a Andrés. Oh, el putísimo Tussilini, tú. Me lo llevo del Tiriquitraun, traun, traun, ¿eh? Me llevo el... Vale, la nave es recto, ¿no? O sea, era por aquí y hacia allí un poco en diagonal, creo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Llénate un poquito el inventario, pero no puedo llevar... Esto, al ser tan grande, solo puedo llevar esto. ¿No? Pues estoy empanado. Aquí está la nave. Guille, soy yo. Te oigo, te oigo. Traigo esto. 80 pavos, tú, el coil este. Que son 80 pavos. Traigo una tuerca grande. Entra para acá. VKT, aquí. Vale. A ver, Andrés. Ah, no, espera. Volvemos. Espera, ¿y el Andrés? ¿Para dónde? Pues dentro. Vamos, vamos a... Vamos para adentro, Guille. Sí, mira dónde está ahí jugando. El Andrés sigue explorando. Sí, sí, está. Tiene algo en la mano. Vamos, vamos. Pues venga. ¿Cómo era? Que no me acuerdo. Recto, ¿no? Está aquí. Mira. Juan, hay que escanear, ¿vale? Para ir identificando los vistas. Langostas errantes. Ir pidiendo debilidades. Me da miedo, tío, que entremos y al salir haya monstruos grandes que nos persigan. Eh, Guille, te has perdido, ¿eh? Ahí sí. Es que salió muy disparado. Espérate, Guille, ¿sabes lo que nos dicen? Esto yo no lo sabía. ¿Qué? Las avispas estas son peligrosas, pero te puedes llevar el... Mira, ahí está la entrada. Te puedes llevar el panal de abejas que vale tela de pasta, por lo visto. ¿A dónde? ¿A dónde está eso? ¿A dónde? Ahí, langostas. Ah, no, pero estas no son las avispas, ¿no? No, no son las electro... Vale. Pues si vemos avispas, nos podemos llevar el panal. ¿El panal para cuando te hace la caca? Espérate, tira para adelante, por favor. No vayas por aquí todavía. O sí, esto no se rompe. Creo que no se rompe. Tira, tira, tira. Señores, backseatis, no, por favor. Me cago en vuestros putos muertos en filas indias. Hostia, puta. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. ¿Eres tú? ¿Andrea, eres tú? Sí, soy yo, soy yo. Vale, estás vivo. Bien. El tiki, tiki. Como que yo tengo... He visto varias cosas, pero no sé dónde está la... ¡Ah! Salida, coño. Aquí, aquí, hola. Guíate por mi voz, hola. Sí. Hola, hola, aquí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Aquí, aquí. Vale. Cuidado. Andrés, detrás. Corre. Corre. ¿Y cómo salto? ¿Dónde está eso, tiki? No sé, porque no veo ni el palo. No veo nada, tú. Lo tienes justo en la... ¡A ver! ¡No! Vale, vamos a ver aquí, tiki. No me lo puedo creer. No, no, no. Espérate, Guille, espérate. Vamos a intentar... Juan, que no somos capaces de hacer nada, tío. Que sí, coño, que sí, que sí. Que ni tú tienes folla ni yo huevo. Escúchame, ¿podremos bajar a por el cadáver de Andrés ni de coña, no? Imposible. Es que ¿por qué coño salta si no se ve nada, tío? Además, si le das al radar, tío, se ve que tiene que avanzar y te voy a dar. Joder, yo qué sé. Pero, ¿dónde está el palo? ¿Tú lo ves? No, no, el de la pala tiene que quedarse, eh. La verdad es que... André, Guille, acabo de escuchar a André. Qué puto susto, tú. ¿Cómo? Sí, he escuchado a André diciendo, el de la pala tiene que quedarse. Y una... Oye. Me piro, eh. Me cago, eh. Guille, a ver si podemos pillar la última... ¿La última qué? Y yo me piro. Bye, bye. ¿Guille? Hijo de puta, ¿se ha ido, tío? Señores, ¿la avaricia rompe el saco? Es probable, eh. Es muy probable, tío. Que la avaricia rompa el saco, la verdad. Sí, lo rompe, me voy. Me voy, que en verdad creo que tenemos dinero, eh. ¡Ay! ¡Gilipollas de mierda eres! ¡Sus normal! ¡Caún tu puta madre, tú! Vaya puto macho. Lo tomo a booty. Me mola eso. El puto grito que has dado, tío. Hermano, encima no sé por qué, me da todo el coraje, pero me pica tela la garganta hoy por la puta cara. Llego al grito y me acabo de rascar toda la... ¿Esto qué es? ¿El André está muerto? Sí, sí, sí. Hermano, se ha caído por el boquete. Ah, coño, es verdad. ¡Eh! ¡Guille, mira! Sí. Trastre vísculas. Ahí está, ahí está. Cuidao, cuidado. Cógelo, cógelo, que viene, que viene, que viene. ¡Lo pillo yo, lo pillo yo! Me pican, hijo de puta. ¡Guille, cabrón! Salud, salgamos, salgamos. ¡Hostia! ¿What? ¡Me muero! No me lo puedo creer. El Tuxilini. Me he morido. No me lo puedo creer, el Tuxilini, sí. ¡Hostia, el Tuxilini! ¡Ah, que tú también estás muerto! Yo pensaba que te habían como incapacitado, pero no que te habían matado. ¡Fuck! Hermano, solo tenemos un día, eh. En un día se hace, eh. Pero escuchadme, los panales... Los panales... Yo pillaría el mapita... Sencillo, tío. Conseguimos los 130 pavos y pasamos de día. Y ahí ya vamos a otro de estos. Pero es que ahora estamos jodidos, eh. Es que eso se puede pillar si dos se llevan las avispas y el otro se lleva el panal. ¿No? ¿Eh? Sí, seguramente sí. Es que las abejas van a por el que tiene el panal. Si tú tienes el panal mal puesto, ya se caja. Por la gana. Ahí, amor. No, no. Follow the kirby, 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 follow the kirby, follow the kirby, follow it. Oh, oh. Esto es sin líneas. Bueno. Y yo, pero no hemos comprado nada. Ah, que no tenemos dinero. Y yo, así no se puede, eh. ¿Cuánto vale el panal? Cuando la primera sale mal... Nivel de peligro... Vale, vale. Una abeja. Una de estos de abejas. Somos los tres. Mira, 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 mira. Cuidado. Mira. Guille, ya, píllalo. Pillo. No, 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 no. Que se han perdido, han perdido a André. André, ven, ven. André, no corras tanto. Vale, me las llevo. Te las llevas y lo pillamos, eh. Hermano, los pichos estos están muy agresivos. Ahora, eh. ¡Ah! Tardáis mucho, eh. Ya, ya, ya. Espérate. Guille, ¿dónde estás, hijo de puta? Pero que los pollos estos están tumbados aquí pegándome el carrerón. ¡El Tussilini! Vale, vale, no viene, no viene, no viene. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡99! Esto es una pasta, eh. ¡Pillamos una chorrada más! Escúchame, Guille, pillamos otra y hemos... Oye, Andrés. No puedo correr tanto. Me muero, tío, no puedo correr. No, no, no te mueres. No poco. No poco. No poco. Andrés, no te mueres. ¡Ah! ¡No! ¡Tussil! ¡A mí, ¿por qué? ¡Ah! Está todo el mundo muerto. Dude, I can't believe that. No sabe que Andrés está vivo. Es verdad... ¡No! ¡Oigo voces! ¡Sí! Estoy ya para la puerta. ¡Vente, vente! Vamos, la voy a liar. Creo que... Espera, estoy aquí arriba. Los panales para el final. No, no, no. Creo que me... Me he sacrificado, está bien. Tenemos 100 pavos ya. ¿El Juan se ha muerto? Sí, el Juan se ha muerto. Sí. ¡Joder! Hemos guardado el panal, sí. Vamos a coger cuatro cosas y nos vamos. Pero pilla mi carácter, ¿no? ¿Cuánto cuesta el panal? 99. Ah, de puta madre, coño. Pues sí que merece la pena. Si pillas el panal al final y cuando lo llevas a la nave ya tienes todo lo que hayas pillado más lo otro, ¿no? Entonces te lo llevas todo, te llevas el panal y a tomar por culo. Y te pillas 100 más de extra por la puta cara. Mira, ahí está. Me he quitado. O sea, me acabo de coger un journal, tío. Por la cara. Lo he visto, tío. Como un diario, ¿no? ¿Es algo? Sí, 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 sí. Vamos a ver. Las abejas nos perseguían, ¿eh? Hasta ahí atrás. No sé si va a ver eso. Ah, pues no, no me he fijado. Mira, mira, mira. Pero las abejas siguen el panal y ahora están ahí en la nave. Vale, perfecto. Vamos a pillar algo. Mierda, pues no se lo puedo decir. Sí, algo rápido hecha. No me jodas que las avispas están dentro de la puta nave campeando. Hostia, una torreta, tú. ¿Da toda la vuelta? No. Verás. Me puedes desmontar, ¿vale? Verás. Guille, la torreta no se puede desmontar ni nada, ¿no? Guille, hombre. Vamos a tomar bomba. Hostia, el Guille se está hincha. Ay, ¿qué pasa? El Guille se hincha, ¿eh? Dios, me he... El Guille se hincha, ¿eh? Ay, qué susto. Ya está, con lo que tiene Guille, nos vamos. ¿Guille? ¿Qué ha pasado? No hubo datos de criatura. Con lo que tiene Guille, nos vamos. Guille, tengo mil cosas. Estaba escuchando a ti allí detrás, tío. Sabía que no eras tú porque te estaba preguntando. Hostia, tú, pues vámonos ya, vámonos ya, Andrés. Tenemos cosas. Vale, vale, Lucho. Vámonos, vámonos ya. Vale, 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 vale. Vamos, ¿eh? Necesito que me ayudes con el peso. Pilla esto. Vale. Tengo que soltar primero esto. Pero cuántas cosas lleva el Guille encima, hermano, que parece un Walmart. Sí, no puedo cenar. Y si vienen las abejas es que nos matan, ¿eh? Si vienen las abejas, suelta la tuerca. Se viene la liada, ¿te imaginas? No creo. No, pero no debería venir si no nos acercamos, ¿no? Creo que le hemos pillado el agro, o sea, le hemos forzado el agro. Como no tienen base, ¿sabes? Están por ahí pululando. Ah, ya, claro. No, 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 no vienen, no vienen. ¿Y André, no lo sueltes eso? Vale, por ahí no se puede pasar, sí. Claro, y por el otro lado, pero no suelta el tornillo, cabrón. Yo me he riego aquí, sí, se van moviendo ellos. No sé si se muevan el librerío. Hostia puta, tío. Hostia, qué agresiva, loco. Guau, vale, vale, vale. Hostia puta, tú. Sí, sí, sí. Y hay un perro aquí. Que corre y se pide. Que corre y se pide. A ver si puede. Quería hablar de sacarle. Eso hay que hacerlo en el último momento, ¿no? Sí, es verdad. Lo del panal es para el final, André. Cuando llega ya la nave, ¿quieres pillar 100 pavos extra? Pues te he pillado un panal. Mira, ahí está mi cadáver, ojalá lo vea. Creo que lo ha visto. No, no lo ha visto. Lo que pasa es que no se la querrá jugar. Bien, 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 bien. Pilla mi cadáver, pilla mi cadáver. No, cierra la puerta. ¿Qué p... ¿Y yo tuyo? ¿Es alguien ya robótico? Un poco, creo que sí. ¡Ah! Espérate, ¿tienes suficientes o algo que sí? A ver, panal es 99, la botella... Me he pirao. Espera, no me he pirao. Ah, sí, sí me he pirao. No me he pirao. ¿Qué coño he hecho? Está todo el mundo muerto, ¿no? Ahora. ¿No escuchas ya? No, todavía no. Vale. Vale. Este mapa está bien. ¿Pone el relectado 79? No creo, ¿no? 134 veo yo aquí. ¿Cuánto tenemos? 134, ¿no? Vale, bueno, señores, bien, ¿no? Hostia, bien, bien. Hemos llegado a la cuota. Bien, bien, señor. Un aplauso. Te la ha sacado, Guille, ¿eh? Te la ha sacado. Bravo, bravo. Muchas gracias. Hermano, Andrés, ¿tú sabes el susto que me ha dado que te he escuchado decir? No, me lo puedo creer. Y veo el puto dinosaurio ese ahí. Ya, tío. También lo he visto yo, ¿eh? Vale. Digo, ¿qué hago? Sí, hemos dicho, Guille, que lo de coger el pana está bien, pero eso es para el final. Cuando ya nos vayamos ahí. Vale, vamos a cobrar. ¿Cómo era para cobrar, tío? Moons. Y... ¿Y dónde? ¿Cómo era para ir? Ah, me dicen, Juan, que la puntuación no es lo mismo que el dinero recolectado. Lo que te sale al final es la puntuación, no el dinero. Ah, vale. ¿Cómo era para ir a cobrar, tío? A llevar lo que hemos pillado. Store, Bestiary, Storage, Odel. View Monitor. En Moons. Creo que se ve en Moons, ¿no? El escrito de Moons. Company. Hay que escribir company. Vale, ahí está. Estamos yendo. Vale, vale. Me voy a pillar una cervecita, ahora venga. ¿Cuántas son? ¿Cuántas van? No, va, va. Teque. Teque, teque, teque. Teque, teque. Teque, teque, teque. Pero dale a esto, ¿no? ¿Cojones? Ahí está. ¡Cojones! ¡Perfecto! ¿Bof? Ah, ya hemos llegado. Vale. Pilla, pilla mierda. Sí, pillo mierda. Pilla mierda, pillo esto. ¿Lo tenemos todo? ¿Hay algo en el arma? Ah, espera. No. Tú ansioso. Guillo, el panal. Ese está guapo, ¿eh? Sí, y hace todo el ruido del... Vamos. Aparta. Guillo, nos hemos liberado de la muerte de puto milagro, ¿eh? Ya. Piss. Aquí. Ah, el Andrés tiene cosas. Espera, espera. Aquí. Aquí hay, no. Ya está. Aquí ya hay 174, Guille. O sea, esto ya es... ¿O no? Ah, es verdad. Que él se ha muerto, claro. Lo que tenía esa perda. Dale. Para, para. Vale. Vale. No nos matan, ¿no? ¡Olé! Vámonos. Venga, en este segundo día, Guille, tenemos que ser ultra mega greedy, hincharnos a pillar e intentad ir a las lunas difíciles. Venga. Vamos a hacer, tío, bien. En la primera, en la primera rusheada. Y en la segunda, ya vamos a experimentar. Bravo. Vale. A ver si... Andrés, ¿estás? Estoy, tío, buscando fuselini. Vamos. Estoy, tío, buscando fuselini. Vale, Andrés, hemos llegado a la cuota. Importante, nos ha sobrado dinero. Pillamos linterna, walkie-talkie y ahora vamos a ser ultra greedy. Nos vamos a meter en 1200 pavos y vamos a ir a la luna más difíciles. Dale. ¡Pum! Venga, ¿cuál elijo más ilusión? Eh... Elijo una luna de segundo nivel. En el medio que esté despejada. Tenemos tres que pone experimentation. ¿Qué queréis? La cama más. Surans, wow. Luego, offense y march. Luego, rem, dine y titán. Esas son las complicadas. Guille, de las tres centrales, la que no tenga ningún estado alterado. Centrales hay dos, no tres. Aquí está bien. Hay una que pone offense. Pues offense. Vamos a ir a offense. Dale. Venga. Más. Confirmar o denegar. El costo de la ruta hacia 21 offense es cero. El clima es la... Mil weather. Por favor, escriba... Confirmar. No se puede dirigir la nave en este momento. Debo estar en órbita alrededor de una luna para dirigir el piloto automático. Use la palanca principal. Bueno, señores, no entiendo de la manera. Iniciar la nave. Ahí está. Ahora. Ahora puedes. Moons. Offense. Confirmar. No se puede dirigir. No se puede dirigir la nave en este momento. Debe estar en órbita. Espera, espera, que estamos saliendo. Espera. Ahora sí. Hostia, me he rayado. Hace... Un momento. ¿Hemos salido a la... A órbita con la puerta abierta? ¿Somos gilipollos? Hostia, vaya puto culo, tú. Qué locura. Mama. Nueva cuota, 268. 268, vaya. ¿Cuánto dinero tenemos? Cero. Eso es lo que llevamos recolectado, pero el dinero lo pone... No, el sobrante. 174. Uuuh, hay dinerito, ¿eh? Hay dinerito. Yo pillaría dos walkie y tres linternas. A ver, que está... Primero, que está de rebaja. Hay que aprovechar la rebaja. Es verdad. De rebaja está de la shovel. Con la ropita de Kirby, ¿sabes? Que da toda la boca salida. ¿Pillamos un par de shovel? Un par de shovels. ¿Va a pegar? ¿Un shovelito? Venga, dale. Shovel pillado yo, venga. Dos shovels, tres linternas. Tres linternas de las potentes, además, ¿eh? No, tanto no, tanto no. O no. O sí. Sí, sí, que eso está guay. Sí. Y dos walkie. Pero, Illo, la intención ahora, en estos tres días, es hinchar una pasta. Exactamente y sin morir. No sé, Illo, ¿no se podrá comprar como blindaje o algo? No sé. Quizá no, ¿no? Ok. Eh, mírala, Illo, ¿sabes que hay un mod para meter una escopeta? Puedes meter una escopeta, cartucho. O sea, claro, yo digo, Illo, eso es verdad todo mierda, ¿sabes? Sí, la gracia de eso es no poder hacer nada, ¿no? Vale, y queremos un toce de eso. Pillamos un par de también de walkie talkie para uno que se quede dentro. No es un mod. Ah, que la escopeta no es un mod. Ah, que no. Me cago en mi puta madre, es que no puedo hablar con esta distracción. Romantic table. Dios, se puede comprar una tele, una mesa, un pijama. ¿Qué cojones? Venía al puto culo, nena. Oh, God. Yes. Esto es para ti, papi. Es de un enemigo. Esto es post-10, me gustan mis nalgas. ¿Qué dice? ¿Qué, qué? Eh, un momento. ¿Qué iba yo a decir? Que si queremos walkie, tío. Para uno que se quede... Que si queremos walkie, tío. Pilla dos, tío. Que va al 80 pavos. Hostia, un minion. Vale, pongo walkie también. Y yo he comprado de todo, ¿eh? Que no se nos vaya la mierda esa. Venga. ¿Cómo llegamos al destino? Offense. ¿Has escrito la luna? No. Perdón. Yo la he escrito antes. Offense, pero aquí no hemos estado ya. Solo te pido la luna. Ahora mismo. Hoy no. El otro día sí. Ya está, ¿eh? Y yo una pregunta. Lo de la derecha que pone hold. ¿Lo veis? Está el inventario de abajo. Y a la derecha pone hold. ¿Eso para qué coño? Para el walkie creo, ¿no? Sí. Sí. No sé. Vamos por la cara. Creo que ahí te indica lo que tienes en la mano. Yo si le doy al alt... Me selecciona eso. ¿Sabes lo que te digo? Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Ah, eso es para ir andando. Le das al alt, hablas por el walkie y lo sueltas, ¿no? Señores, que viene la nave a entregar cosas. Vale, pero para aquí ya no vayas solo. Es del mod. Vale. ¿Dónde? ¿Qué coño? ¿Estoy haciendo twerk? Sí. André, ¿por qué te quedas aquí? Vamos, ¿no? ¿Qué haces? Ah, que ya hemos abajo. Ah, sí. Ya hemos abajo. Ya hemos abajo, efectivamente, tío. Parece que te has creído. Y yo, ¿la compra? ¿La compras? ¿Dónde? ¿La compra? Coño, el Tussilini. Cuidado. Oh, escucha, Guille. Oye, oye, oye. Vale. Falta mi walkie, ¿eh? Escucha, Guille. Ya me está aquí el aspirador. Te abrí las cuchillos. Navajas, figueras, anchas, machetes. Tenéis todos... Toma, Guille. Toma, Guille. Ah, este es el Juan. Yo tengo el walkie aquí. Vale. Yo tengo... Hola, hola. Probando con el alt. Probando. ¿Alguien me oye? Yo te escucho, me escucha. Hola, hola, hola. ¿André, habla? Ah, vale. A ver. Enciéndelo. Dale a la Q. A la Q. Ah, vale. ¿Y ahora? Ah, ya. Sí, hola, hola. ¿Me escuchas? Te oigo. Mira, suelta el alt. Pero si lo suelta no te escucho. A ver, Juan, háblame, que no te escucho. Hola, hola, hola. Probando, me tienes que escuchar. Hola. Ah, perdón. No, te estoy escuchando de... Así, así, perdona. Ahora, ahora, probando, probando. Ahora sí, sí, de puta madre. Vale, puta madre, pues vámonos. Vale. No hay más walkie-talkie, no nos hemos dejado nada, ¿no? Eh, yo llevo linterna y walkie-talkie. Ah, fío. Yo linterna y pala. Andrés lleva tres cosas, ¿vale? Sí. Me como una barba. Es marrón, es marrón. Vámonos. Y yo la linterna potente es la polla, ¿eh? El Feselini Operation. Con la X hablas. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas, Andrés? Ah, sí, es verdad. Te escucho y es verdad, mira. Todo fácil. Hostia, todo útil. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Borracho, drogadito. ¿Por dónde es, tú? ¿Por aquí? Eh, no sé, tío, me perdí. Vamos a aprovechar, ¿eh? Es por aquí. Vamos a aprovechar. Ah, claro, que esta no es la misma de antes. Cuidado aquí en el páramo desértico este. Me creía que era la misma de antes. Esta no es, claro. Eh, ¿y yo no es aquí? No, esta era la mirallista. Ah, no está la nave, perdón. Esta es la que había mirallista, Juan. La que había que girar dos veces a la izquierda. Mira, esta es la que había mirallista. A ver, me sale allí. Si le das clic derecho, te sale allí. Lo que pasa es que no sé cómo se llega. ¿Dónde me sale a mí aquí el que es? ¿Cómo? Con el clic derecho. Ah, va a ser para el otro lado, Juan. A mí no me sale nada, eh. No, si le das clic derecho, hacia allá. Mira, hacia allá. Mira para la pared. Hacia allá. ¿Pero qué hacéis? ¿Dónde está aquí, eh? ¿Qué hacéis? ¿Aquí, detrás? Coño, pero ¿dónde, coño, eh? ¿Pero no me vais siguiendo? No. Aquí, aquí, seguidme. No, pues, por Dios. ¿En serio no os acordáis de nada? No. No sé cómo he llegado. Y ahora, derecha, izquierda. Izquierda. Ah, coño, gordo. Vale, vamos. Oye, es verdad que se hace de noche, que somos gilipollas. Tío, Juan. Sí, solo nos queda mediodía, eh. 12pm, hora de levantarse. Venga. Voy derecha, cambio. Voy izquierda, torreta. Cuidado. Ya. Vale. ¿La matas más o qué? Tengo pez, pez de plástico, estoy vivo. Batería, batería aquí. Batería aquí, batería aquí. ¿La pillo? ¿Pillo la batería, sí o no? Píllala, píllala. Píllala, píllala, claro. ¿Tú estás venido por aquí? Andrés, ¿tú crees que la palación iría contra eso? Vale. Ah, le hice batería de esta. Claro. ¿Eso era para asustar? No, 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 esto no lo pillemos. Esto es lo último que hay que pillar. Esto no lo pillemos. Y yo, has visto el vídeo. Pero que van los 80 mamos. Claro, era eso a lo que yo me refería. Pero que van los 80 mamos. Has visto el vídeo que está un tío con los niños. Le dice, mira, los reyes magos sus han traído carbón. Señores, señores, atentos, atentos, por favor. ¡Me cago, son muertos! ¡Lavito! Señores. ¡Corred! ¡Me cago, su puta madre! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Marito? ¿En la Rambla? Una tarde encima de la Rambla. Niño, yo creo que podemos rushear, eh. Hostia, que salga. Sí, escucha, para un momento. Para un momento. Me lo he rusheado y al final estaba explorando una escala y he empezado a escuchar pasos rollo... Corriendo a tope y me he cagado y he venido. Solo puedo comentarlo. ¿Oca? ¿Qué es? ¿Botellas? Bien. ¿Botellas? Dejo aquí lo que he pillado, ¿vale? Vale. ¿Entonces se viene y cambió? ¿Eso qué es? ¿Un ordenador? Una pedazo de tuerca, tú. ¿Y yo un ordenador aquí? Ah, no, coño, una... ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escalea, se ha quedado quieto, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es? Vaya pedazo de boca. ¿Se ha pijado? ¿Se ha pijado? Hostia puta, me cago, ¿eh? ¡Detrás! Nada, broma. Y hoy el tonto polla este, tío. Está un tumuerto, no, tonto. Oiga. Escalea, escalea. Estoy torando. Estoy cayendo. Y yo no hay nada, ¿eh? Puerta abierta. Puerta abierta. Una mina, una mina. Una mina, una mina, una mina. ¿Dónde? Oigo pasos. Me puto, me puto, me puto, me puto, me puto cago, me puto meo, me tiro un peo. ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Me limpio el culo con los cinco de... ¿Qué es eso? ¿Eso es un tío? ¿Qué coño es eso de ahí al fondo? Vámonos, vámonos ya, vámonos ya. ¡No! Ese que hay que estarse mirando. Pero no mucho, que no atacas. Pero es que hay otro detrás, ¿eh? ¡Corre! Se va un poco viendo, ¿eh? Yo no sé si se puede liberar, Pedrillo. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Por favor, guiadme, guiadme. Un momento, para que no vaya ahí. Me traeis que guiar que voy de espalda, ¿eh? Hola, hola. A tu izquierda ahora, a tu izquierda ahora. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y ahora a tu derecha. ¿Y ahora para atrás? Sigue para atrás, para a tu izquierda. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Hostia puta, tranquilo! A tu izquierda ahora, a tu izquierda ahora. ¿Y ahora? ¡Sal, sal! Hola, ¿Andrés se ha salvado? Puta, no lo sé. ¿Nos atrevemos? Para relajar un poco. Ay, para bajar tensión. Para estirar un poquillo las piernas. ¿Habrá muerto? ¿Qué hacemos, tío? Vamos a probar, voy a probar, Juan. Cuenta hasta 20. Si no salgo, te piras. Si no salgo, intento… Vale. Te dejo esto, porque no los voy a matar. No sé si dejar la linterna, que creo que no me hace falta. Vaya vendida, es verdad. ¿Escucháis? Eh, Andrés, ¿estás vivo? No. Claro que estoy vivo, pero estoy con los dos bichos estos. Necesito que alguien me venga, porque es que no sé… No puedo andar de espalda, tío. ¿No está Guille contigo? Andrés, ¿me oye? Sí, un momento, que estoy con Guille, Juan. Es que Guille no se llega a la puerta, tío. Hay un puto perro. Yo te veo tu luz y estoy a la izquierda de tu luz. Hay un Jackie puto perro ahí abajo, eh. ¿Entramos o qué? Con dos cojones. Va a matar. Y si le ataco al bicho, ¿qué pasa? Pero ¿dónde está? Juan, qué puto susto. No voy a poder mirarlo. ¿Podéis mirar a vosotros al de la derecha, tío? Qué puto madre. Sí, lo miramos nosotros. Lo miramos a vosotros. Está mirado, está mirado, está mirado. Abro, eh, Juan. Venga, eh. Una… Abre, a ver. Abro, Andrés. Abro y nos vamos. Nos vamos ya, nos vamos. ¡Fuera! Coño, me cago en Z y me me meo. El Andrés ha muerto 100%. No la va a la E, ¿no? Andrés, ¿me oye? Sí, pero es que corréis demasiados momentos. Si lo miras, no te mueven, tío. Pero cabrón, es justo tu espalda. Gira rápido y sal. Es que como voy de espaldas, Juan Alberto, no sé lo que tengo detrás. No sé si tengo… Entro. Juan, mira lo que tenemos. Andrés, date la puta vuelta, tío. No puedes, me la van a matar. Andrés, te da tiempo. Date la puta vuelta. ¿Pero que está la puerta aquí? Sí, a tu puta espalda. Juan, Juan, mira lo que hay aquí abajo. Sí, sí, la tienes detrás. Me han dejado crítico. Señores, señores, mira lo que hay aquí abajo. Ya, 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 sí, lo veo. ¿Dónde está? Lo veis muy lógico, pero que yo no veo las puertas. Estoy tomando por culo, vaya locura, tú. Yo llevo las botellas, ¿me podéis cubrir? ¿Y cómo te cubrimos con el perro este, tú? Ah, vale, escúchame, este es ciego. Hostia puta, pero ¿cuántos vienen? ¿Qué tal haces? Vale, vamos a hacer una cosa. Me los voy a tanquear. Ustedes salvarse, tomar mi linterna. No, 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 qué coño, no te vas a tanquear tú. Toma, toma, me los mato, me los llevo. Coge mi linterna, rápido. Me los voy a llevar hacia allá, a la izquierda, ¿vale? Hacia la izquierda del top. Guille, no te lo vayas, corres más que tú, vas a morir. No, no, pero los voy a esquivar, mira. Una pregunta, ¿alguien sabe llegar a la nave desde aquí, alguno de los dos? No. Creo que no. Vale, pues entonces yo tengo que ir a la nave. ¿Qué? ¿Quién me ha dicho tu silini, tío? Tu silini. La puta, hay que irse. Hay que irse. Hay que irse, suelta eso, Andrés, suelta eso. Hay que irse, hay que sobrevivir, es más importante. ¿No lleváis nada? ¿No lleváis nada? Venga, vámonos. A la derecha, señores, a la derecha y bordeamos. Una, dos y tres, ya. Espera. Lo cojo y salto, ¿eh? Una, dos y tres. Pero, cabrones, salta, hijos de puta. Que sí, una, dos y ya. Venga. A la derecha, Juanito, que estás más perdido. Y yo... Guille... Joder, colega. Guille, no hagas eso. Eso no vale. Que me enfado, ¿no? ¿Dónde coño es, tío? Si me tengo que perder, déjame perderme, Guille. No hagas meta gaming, cabrón. Vale, perdón. Es que no tengo buen perder, tío. Vale, los perros se han quedado pillados. Yo estoy a salvo. Joder. 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 ¿Dónde coño está la puta nave, hermano? Es que no se ve nada, ¿eh? Nos quedamos fallados y tal. ¿Sabes, Juan? ¿Qué? Poco se habla de la última juja que me habéis hecho. Que me habéis dicho, ya, salto y me han comido entre los tres. A mí igual, a mí igual. Guille, me ha pasado exactamente lo mismo. Pero yo he saltado, de verdad. Hostia, pues no ve lo que hemos perdido, ¿eh? Qué basto. No, tanto no. No pasa nada. Este es el primer día. O sea, tenemos todavía para recuperar. Dos días restantes. Ahí está. No pasa nada. Sí, pero hemos perdido tres linteras de las buenas, dos walkie-talkie y dos palas. Hemos perdido 174 euros de esto. Vale, pues todo es 7. O 150. No nos queda todo. Es para nada. Y encima tenemos una multa. O sea, tenemos 27 pavos. ¿Cuánto dinero tenemos? 18. No va para nada, ¿no? Vale. Voy a comprar una linterna, ¿vale? Me voy a poner el traje estándar. Venga. Venga. ¿A qué luna vamos? A una facilita. Me hago más pipi que pipi lastro. Me he pillado una cerveza. Le he y luna y aterriza. Venga, vamos. Vale, Andrés. Una luna sencillita que son las primeras, ¿no? Sí, las primeras. Pone Stormy Stormy o Eclipse. Pues... Eclipse que era, que salía más bicho, ¿no? Stormy entonces. No lo sé, tío. Experimentation, la primera, tío. Es que es suavecito. Suavecito. Pa' pillar algo de dinero y luego ya en la siguiente ronda ya forrarnos, ¿sabes? Venga. Ah, bueno. Es que no podemos tener dinero hasta que entreguemos, claro. Buah, pa' vaya putada, tío. Y esto es aterrizar nave. Esto es pa' llegar, ¿no? Finalmente se llama. Según las papás. Se ha sido la... Llego, eso, tío. Yo estaba escuchándoos hablar dentro, diciendo tontería y tal, ¿sabes? El bicho ese que nos copia. ¿Habes dicho, Andrés? Que cuando estábamos los tres ahí pensando a ver qué hacíamos con los... ¿Escucha ahora? Sí, ahora sí. Ah, que cuando estábamos los tres ahí esperando a ver qué hacíamos con los bichos ciegos, sonaba de dentro alguien copiándonos la voz, ¿sabes? Te escuchaba a ti de repente, a los guas, ¿sabes? Qué puto cae. Pero es verdad, está guay. Sí, sí. Está guapo. Vale, vale, está fácil. Me entra Juan bien y tal. Ah, vale, vale. Gracias a mí. Ah, es verdad. Esto te podía caer un rayo encima, cuidado. Eh, eh, eh. Ah, coño, un pájaro. Qué susto. Pensaba que era un tío corriendo. Allá, ¿no? Vale. Sí. Bueno, como siempre, vaya. Ya está aquí el apilador. Se apilan cuchillos, navaja, ligera, panza, manches. Todos los tipos de esquinas de cocina, más unas de piante. Ya está aquí el apilador. Me estoy escuchando. ¿Yo debería beber cerveza con dos agujeros en la boca? No, que no matan, gorda. Vámonos. ¿Dónde estáis? Hijo de puta, que no me dejen solo. ¿Me han dejado solo? Claro, es que es normal. Si tardo, mejor que ellos tiren para adelante y farmeen, ¿sabes? Es lo más seguro. Vale, voy para allá. Señores, estoy dentro. ¿Me escucháis? Juan, te escucho. Te escuchamos. ¿Tenéis alguna linternilla para mí? Sí, una. No, una, solo tres. ¿Cómo? Que solo tenemos una. Vale, pues vamos a farmear todo lo que podamos aquí. Vale, vamos a rapiñar. Juan, hay una batería de batería de radiación. No, tío, eso, si lo quitamos, salen bichos más potentes. Por eso no han salido antes cinco perros. Es por la puta batería. Eso hay que quitarlo de última. ¿Pero lo hemos quitado antes? Sí. Vale, por lo último. Venga. Eso lo uno, lo quitamos y salimos corriendo. Claro, obvio. Hostia, no sabía que lo habéis quitado, tío. Ya decía yo. Por eso no han salido pechados de perros, pechados de bichos. Esa mierda se quita al fin igual que los panales. Claro, claro, obvio. Obvio. Di obvio otra vez. Al lado, obvio. Sí, obvio. One more goddamn time. Qué rasgos, señor. Yo tengo en lo alto. ¿Quién sabe yo? ¿23? Yo no. Pero, ¿qué pasa? Vale, 39. Es mío, es mío. Puta madre. Es mío, es mío. Es mío, es mío. Te lo has dicho como tu primo, tú. Es mío, es mío. Hostia, hostia, tú, tú, tú. Hermano, no veo nada. Pándole, se desactivaba esa mierda, ¿sí? Pero nada, aquí. Ya he desactivado una. Yo otra. Vamos, vale. Juan, para atrás, para atrás. Ahí donde me pide el otro lado. ¿No hay nada o soy yo? Llave. Llave. Vale. ¿Habéis visto algo cerrado en algún momento? Eje grande, eje grande aquí. Pillo. No. Uy, aquí hay cositas, ¿eh? Hostia, aquí sale a grande. Esto lo han cambiado. Hostia, puta. Cien... Y yo. Un anillo. Anillo de boda. Hostia. Y perno grande. Hostia, tenemos mucha pasta, ¿eh? Otra chapa de metal. Sí. Señora, ¿ese rayo qué es? Yo no. ¿Qué coño es eso? Yo voy cargado, ¿eh? ¿Eres tú, no, Guille? Soy yo. ¿Qué es eso, Guille? A ver, el lancer. Tío. Un tontero. Se escucha algo, ¿eh? Se escucha... Creo que es una torreta, ¿no? Shh, shh, shh. Señores, llevo tres cosas encima. Yo creo que con el dinero... Yo creo que podemos hasta pasar de día ya, ¿eh? O sea, de... Sí, sí, sí. Yo tengo cuatro cosas. Pero mira, mira, que esto es enorme, esto es enorme. André, ¿tú vas full? Yo voy vacío, totalmente. Pues, pues, pilla tú lo que falte. Vale, yo llevo cuatro cosas, tío, por favor. Yo llevo... Mira, ahí hay otro perno grande, ese me lo llevo y me voy ya para la nave, ¿vale? Uh, top. Que no sabes... Que no hay perna que me insta aquí lea. No, vean, ya estás. Me han pegado a los rea. Subo el tercer piso. No hay que los pelos de los huevos tengo rizos. En espiral de que me dan para estudiar... Cerrado, cerrado. Llave, llave, cerrado. Llave, acá. Ya, la he usado antes. La he usado antes, tío. Vale, hace falta otra llave. Eh, Guillén, nos vamos yendo tú y yo a dejar... Es que yo voy full, ¿eh? Llevo un anillo de boda. Sí, te quería encontrar la mítica salida de emergencia, tío. Vale. Pero, vale, Andrés se va para allá. Yo voy full, ¿eh? Yo me llevo el anillo. A ver si es para mí. Lo he dejado de jugar videojuego. A ver si es verdad. 22 kilos que me he muerto, tú. ¿Sabéis si...? Yo llevo 36, tú. Escuchadme el... ¿Cómo se dice? ¿La válvula esa hay que llevar en la mano? No, otra, pues yo. Ni de coña. ¿La voy yo con el anillo de boda? Hazlo tú. Pero, ¿para qué lo haces tú? Pues no sé. Vale, si hay algo, ¿no? Pero, ¿cómo lo has hecho? Parece desastre en el puerto. Es que... Eh... Y yo hay que irse, ¿eh, Guillén? ¿Vamos a ir por donde hemos venido? ¿Ya está? ¿No? Es que se me ha gastado la flashlight, por cierto. Joder. Joder, joder. Joder, nada, ¿eh? Vamos, Drey, nos estamos yendo. Vale. Ve hablando, por si te caes por algo. Andrés, intenta pillar tú algo. Es activo un interruptor, no sé para qué sirve esto. Tú tocas, total. No creo que pase nada malo. ¿Por dónde coño, eh? Guillén, una bala de estas, ¿eh? Vale, escaneala, escaneala. Está escanea, está escanea. Yo de aquí no me acuerdo, tío. Creo que aquí. Sí, por ahí. Tira, tira. Abajo ahora, ¿no? ¿Qué ha sido eso, tío? Ha sonado como Andrés, pero muy raro. Yo no he escuchado nada, ¿eh? Buah, yo no he escuchado nada, ¿eh? Ah, no, espera. ¡Ay! Tú, tío, eres gilipollas. No pongas enlace, tío. Perdón. ¿Albus? No, no. ¿Esto te suena? ¿A mí qué me va a sonar, hermano, si no veo un cipote? ¿Esto te suena? Y nada más que veo negro. Ah, veo negro y un minion. ¿Qué? Qué caro, tío. Aquí me suena. Me suena. ¡Ah, salió! Te como la polla, Guille, te lo prometo, tío. Por favor, déjame comerte la polla. Estamos fuera. Hostia puta, vaya salida espectacular que acabo de detener. That ass girl. Vámonos. Juan, rayos. Y centellas. A ver, no nos va a dar un rayo, Guille. Ya sería muy mala suerte. Guille. Guille. Deja caer tu objeto metálico ahora. Pero no me rompan los objetos, ¿no? ¿Me los rompe? Vale. Rápido. Rápido. ¿Acaba de caer en la puta nave? ¿El rayo? ¿Y el interruptor? Hostia puta, tú. ¿Guille? ¿Guille? Qué raro, ¿dónde está Guille? ¿Guille? ¿Guille? Es verdad, las cámaras, tío. ¿Guille? ¿Ha muerto Guille? ¿Qué? Oye, ¿por qué no funciona? ¿Vale? ¿Andrés? Cambiar cámara. ¿Juan? ¿Guille? ¿Qué cojones? ¿Guille dónde está? En... ¿Han muerto los dos? ¿Cuánto dinero hay aquí? 142. Bueno, está bien, ¿no? Yo me debería ir. Pero es que el guille tenía muchas cosas. ¿Qué hora es? Las 8.41. Vale, ¿me da tiempo? Vamos a intentarlo, tío. Sé que es un poco greedy, ¿eh? Sé que quizás debería irme y ya está, pero... Creo que están en la entrada. Lo que no entiendo es... ¿Están aquí? ¿Cómo ha muerto aquí? Buah, aquí hay pasta, ¿eh? Este es el cuerpo de Guille, ¿eh? Claro, por la electricidad, ¿verdad? Le ha caído un rayo y se la ha cargado. Y el andredonda ha muerto. Vale. Hay que ir poquito a poco, ¿eh? Manos llenas, perdón. Vale. Vámonos. Cuando empieza a sonar el... Lo tiro. Ya. Joder, otra vez. Me lo... Me lo hago, ¿eh? ¡Oh! Se va, se va la puta nave, se va. Me lo cae. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! ¿Te ha caído otro? No, no, no. Se ha ido la nave. ¿Ah, qué? ¿Pero no te ha avisado una hora antes? No, no. Se ha ido, no. No, no. Me ha caído un rayo, ¿no? Claro, te ha caído un rayo, te ha caído. Sí, la nave te ha avisado una hora antes, creo que es. Es más fuerte, pero se acababa de caer, ¿no? Me ha caído un rayo. Ahí está. ¿No tiene cooldown el rayo o qué? ¿Qué pasa con la naturaleza, tío? Vale, vale. Ya decía yo... Si no sería muy fácil, no es como regular. No es en plan cada 10 segundos. A lo mejor uno es 3 segundos, otro 10, otro, ¿sabes? Claro, claro. Ya. Joder, es que estábamos forraísimos, la verdad. Había una de dinero, tío. No tanto, ¿eh? No tanto. Sí, 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 sí. Que no. A ver, yo me he caído en un parkour de esto porque digo, bueno, no tengo nada en la mano, me la juego, ¿sabes? Pero vosotros llevabais dinero y faltaba todavía la válvula esa, tú. Qué pena, Juan, hermano. Ha sido de clipazo. Dice, no sé qué, que no nos va a quedar un rayo, hermano. No sé qué. Claro, a ti te ha caído en la entrada. Espérate, que no soy más. Y yo, pero justo un segundo después de que tú digas eso. Eh, Guille, no te hay rayo. No nos va a caer el rayo. Pam. Y la ha caído en el momento. Sí, sí, claro. Yo estaba muerto viéndolo y te escuchas a ti decir, no te rayes, Guille, que no te va a caer. Sí, sí, ponérselo. Mira, ¿ves? Ahí me han pasado a mí el clip. No nos va a dar el rayo. Pam. Y partió en el Guille, ¿eh? No, pero el clip tuyo, no el mío, ¿no? Sí, sí, claro, el mío. Pero que te estaba escuchando a ti. Estabais los dos juntos. Si se ha muerto a tu espalda. Hostia puta, vaya salida espectacular que acabo de tener. That ass, girl. Vámonos. Tiene CD por objeto. Juan, rayos. Rayos. Me ha matado. Yes. No nos va a dar un rayo, Guille. Ya sería muy mala suerte, tío. No nos va a dar un rayo, dice. Hostia, no te puedo creer. No se ha dado ni cuenta, tío. Sí, ha sido. Además, como que estás medio girao, ¿sabes? No, es que no me he dado cuenta. He mirado para atrás y no te he visto muerto, ¿sabes? Vale, dale, dale. Tercer día, tenemos oportunidad. Son 200 pavos. Vamos a una luna mediana. Venga. Dale. Claro, hay que ir a una mediana. ¿Mediana? Uf. Sí, porque en la tensora no pillamos nada. Claro, claro. Si queremos dinero... Se puede... Hay que poner en órbita. Venga, señores, espabilamos, eh. Vamos, eh. Y este juego está muy guapo, eh. Me gusta, tío. No es tan complicado, en realidad. Joder, ¿por qué no puedo, tío? ¿Qué ha escrito bien? ¿No murió de rayo, no? ¿Y entonces cómo ha muerto? A ver... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La cabeza ha ido. Te ha avisado antes, ¿no? Lo mató un gusano. ¿Qué es? ¿De most paranoid? ¿Una C? ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué pasa? Claro, gusano de tierra. ¡Hostia, Juan Alberto! Dicen que no ha muerto por un rayo. Está más gusano. Guille, me cago en tu puta madre. Acabas de decir que el tercer día no lo quieres jugar. Hostia. ¿Pero cuándo? Si yo solo he puesto Moons, March, confirm. Es lo único que he puesto, dos veces. Bueno, da igual. Vamos a realizar. Dale. A ver, nos va a matar. Abre, abre. Matémonos. Tiradlo primero. Claro, no. Ahora tienes que escribir company. Vale. ¿Os habéis encontrado ya con el Tuscilini? No, tío. Estaba intentando que entrase... Todavía no. Ay, eso que hemos metido el mod. Pero escúchame, vamos a... Ahí está. Mira, día 3. No, perdón, día 1 ahora. Porque este era el día 6. Acá está. Acá está. O no, este era el día 6, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, pero te ignoramos, perdón. ¿Es el día 6 o no? Sí, sí, es el día 6. Ah, coño. Sí, no veo cómo se escucha. Aquí estamos en un comedor social. Un comedor social, hola, cara. Está ofensivo, de repente. Ricky, Ricky. Guillo, ¿nos vamos o qué? ¿Le quieres dar la palanca, pincha? De pitch, pitch palanca. Semilla no sé qué. ¡Let's go! ¡Ah, toma por culo! ¡Ah, toma por culo! ¡Qué hija de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo, nos hemos tirado la bella! Vale. Señores, lo vuelo, lo presiento. Esta es la run. Esta es la run. Esta es la buena. Estábamos calentando. De verdad, nos vamos a forrar. Esto ha sido de prueba, porque hace que nos jugamos dos semanas o tres. Esta es la run en la que nos va a salir perfecto. Yo estimo unos 2.000 pavos. Tú vas solo con chatarra. ¿De qué te ríes, mongolos? 2.000 pavos. Barra restar en el chat. Nos insultábamos así, de forma no irónica. Y yo, tú no parabas de decirme, calla, maricón. Ya, tío, pero es que es mongolos. Maricón no pasa nada, pero es mongolos. Maricón es de cariñeo. Señores, el tuerte de la amistad. El tuerte de la amistad. ¡Adiós! ¡Adiós! Y yo juego por la izquierda. Estás despedido. No cumpliste con la cuota de beneficios. Pero, tío, ¿este juego de verdad no lo van a traducir al español de forma oficial en algún momento? Entiendo que sí, ¿no? No sé por qué está solo en inglés con la de éxito que tiene y tal. El sonido es increíble, tío. Ocho días, tú. Y yo, es lo máximo que hemos durado, ¿no? No, verdad. El otro día creo que llegamos a superar la segunda fase, ¿no? Sí, creo que sí, tío. Y yo, ¿haces tú ver cuando suena la musiquita? Mira, ¿veis los subtítulos? Sí, ¿no? Sí. Y yo, yo os aplodo, yo os aplodo. ¿Palabras? Ahora, ahora, ahora suena, eh. Me gusta cómo te das la vuelta en plan para ver si te estamos mirando. Ahora, ahora. Me gusta cómo te das la vuelta. Vale. Un culito con culito. Señores, nuevo día, nueva esperanza. Nos ponemos traje. Yo me voy a poner... El de Slayer. Que no sé ni lo que es. Guille, 3 flashlights. Cámbiate el traje, André. Vale, yo me voy a poner... ¿Esto de qué es? A ver. Knuckles. Knuckles era el de... No, es el del MMS. El de Sonic, ¿no? Es verdad. Sí, sí, sí. Ahí está. Vale. Flashlights, ¿cuál es? Tres. Las normales, ¿no? Solo tres flashlights y ya está. Sí. ¿Qué calzoncillo? ¿Qué cojones? Pero yo cómo voy vestido. Ponte el traje de Slasher ese, André. A ver cómo es. Qué bueno, tío. Mírame el culo. Ponte aquí en la luz. ¿Es verdad? Hazme Twitter. Esto. Compradas. ¿Y ahora qué? Bof. Eh, yo quiero eso. Qué guapa, ¿no? Mira, Guille, mira. Que va en calzoncillo y te estoy haciendo Twitter. Hostia, no jodas. Uuuh. 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 Hostia, no jodas. Toma cero, ¿eh? Un poquillo más que ya casi acabo. Eh... Me voy a poner yo... Venga, yo me quedo con... Bueno, pues si André se ha puesto ese, me pongo yo al estándar y ya está. Venga, ¿estamos ya en la luna? ¿Bajamos? No, no. No, estamos yendo. Dale, aterriza. Fuera, coña. Que es más fácil. Si, por ejemplo, esto lo está viendo un chaval. Entra la madre y ve un culo twerkeando en mi boca. ¿Cómo le explica esto a un juego? O sea, es más fácil decir, es porno, ¿no? Terminas antes. Sí. Yo creo que sí. Porque ponte a explicarle. Son tres chavales haciendo un directo de un juego, han metido un moda y un emote para hacer twerk. Es que... Es porno. Tiene que venir esto, ¿eh? Para, para, Guille. ¿Guille ya se ha ido? No, aquí está. ¡Hola! ¿De qué sirven las langostas errantes estas analizarlas? De saber lo que son. No son ni abejas, ¿no? No hacen daño, ¿no? No, no. De hecho, huyen, ¿no? No sé para qué servirá. Vale. Oye, ¿has comprado seguro? Ah, sí, aquí está. ¿Vale? Vámonos. ¡Let's go! Señores, máximo dinero, cero muertes. Ya está aquí el apilador. Se apilan cuchillos, navaja, vijeras, ángeles, machetes. Vale. Todo tipo de utensilios de cocina. Más necesidades. Vamos. Pillamos cada uno con otra cosa. Sí, vamos a intentar… A ver si entran. Vamos a intentar ir. Todo el mundo lleno. Yo derecha. Vale. Cada uno por la izquierda. ¡Eh! Ya tengo un bocado. ¿Lo suelte aquí? Buah, nos forramos aquí, ¿eh? Aquí veo algo al fondo, ¿eh? Cuidado. Me cago en la puta que parió a la generación procedural o como se llame de mapa. Vale, vale. Lo que suena suelente. Ya no hay nada. Vale. Guille, parkour. Muy fácil. ¿Sí? No, aquí no. Una minita, bro. Cuidado. Mina. Mina, mina, mina. Cuidado con la mina, ¿eh? ¿Mina botieso? Cuidado con la mina, boludo. Ah, te ahorras el parkour si venís por acá. ¿Hola? ¿Por qué todos los caminos llevan a una puta pared? ¿No os da coraje eso, tío? Pero esto qué mierda, ¿eh? Todos los caminos llevan a... A Roma, tío. No me da, ¿no? Si paso por aquí... A que me cago en la puta madre que parió. Vale. He cerrado los ojos y todo a mí como si estuviera... Oye, no les oigo. Están... Están todos perdidos, ¿no? No se puede girar la válvula. Hola. Hola, Guille. Guille. Un regalo. Los regalos yo creo que es mejor no abrirlos, porque si a lo mejor sueltan algo grande... Porque el regalo lo puedes llevar así o así encima. ¿Sabes lo que te digo? Vale. Crack. Muy bien visto. Guille. ¡Solo! Guille. 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 ¿Esto pa qué es? Andrés, acabo de ver un gusano con un culo gordo tirando por un pasillo. No sé qué es eso. Para ver eso está a tu espalda. Está a tu espalda. ¡Eres gilipollas, tío! Es Guille No, 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 está Míralo, míralo, está yo al fondo Viene, 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 tira, tira, Guille, tira, que no nos mate, por favor ¿Tenéis para matarlo? No, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? Lo he visto, ahí ¡Hostia! ¡No, está viniendo! ¿Lo veis? No aparen las luces, André, cabrón Guille, 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 ven Allí al fondo, a la derecha Ah, bueno, ahora creo que se ha metido el visto Allí a la derecha y una puerta ¿Abro el regalo? Es que solo llevo un puto objeto Habría que vender un montón, ¿sabes? No, no lo veo Se acaba de asomar Ay, 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 ay Señores, yo tengo esto solo ¿Habéis pillado algo? No, nada, tío Estaba hacía Y lo que está en la puerta, literalmente Sí, sí, hay una puerta ahí Espera, ¿era por aquí? Ah, no Puede ser que tengamos mala suerte Puede ser que tengamos mala suerte Mira, aquí, aquí, Guille, aquí Perdón, Juan, habla Mira, mira No, es una broma, broma ¿Puede ser que tengamos mala suerte Y que no esté saliendo nada por eso? ¿Por qué es aleatorio? Yo creo que también es porque el mapa es de los fáciles ¿No? Llave Claro, claro, eso Open that shit, mate ¿Por qué has hecho algo como si hubiera algo? Total, total Creía que había un AK-47, ¿sabes? Mira, volante Yo ya voy full, yo ya voy full Yo me puedo ir ya Sí, grande ¿Otra llave? Vamos arriba Yo me puedo ir ya, ¿eh? Pero, Juan Mira, mira, mira Terno grande Pilla, pilla, pilla Yo me iba, ¿eh? ¿Y nada más? Yo como primer día lo veo bien, la verdad Pero hay que sobrevivir al bicho ese Claro Ahora vamos a ir, ¿eh? Se ha aburrido Está ahí Se ha aburrido Señor, está muy alto el juego Está aquí Corred, corre Está en este lado izquierdo, corre No, tranquilo, tranquilo Si es una cucaracha de mierda ¡Hay muchos! ¿Por qué corre? ¿Qué dice? ¿Está loco? No hay nadie, ¿no? Guille, para otro lado Juan, para el otro lado Espérate que estoy contigo Corre Por aquí no habremos dejado movida, ¿no? Tío, no veo nada No, aquí no es Me cago en la puta Aquí, aquí, aquí Aquí en el game viva ¡Ah, sí, papi! Por favor, por favor Que se nos hace ¡Es que, es que, es que! Pero es que es un bicho ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, es verdad Ya, pero mira Que no hace nada Que no hace nada, dice ¡Oh, que te huele! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Eh, miro! Cuidado con las minas, va Me ha subido, eh Andrés, gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-andrés ha muerto ¡Ven! ¡Mierda! La salida es eso, eh Hay que jugársela, tío ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre! Guille, hay que ser Hay un bicho gigante Hay que ser un héroe Hay un bicho gigante en ese lado ¡Corre ya! Soy un héroe Que eres mi héroe, tío Te amo ¿Puedes ir a por Andrés? No, no Llévate eso ¿A dónde? ¿A dónde quieres que vaya? Llévate, llévate Da igual, da igual, da igual La multa del Andrés La compensamos con todo lo que llevamos encima Tío, pero... Es que tú no has visto el bicho que yo he visto No, no, yo he visto un gusano Yo he visto un gusano Y cuatro mierdas más Vamos a ir callados, ¿vale? A ver si tiene un sable Cuando lleguemos me puede hacer twerk Hay uno, hay uno ahí En la nave Lo es Cuando lleguemos me puede hacer twerk Vale Te lo prometo Ah, no, coño Es la pata de la nave Es lo que... Este tío es gilipollas Dios mío de mi vida Guille, no es muy tarde Podemos ir a por Andrés, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, mira Y mira esto ¿Cuánto va? ¿Cómo se abre el regalo? ¿107? 129, tío Cubrimos el primer... Ah, nos queda uno Para el primer... No te puedo creer Vale, voy a por Andrés Ya te sigo Espera, tengo que cargar la luz Señores A nadie se le deja atrás A nadie No merece la pena En verdad En verdad, Andrés Tampoco hace falta Que vaya mal por él Yo creo Ya está, ya está Guille, no hace falta En verdad Vámonos ¿Seguro? Sí, sí, sí Vámonos mejor Está mejor irse Yo creo ¿Me escucháis ahora mismo por Discord? Sí Vale, como cosa mecánica Que es que me lo acaban de decir Claro que lo del menos 20% Menos 60% y tal Es lo que te restan del dinero actual Que tú tienes ahora mismo Como no tenemos dinero Da igual el cuerpo, ¿sabes? ¡Oh! Ah, vale, está bien No te restan de las ventas ni nada Te restan de lo que tienes ahora mismo ¿Sabes? Vale, vale, vale Ah, pero no Vale Pues buen día, ¿eh? Ya ves ¿Cuánto hay aquí? 107 129 Ah, no 150 me sale a mí en ship ¿Cómo? ¿No te pones ship? 150 No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y yo gilipollas Pones 150, ¿no? Uno No soy gilipollas ¿Por qué me he echado a Andrés Aquí estáis listos y aquí no Porque sois más Vale, vale, vale Guardad, guardad Guardad, guardad Guardad el armario, señores No me dejéis las cosas por el suelo, por favor No me las dejéis por medio 129 por lo menos Al armario Al armario Eso no cabe Pues sí Pero los demás sí Vale ¿Los demás sí? Ahí está Venga Bien Bien, bien, bien De puta madre Ok Venga, ¿cuántos tenemos? Venga, segundo día, Andrés Elige tú la luna Vale A ver La tendrán a elegir hoy Y ha sido muy buena, ¿eh? Por cierto Por cierto, me han dicho Que el insecto ese que vuela Que estábamos acojonados nosotros de ellos Es como nosotros En plan Son como alienígenas de otro planeta Que buscan chararra Si no Si no se las quitamos Si no se las quitamos No nos atacan, ¿eh? ¿Eh? Es solo cuando se Me ha atacado a mí Por haberle quitado yo El objeto que tenía en delante ¿Sabes? Ah, hostia O sea, nos viene de puta madre Que estén Porque encuentran chatarra Ah, ahí está Eso, ¿eh? ¿Qué queréis? ¿Fácil o mediana? ¿Mediana? Venga, una mediana Me atrevo Una mediana Me atrevo, ¿eh? Yendo a los gominos pizza Ahora Cabrón Me atrevo una gana Juan, Twitch está haciendo un directo Porque te van a despedir Para que Guille tome el control Perfecto Está corta por su bube Es gracioso Oye, ¿hemos comprado algo? No, no No teníamos dinero O sea, vamos a una luna mediana Sin siquiera una linterna Bien, va a salir bien Sí, eso es Va a salir bien No, yo tengo Yo tengo mi linterna de antes Una pregunta Si nos morimos los tres Lo que hay en la nave se queda, ¿no? ¿O no? No Ah, ¿no? Entiendo que si morimos los tres Se reinicia otra vez desde el día uno Hostia, pues qué putada, ¿eh? Ahí delante es No, no, por ahí No te tires Que te matas Que no me estoy tirando, coño Eh, eh, eh Look at that shit Sí, pa después Pa después Vale, pero Pa después Vamos a intentar No volvernos muy tarde Pa que no sea de noche Que si no es difícil, ¿no? Vale Si no te regaño tu madre Mi abuela Mi abuela ahora mismo Vamos a intentar No volvernos muy tarde, por favor Que me da fiática Vale Señor, este juego está chulo Me gusta Yo para el centro Me lo paso bien ¡Ay, coño! Ni comunistas ni fachas Ah, que te has venido tu para el centro del final Es que no Es que hay una pared O sea, hay un pasillo que no lleva a ningún lado Vale ¿Qué es esto? Eh, fire exit, mira Tío, no hay ni un objeto ¿Esto qué sentido tiene? Hostia, no veo nada Fire exit Vale Está escondida esta, eh Eh Pero señores ¿Qué sentido tiene que...? No entiendo ¿Por qué no hay nada? Esto es mala suerte, ¿verdad? ¿Saco? Que no haya ni un objeto Me parece cachondeo Por aquí, por aquí ¿Vale? ¿Soy vosotros? Sí Hola, hola, Juan Hola, hola Tío, no encuentro nada, eh Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Mira, esta es la salida, ¿vale? A la izquierda Ah, vale Ok Por aquí Vale, sí No encuentro nada Mira que por aquí hay muchas cosas Ni yo, ni yo O sea, ni nosotros Ni este charco Escucho la mina, eh Cuidadito Sí A la derecha, ahí Nada, ahí Vale ¿La mina para adelante o para dónde? Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí ¿Qué? A mí no está ahí Hostias Eso quién ha sido Juan, ¿estás muerto? Juan Es que no veo nada, tío Es que no veo nada Hostia Hostia, es que viene un de eso, tío Es que no veo nada, tío ¿Estáis muertos los dos? ¿Guille? ¡André! Coño, qué susto ¿Qué ha pasado, tío? ¿Quién se ha muerto? Pues el Guille se da, ¿no? Yo diría que te habías muerto tú Pero es que Tú no Tú Mina terrestre ¿La mina sigue aquí? No, pero se habrá matado por otra, creo ¿No? Voy a intentar apagar la válvula Mira, todo Dios, Guille Aquí está La acabo de apagar Blas Blas Hostia, Guille Mira, está aquí Píllale la de esa, ¿no? ¿Qué le pillo? Mira Cuidado, Juan Ahí justo está la mina Vale Pillo su linterna ¿Pero por qué me sale? Me sale el propio Earl ¿El propio Earl? Me llamo Earl Hostia, André Esto es grande, ¿eh? Ya, tío Con que saquemos cualquier objeto de valor Me piraría Por eso, por eso Pero ¿y dónde hay, tío? Lleva a Guille en brazos, ¿vale? Sí, lo llevo, lo llevo Guille, si me escuchas No te preocupes Lo vamos a conseguir ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo ¿Aquí hemos venido? Aquí hay salto Qué puta mala suerte ¿Puedes hacer un salto con un cadáver? No sé, tío Mira ese algo Tú primero Vale Sí, aquí Sí, ahí veo tornillo y cosas Hostia Os voy a soltar aquí en un momento Sí, pero lo malo Que yo no tengo ya luz ¿Lo has escuchado? Hay un monstruo por aquí Porque escucho a 129 al Guille decirlo ¿129? Sí ¿Está menos 3 de la nave o qué? Está fakeando el Guille, eh Cuidado Cuidado, voy a saltar Vaya puta madre ¿Aquí hay cosa, dice? Sí, mira Ahí enfrente estoy viendo un tornillo Ah, sí, sí Hostia, es que lo de no tener luz Es una putada, eh Con que haya un objeto más Sí, sí Lo de no tener luz No vaya, tío Voy por las minas, tío Vale Mira, aquí hay otro Aquí hay un eje grande, Juan ¿Nos vamos ya o qué? Yo casi que me iría Lo que pasa es que el eje grande Es que no te deja saltar bien Claro, a ver Con esto ya tenemos para irnos, eh ¿O no? ¿A cumplir la decha? Puede ser que sí Sí, claro que sí Sí, nos faltaba un dólar, creo O un euro O lo que sea ¿Por aquí, André? Sí, sí Es que esto es gigante O sea, podemos seguir Mira, otro eje grande aquí Claro ¿Llevamos dos ejes grandes? Es que, guau Es que esto es grande, eh Sí, sí, sí Pero vámonos en verdad, André Porque es mejor que morir Vale, sí Yo también lo veo Tú llevas un objeto Y aparte el eje, ¿no? Llevo objeto y eje, sí Vale ¿Era abajo, no? ¿O no? No, por aquí no es No, era arriba, perdón Lo que pasa Ahora vamos a tener que saltar Con esto en la mano, eh Cuidado Pero no es tan difícil, ¿no? ¿O sí? No lo sé Yo me he matado cada vez que lo he intentado Es por aquí, sí No ¿No? No, tampoco Por aquí Joder No, no, para abajo no era, ¿no? Mira ¿Qué? Mira, era ¿No era aquí? Por aquí Mira, es aquí, guau Aquí, ya estoy Mira, André No, espera, ¿qué? Oh Ah, sí ¿Por aquí? Ah Puede ser ¿Se llega ahí saltando? Esto no era Porque antes no estaba incuminado Yo creo Pero bueno Eh, voy a intentar lo yo primero Sí, sí Se llega bien Eres un grande, tío Yo también soy un grande Vale, a ver Esto ha sonado un bicho No, no hay nadie André Ha sonado Hay un bicho gigante en ese lado Corre ya Va Acaba de hablar, Guille ¿Qué cojones está pasando? 48 Es 33 Guille O sea, André Dime Está la batería aquí Me la llevo y salimos corriendo Vale, Alberto André ¿Dónde estás? Una araña gigante, Juan Alberto Sí Eso te iba a decir Nos vamos de aquí, ¿vale? Salta por aquí, André Juan Alberto Pero por ahí no era, ¿no? O sí Sí, pero da igual ¿Me ves? Salta Te ilumino el palo No te ilumino Vale Hola Quítate Salta Tío, está hablando mequillo todo el rato Me estoy volviendo loco ¿André? Ya he vuelto a saltar Adiós Hostia, Juan, mi hermano Coño, me ha matado Te acaban de partir el cuello por atrás La araña Creo que ha sido la araña No, no, no Era otra cosa ¿Era la araña? Es que Es que es muy Un bicho todo alto Así Un bicho todo alto Coger el Coger el motor Ese En la mierda Esa luminiscente Así tan lejos de la puerta Es un suicidio Yo creo Ya, es que ha sido En realidad Toda la culpa es de Guille Que se ha muerto solo Y una polla ¿A mí qué me ha pasado? Ah, que me he comido una mina Pero se puede, ¿eh? Se puede ¿Cuánto tenemos? Un día restante Pero no pasa nada Hay dinero aquí ¿Por qué pones cero? Seis euros ¿Por qué pones cero? Porque han muerto los tres Porque no lo han quitado, claro Hostia, es verdad Va, a ver La cuota es pequeña Venga, vamos Esto es fácil Vamos, vamos Venga ¿Qué estamos haciendo? A ver, luego O sea, la gente que juega bien este juego ¿Qué hace? Se puede mover los muebles de la nave ¿Cómo? ¿Cómo se mueve? Venga Vámonos A ver Si queremos traer ardear Que eso luego si queréis Detrás del humo no se ve Dicen que Lo que es meta siempre Es que uno se quede Para estos casos Que se recupere lo que Me las O sea, que uno se quede en la nave Pues se puede pirar Y se se quede Claro O por lo menos que no se la juegue tanto Y que se vaya el primero Para asegurar lo que ya llevamos Hermano Yo quiero ir, tío ¿No queréis ir todos? Hombre, claro A ver, también está guay A mí no me importa aprender a jugar en la nave Hostia ¿Por qué llevas émola, tío? Sí, es verdad ¡Qué guapo! Vale, no tenemos nada, ¿eh? Venga Yo haría un rusherito De coger cositas pasta y fuera Sí, sí, sí Es muy fácil 130 es muy poco Es muy sencillo Detrás del humo no se pe No, no se pe Hostia, esa canción con la de Pum, tem, tem Pum, tem, pum, pum Se lleva mucho el... Detrás del humo no se pe No, no se pe Y yo, mira qué guapo Esto es nuevo ¿Por qué? Hostia Hostia, tú Si me caigo me mato Sí, sí, está Ah, ¿se ha votado? Detrás del humo no se pe Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no Hemos dado la puta vuelta exactamente igual, tío Sí Señores, en cuanto alguien tenga ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Está iluminado? Latimazo, ¿viste? Una batería de reacción nuclear ¿Qué? Batería nuclear No, no lo pillo Si se encuentra en la llave Otra, doble llave ¿Qué? No la saques No, está troleando No la saques En esta rusa, primera división No la saques, Guille, por favor Vale ¿Quién se está riendo? ¿Es el bicho o es André? André, es que es el bicho Mira aquí hay humo Coño, qué susto dando André Me parece un monstruo Me parece un monstruo, André Tío, yo no veo nada, ¿eh? Está negro, negro, negro Y yo, jugar esto sin linterna es de gilipollas, yo te lo digo Va por aquí, va por aquí Me tengo que drogar, ¿eh? Segundillo, necesito un palazo de amor Yo quiero comer, voy a ir por la cena ¿Qué trazo? No, no sé No No, no sé No, no No, no No, no No, no Yo no sé por lo que tengo que ir Estoy todo el rato dando vueltas a mi y a la Emi Oh what the hell dude Vale ¿Y yo por qué estás delante de mi? Vale, no Ya estoy Que me estaba empezando a doler la herida de la boca No hay nada No hay nada De nada De nada Y la parte detrás del humo no se ve ¿Dónde es? Por aquí Y ya es nuestro último día y todo está cerrado No hay nada Mando por culo también, no hay nada Esto es una mierda mapa, vaya mala suerte Esto me arregla un 14 rikiriki Yo te diría que esto es un posi Y como era 16 un posi plomo No se que dije Y por aquí Y por aquí Batería y nos vamos No, por aquí Venga, papillo, vámonos Pero a tirarnos, vámonos nos va para... Es que no hay nada Es que no hay nada Es que no hay nada tío, nada de nada Increase el nivel de radiación Increase el nivel de radiación ¿Me escucháis? Aquí estoy Seguís mi voz Ahí está ¿Nos van a matar? Oye, es verdad lo de pum, barra, restart Me he hecho más caca que cacaboy A.K.J. el niño caca A.K.J. de cacaboy A.K.J. de cacaboy ¿Qué ha pasado, Juan? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han dicho? Si escribes, va a arrestar Porque vamos a morir, ¿no? ¿Por cojones? Oye, se está inundando esto cada vez más, ¿no? A.K.J. 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 Cuando pasen los tres primeros días Vende todo Y compra todo lo que puedas Aunque sea de más Las herramientas compradas Si se dejan en el armario No se pierden Aunque mueran todos En serio Aunque mueran todos No se pierden Luego es importante Aprenderse los monstruos Eso dicen Y asegurar Y yo la gente Ha hecho una tesis de este juego Es increíble Pero Pero vale Pero 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 ¿Cómo es para volver? ¿Qué hay que hacer? Ahora Tienes que darle a El terminal Escribe Company Ahora vengo Que me voy a pillar una cenita C No se puede dirigir La nave en este Ah vale Hay que irse Cierra Cierra Guille Nos vamos ¿Qué? Y ahora Company C No No entiendo ¿Y entonces? ¿Pero la nave No se está yendo? Sí Ahora Tío ¿Por qué siempre me dan a mí El más perezoso? Tío Me está tomando por culo Si no paro de moverme Todo el rato No entiendo Me estoy tomando Moviendo Metiéndome por los pasillos No sé qué El más perezoso Tu puta madre El caballito ¿Por qué no abren Ni una puerta? Y ahora Company C Ahí está Y vamos a que nos maten Literalmente Tep 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 Detrás del humo No se ve No se ve No se ve Surrealito Ya está ¿no? Vale Dale a nada Dejad Dejad ¿De quién es ese tema? Tío Detrás del humo No se ve Creo que se llama La tía Ludmila ¿No sé cómo se llama? ¿Qué? Camila ¿No sé cómo se llama? ¿Tío? ¿Camila? ¿Camila? ¿Qué puto nombre? ¿No me raro? ¿Camila? ¿Me enseñas a ti? Emilia 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 ¿Quién es Emilia Mende, tío? Emilia Mende ¿Sabes? Toma, toma, toma Hostia Hostia, tome growl El tuerco Hostia Hostia Tu putón vastísimo Tola, tola, tola ¿Estamos ya o no? ¿Estamos a pagar? ¿Ves una sesión de tuer de la Andrea, eh? Te coge la cara, tío. Te apieta del cuello. No puedes disfrutar, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Detrás del humo no se ve! ¡No se ve! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! Llega la paga. ¿Vamos a hacer que nos mate aquí? No, no vale nada, ¿no? ¿Señor? ¿Y no ha matado al André? Me ha tomado el cojón. Hola. No, pero Guille, no. Guille, que te mate más rápido. ¿Qué hace, Guille? ¡Que te mate, ya está! ¡Oh, yeah, yeah! ¡El orgullo que te da! ¡Guille! No, no sepe. No, no sepe. No, no sepe. Espera, ¿qué hay que hacer? Espera, ahora. Malás sabe mover el culo así, tío. Totalmente. Venga, hay que sobrevivir, eh, por favor. André, una vez me pasaron un vídeo de un tío que hacía twerk y yo. ¡Qué puta locura! ¡Ah! Que tenemos un día más. ¿Qué dices? Yo intento hacer eso y parezco una lombrío o algo, tío, que le está dando mucho. Illo, no. Parece que tiene cuatro hernias, ¿sabes? Sí, sí. Guille, ¿has visto el vídeo de un tío con el pelo rizado largo que se apoya en un armario y empieza a hacer twerk vastísimo? No sepe que sea, no sepe que sea en la ocio. Un saludo, capitán. ¡Adiós! ¡Adiós! El que botaba la pelota de baloncesto con el culo. Hay un tío que se apoya en un armario y empieza a pa, 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 pa. Bastísimo, que mueve el culo. Hermano, qué puta locura cómo mueve el culo ese tío. Lo hice en un site de 10 pierde hace tiempo. You are fired. Vale. El de… Yo me acuerdo el de la barra, el que hacía como una sentadilla y se tocaba como… ¡Ah, ah, ah! Se me meaba. Pero había uno de un tío con el pelo rizado largo que… Y yo, cómo me movía el culo de la locura. Era yo. Vale. A ver, Store, ¿qué compro? Vamos, por favor, eh. Vamos, André, concéntrate, tío. Store, ¿qué compro? Compra tres linterna. Ya está. Vale. Sí, tres linterna. Este creo. A ver. ¿Se puede poner la cantidad? Se puede. Se puede. Se puede. Con la de hierro que tiene. Vale. Vamos a ir a… Pao. Vaya puta… Señores, mirad el vídeo. En Discord lo tenéis. Sí, sí. Bailaba como al ritmito. Fua. Mira cómo mueve el culo, hermano. Hasta ahora no me ponga esto. Coño… Hermano, lo he visto y empezaba a ver. A ver… 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 Lo haría todo el rato. En plan… Mercadona por la cara en la cola. A ver cómo me mira la vieja de atrás. Yo creo… Yo creo que te quedas con la cajera que se queda loca. Totalmente. Y bono. ¿Cuánto es? ¿Tienes cambio? Y tienes cambio de esto y empiezas… Pa, 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 pa. Se acaba de morir. Vale. Oh… Señores, primero… La linterna. Ah, verdad. ¿Dónde cae esto? Vale, a la derecha. A la derecha hay un panal. Un panal para la caca del PP. ¿Qué? Allí hay uno. Ah, eso lo dices, ¿no? Es que luego lo cogemos, eh. Sí. Oh, tío. Ay, puto, Kimi. ¿Un panal? ¿Es comestible esta cosa? Eh, ahí, ahí. A dirección de la panal. Aquí. Vale. Linterna. ¡12! ¡Venga, puse! 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 No, a mí no me sale nada, por ejemplo. ¡Ay, ay, ay! ¡Apu en los Simpsons! ¿Es por aquí? ¡Apu se va de los Simpsons! ¡Apu se va de los Simpsons! ¡Ah, no! ¡Esta no es esta, ¿qué es? ¿Qué coño es tú? ¿Almería? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡A la derecha! ¡Arriba, arriba! ¡No! ¡Full derecha! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Otra vez! ¡Arriba, derecha! ¡Arriba, derecha! ¡Mira! ¡Hay una salida de incendios ahí abajo! ¡Eso te iba a decir! ¡Me lo quitaste de los labios! ¿Podemos entrar también por ahí o qué? ¿Podemos entrar y salir? ¡Venga! ¡Coño, ve! ¡Mira, nada más! ¡Joder! ¡50 pavos! ¡Mira! ¡Nada más entrada! ¡Mira, mira lo que he pillado! ¡Un pato! ¡Un pato! ¿Me lo llevo? ¡Me lo llevo, venga! ¡Es que es la suerte, tío! ¡Nada más entrada! ¡Una llave, una llave! ¡Una mochilla! ¡Qué basto, tú! ¡Eh, señores! ¡Ya llevo 100 pavos! ¿Pero esto qué es? ¡Ya está, ya está! ¡Venid, venid! ¡Ya nos podemos ir! ¡Ya nos podemos ir! ¡Sí, seguiremos! ¡Nos queda Juan, Juan! ¡Visita rápido! ¡Juan Alberto! ¡Agonía! ¡Apréndete esa palabra! ¡Tus putos muertos! ¡Hay que ser validioso y romper el saco, coño! Vale. Aquí suena a bicho, creo, ¿eh? ¿Esto suena a pedos? ¿Quieres incontarlo o no? ¡Písalo! ¡Písalo, písalo! ¡Hostia! ¡Guapo! ¡Y yo! ¡Vaya pedorro! ¡Tío, qué basto! ¡Ese viene con regalos, eh! Vale, lo dejo aquí. Oye, ¿Guille? ¿Cuánto tenemos? ¡Hola! ¿Guille? ¡Guille! ¿Qué? Señores, ¿dónde estáis, tío? Estoy todo perdido. Muy bueno. Llevamos fecha de cosa, en verdad, ¿eh? ¿Nos escucha o qué? Sí. Sí, ahora sí. Vale, me he ido muy lejos, eh. Ese qué mote, eh, que lo ve. Detrás del humo… ¡Eh, llave aquí! ¿Hola? ¿Me escucháis? Llave aquí, llave aquí. ¿Quién tiene llave? Yo… Aquí, aquí. Espera. ¡El generador! ¡No! ¡Señal de alto! Esto es para pegar, eh. Sí. Generador… Bueno, generador, lo pillamos si os queréis ir. Venga, lo doy idea de ir. Lo pillo y yo sigo, vámonos. Venga, tres, dos, 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 dos. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. No, no se ve. No, no se ve. ¿Por dónde? Aquí. Ya estamos aquí abajo, ¿no? Abajo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Por dónde, coño, eh? Me cago, me cago. De verdad, tío. Me pongo a salir a estos puertos. ¿En serio es esto? Me cago en la puta. Ya lo hemos perdido, tío. A ver. Laberífico, eh. ¡Ay! Mierda. ¡Ay, mira, mira, para la palanca! ¡Bum! 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 ¡Muerto! ¡Las linternas, no! Se me ha apagado, me cago en Dios. Señores, por favor, ¿cómo se sale de esta puta mierda? Creo que es por aquí, ¿no? Te sigo, te sigo. Sí, 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 sí. O no, aquí no. Pero por aquí era cerca, ¿no? Hermano, ojo, ese guión detrás de los muros, ¿eh? Para nada. ¡Aquí, aquí a la derecha! Hay algo, 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 cierra, hay algo, hay algo, hay algo, hay algo. ¡No! ¡Hostia! ¡Shh! ¡No es! ¡Te aco-! ¡Ah! ¡Te aco-! ¡Ahora es mi sitio! ¿Y yo te callas o te callo, tío? No, no, para abajo no era, ¿no? ¡Shh! ¡Joder! André, esto es primero. Vale. André, tú puedes matarlo. Tú puedes matarlo. Sí, yo lo voy a intentar, pero me decía dónde está. Eh, nada más salí a la izquierda. Y lo mírale, Guille. No lo entiendo. Y ya es nuestro último día y todo está cerrado, no hay nada, mira. No lo veo. ¡Shh! Un teléfono antiguo. ¿Dónde? Perfecto, eso vale dinero. Nos vamos ya, por favor, te lo pido. Sí. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Bien! ¡No lo sé! ¡No! Aquí no era, aquí no era, eh. Está muy lejos, yo creo, eh. No hemos ido lejos, eh. Creo que hay que ir para el otro lado, eh. Sí. ¡Shh! ¡Callaos! ¡Uhh! ¡Hostia! ¡Métale! ¡Dónde! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Eh! ¡Se ha llevado tu linterna! ¡Hijo de puta! ¡Puto pecho! ¿Que eran dos? ¡Métale, métale! ¡Ayuda! ¡Métale, métale! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Pilla la linterna! ¡Pilla la linterna! ¡Pilla la linterna! ¡Pilla la linterna! Gracias, gracias. Vale. Por aquí, señores. Seguidme aquí. Sí, hay que buscar, eh, que estoy ya a poco de vida, tí. Hay que buscar la salida. No, pero ¿dónde vas? Por aquí hemos venido. Por aquí, por aquí, Guille, por aquí. Guille, por aquí. Guille, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Guille, por aquí. Por aquí, 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 por aquí. ¿Qué dice por aquí? No, por aquí no, por aquí. Estamos cerca, estamos cerca, eh. Por aquí. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Por aquí. El suelo, el suelo. ¡Pilla, pilla! ¿Los pedos? ¿Qué más hay? Detrás del humo no se ve. No se ve. No se ve. Que se rompe el puente, no vayamos toda vez. Vete, Ville, vete. Que se hunde el barco, hijo de puta. Hostia puta. Vamos a pararle con un twerkeo fuerte. Dale. Pum, pam, pam. Pum, pam, pum. ¡Aaah! ¡Me cae, gujón! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¿Dónde está el detrás del humo? ¡Allí la nave, voy! ¡La llevo yo! La lleva todo, lo llevamos, Guille. Una cosa, una cosa. El panal, el panal sería la polla. Eso. Voto por lo siguiente. Uno que se quede dentro, ¿vale? Voto en contra. Voto en contra. Vamos a intentar. ¡Tiquete, tiquete! ¡Tiquete! ¡Va a atorrar la risa! Vamos a intentar, Illo, Illo. Dos nos vamos para afuera. Uno intenta entretener a las bichos y el otro que robe eso, ¿vale? Yo lo robo, yo lo robo. Vea, yo lo entretengo. Me voy a morir evidentemente. Bueno, no. O evidentemente. Tira, tira. El que tenga más vida, el que yo solo tengo, es a mí me matan en nada, ¿eh? Yo creo que me lo tanqueo. Yo creo que me lo tanqueo, venga. Vale, pues mira si las puedes coger. Señores, por vosotros. Además está al lado, se hace fácil, ¿eh? Uno tiene que salir, ¿eh? Me quedo yo entonces dentro, ¿eh? Sí, quédate dentro. Porque no se mueven, hijas de puta. Vienen a por mí, ¿esto es broma? Detrás del humo… Ya. No, tendré el monstruo. ¡Ahora, róbalo, róbalo! Que no, que viene un monstruo. ¡Ahora, cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! Pero que no nos vamos, no nos vamos, ¿qué hace? ¿Venía un monstruo? Pero coño… Sí, sí, sí. Te lo juro, él se ha escuchado el puf, 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 puf. Eso cuando pisa fuerte. Qué bueno, tío. No, pero eso era mi hermana la… Buenísimo. ¡Me voy a entrar, señor! ¡Eh, medio tiempo, eso me va a nivel! No tenemos dinero, no hay penalización, ¿eh? ¿Cuánto dinero tenemos? ¡2,70, hermano! Detrás del humo no se ve. No, tremendo. Y si hubiéramos pillado esto, serían 370, ¿eh? No es. Pues, Illo, siguiente día nos forramos a tope. ¡Señores, cargamos batería! A ver, no puedo, tío. Por la cara, tío. Me va a hacer toda esta gracia, tío. Guardadlo todo el armario. Detrás del humo. Vale. Importante. ¿A dónde vamos ahora? ¿Esto no se volía? Illo, hacemos la del cagao. Íbamos solo a lunas fáciles. Y seguimos pillando dinerillo. Y tal. De luz, de luz, de luz, de luz, de luz. O sea, vamos ahora a lunas fáciles, pillamos dinerillo y cuando tengamos dinero vamos a un edificio y el tirón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué sirve su vídeo de nivel? Porque hay más luz en los niveles más altos. Venga, voy a poner experimentation, entonces. Oye, es verdad. ¿Y la señal es de stop? Yo tengo una. Solo teníamos una, ¿no? André, ¿tú ves bien lo de hacer eso o lo de ir a las nubas? ¿Qué digo, tío? A las nubas. A las nubas. Sí, sí, lo veo bien. Guille, ¿tú has puesto ya esto? Sí, estamos yendo a experimentation. Vale. Perfecto, sí, sí, está bien. Claro, yo quiero ir a Titán, a la luna difícil. Que el otro día nos fuimos, hoy hay que ir, tío. ¿Cuánto vale ir al Titán? A ver. ¿Cómo se pueden reordenar los muebles de aquí, tío? Ah, mira, me dicen, Juan. Titán vale 700. Pues me dicen que en los planetas de pago, en esos difíciles, la nave no se va en ningún momento. Pero hay más enemigos, evidentemente. Y yo, la luna difícil tiene que ser la polla, porque tiene que ser todo complicado, grande. Vamos, por favor, que me hace ilusión. Venga, vamos. Vale, ¿estamos ya yendo a la luna fácil o qué? Sí, estamos yendo a experimentation, es lo malo. Vamos a bajar esta bala. Yo no, ¿eh? Vamos a tomar un chance. ¿Cómo es eso? Venga. Vamos a hacerlas. Vámonos. Aquí no hemos estado nunca, ¿no? Ni puta gracia. Ya. Farmeo easy, fácil. Yo haría una cosa, si vemos que no hay nada, me iría rápido a la siguiente, no perdiera ya el tiempo. Porque si tenemos mala suerte, nos sale mierda nada más. Coño, motor, nada más atrás. Puta madre. Yo corté lo que joder. Esto es fácil. ¿Easy, esto es fácil? Y yo no sé si hay un monstruo o es el André comiendo piquito, tío. Detrás del humo no se ve, no, no se ve. Mira, una chapa de metal y la mierda esa, tío. Hola, ¿alguien me oye? Sí, yo. Ah, eh, Guille, batería nuclear de esa rara. Vale, pero espera, que, guau, aquí hay un montón de cosas. Motor, acción. Eh, Guille, tengo localizada la batería, batería nuclear, eh. Se acaba de peer a Antonio Recio por allí. Hostia, puta, qué susto. Ya le ha gustado. Perdón, no, no, ha sido hipo. ¿Esto qué es? Secure door. Claro, terminal, tío, la T2. ¿Queréis que vaya la nave y os abra la T2? Ábrela. Venga. ¿Qué cojones? ¿Quién la ha abierto? Me la ha abierto alguien, eh. ¿Dónde estás, Andrés? En la T2, aquí al lado. ¿En la T2, en Baraja? ¿La, la, la vieja de Guille o qué? ¿Pero dónde coño estás? ¿Y dónde coño estoy? Pulga, trampa, pulga, trampa. Cuidado. Hay un bicho aquí, eh. Andrés, no soy capaz de... Aquí estoy. ¡Mira, mira, Juan! ¿Qué? Mira, ahí arriba, mira ahí arriba. Pulga... ¡Esta es la que te cae en la cabeza! Vale. Claro, tío. ¿Quién ha dicho vale, la pulga o tú? ¿Tú has dicho vale? No, no lo he dicho. Hostia, la puta pulga. Acabo de decir vale. Tiene una llave. ¿Y dónde podemos utilizar la llave, Guille? ¿Quién le está diciendo eso? 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 ¿Sabéis dónde está la salida? La pilla de este grato. Déjame que me dé un voltio rápido. Así te lo digo. Vale, vale. Me quedo yo aquí, ¿vale? Mientras... All my fails. All my fails. ¿Dónde es la salida, Juan? ¿Tú te acuerdas? Seguramente la pulga tengo un metro. Mira, batería. La tienes localizada. La salida, Guille. Mmm... Vaya paranoia de sitio. Yo me he perdido ya, ¿eh? ¡Socorro! ¿Dónde? Mira. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Socorro! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ayudadme! ¿Quieres pa pegar? ¡Aquí! ¡No! ¡Lo tengo! ¡No tenemos! ¡Lo siento, no tenemos! ¡Tenemos que pegar! ¡Lo siento, tío! ¡Lo quiero! ¡Os quiero mucho! ¡Os quiero! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Salvadme! ¡Salvadme! ¡Hijos de puta! Teníamos que haber cogido a lo mejor eso, ¿no? Aquí en la salida. Hostia, Guille. ¿Intentamos coger el de ese? Mira, lo voy a intentar yo. Si me cae la pulsa... O sea, la pulga, perdón. Si me cae la pulga... ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Vale. Si me cae la pulga, vete sin mí, ¿vale? Pero vamos a intentar coger eso y mirarlo, ¿vale? ¿Qué es eso? El... El... La costa brillante esta. Vamos a dejar estas cosas fuera, entonces. Espérate. Vale. Yo me refiero al motorcillo ese, Guille. A la batería eléctrica. A la batería eléctrica, eso, sí, sí. Voy a hacer una cosa. Mientras... Mientras tú vas... Yo vengo de allí. Mientras... Mientras... Mientras tú vas, yo voy a guardar las cosas, ¿vale? Ah, vale. Pero yo no sé si me acuerdo... ¿Tú sabes cómo se llega allí? Es como toda la izquierda, ¿no? Una pregunta. ¿Lleva Mountain Dew en la espalda? Solo va a morir uno. En plan, si a alguien le cae la de esta, ¿por qué el otro salga? ¿Sabes? Si es que le ha caído a Juan. Pero ahora a lo mejor nos puede caer a nosotros, ¿no? ¿O no? Ah, ya. Es verdad. Pero bueno... Es que ahora no me pone... Tío, vamos... Acompáñame a la nave. Si en la nave tenemos un bate de esos, tío. ¿Ah, sí? ¿Qué haríais vosotros? ¿Os piraríais? Yo me piraba a lo mejor. Yo quizás me piraba, tío. Con el dinero de sobra que pillamos en la anterior extracción. Y en este segundo día, que también llevamos de sobra, vamos a un tercero. Calma ahí, ¿sabes? Yo me iba, de hecho. Venga, pues vamos rápido, Juan. Vamos a poder hacerlo. No quiero. Claro. Queremos rapiñar 90 euros. Si en un tan peligro, otro vuelve, ¿sabes? Venga. Deberíamos ir para allá todos a la vez a buscar con la volada. Ya le ha caído a Fran y no hace nada, ¿tú crees? Yo creo que me imagino que se queda la Fran y se ambulando. Es que me gustaría decirles, aunque no puedo, que donde yo he muerto hay un tornillito también. Vale 22 euros, una mierda, pero por lo menos tengo algo. O sea, si van a por mi cadáver, algo van a encontrar. Vale, voy a dejar una linterna. Voy a llenar otra para mí. Coño, ¿qué estoy haciendo, tío? Que estén pendientes de la hora, ¿eh? Ah, y es verdad, ahora podemos llenar la linterna, claro, tío. Eso es. Juan, ¿tú crees que si me pongo detrás del humo me vería? De hecho, podemos cargar dos linterna, ¿no? Habría que verlo. Sí, yo voy a dejar aquí una cámara. Habría que estudiarlo. Venga. Vamos a por la llave, a por Juan y a ver si... O sea, a por... Bueno, sí, a por Juan si pudiera. Y además, a ver si podemos conseguir la batería, ¿me entiendes? Pero, señor, es la hora. Tú llevas un arma, has dicho. Aquí. Ah, de puta madre, pues venga. Con eso se cargan a la pulga. ¿Qué hora es? Vamos a hacerlo rápido, son las 5 de la tarde. Coño, parecía que me ha escuchao. Las 5 de la tarde, vale. Vale, eh… ¿Has visto la lunita? Acaba de salir. En el mapa, en el HUD. No, no lo habéis visto, tío. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué mods estáis usando? El pack de mods Tuccelini. Buscadlo en Steam. Poned el Tuccelini. El Tuccelini modpack. Vámonos. Estamos siendo griddies, probablemente, pero ojo… Pelín. A ver, ¿tú sabes la lunita más o menos? Creo que era aquí, izquierda ahora. Bien. No, 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 aquí es sin salida. El hombre ultra largo, camión. Vale, vamos a ubicar siempre a la entrada. Esta es la salida, entonces tiene que ser aquí, derecha, en diabrán. Aquí, izquierda, ¿dónde, Juan? ¿Ves? Sabía yo. Te lo cojo, Guille, te lo saco, te lo quito. Pero venga. ¿Este puede? Sí. Pétale otra. ¿Digo que está? Aquí. Muerto, muerta, muerta. Perfecto. ¿Estás bien de vida? Sigue viva, ¿eh? Creo. No, no. Hay una araña, hay una araña. No sé si la puedo matar. Si no, vete, ¿vale, Guille? Dios mío, vamos a morir, tío. Aquí detrás. Estoy viendo la pata, le estoy viendo la pata. Vamos a morir, tío. No, no, no es la pata, tío. Es una tubería. Hostia, es verdad, loco. Es que hay una puta araña, tío. Hostia, güey. Eh, pues está aquí esto fácil, a ver. Es... Mira, Andrés, píllala. Yo te espero aquí, píllala. Vale. Ok. ¿Tú puedes coger el cuerpo de Juan? Ay, sí, claro. El cuerpo de Juan. Ay, sí. Venga. Congela. Y voy detrás de ti. Ya estoy. Dale, dale, dale. ¿Por aquí? Vale. No corra demasiado, que voy a impedir lento. Aquí. No, no. Perfecto, perfecto. Genial. Hostia, sacada, ¿eh? Vaya sacada, ¿eh? Calladitos, calladitos. Vale, vale, vale. Sí, porque como haya perros... Como haya perros estamos fuera, ¿eh? All my fellows. Pum, 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 pum. Te quiero. Y yo a ti. Y yo a ti. Espera, te quiero ver. ¿Qué, qué? No me lo creo. No me lo creo. Había algo al fondo, lo he visto, ¿eh? No me lo creo. ¿La habéis visto, no? Había un perro de estos gigantes, ¿no? Mientras aquí... Mierda. No, me loco. ¡Ah! ¡Qué putada, tú! No, André. No distingue a quién era Guille y quién era... Oh, qué putada, tío. ¿Quién era Guille y quién era quién? ¿Quién era el bicho, tío? Pero, ¿cómo no va a distinguir a un bicho de una persona? Y yo, porque solo se veía la silueta. Estaba muy oscuro, ¿no? ¿Qué putada? ¿Se ha ido? O... Bueno, no, pero ya es muy... Ahora sí que hay arriesgarse. Ya se debe pirar. No, no, que se pide, que se pide. Esta cámara del suelo. No me jodas. Yo lo único que llevaba... Se la va a jugar, se la va a jugar. No, Guille, no te la juegues, tío. Es que estás abajo, eh. Andrés, estás muy fácil, tío. Guille, lo tienes detrás. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Lo ha visto. Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Buah, sería un héroe, eh. Está el monstruo ahí, tío. ¿Dónde? Allí, allí al fondo. Pero, Guille, hazlo, hazlo. No, hazlo, hazlo. Nada. ¿No lo ha visto? No se la juega. Se mira. ¿Está rayado? Lo tenía delante, ¿no? Andrés, está ahí. Guille. Vale, pongo Guille. ¿Dónde voy a estar, puto monstruo? Pero, Guille, da igual. Baje y píllalo. Hay tiempo rápido. Guille, venga. Ay, no me da el tiempo. Se la juega. No, se pira. Lo siento, Andrés, tío. Me he cagado mucho. Pero no quiero morir. Está perfecto. Y yo, si lleváis fecha de cosas. Es que si se muere... Me piro, me piro, tío. No importa. Mucha pasta. Mucha, mucha pasta. Está bien, está bien, está bien. Está bien. El Tussilini. Está bien, está bien. Está de puta madre, en verdad. No pasa nada. Tenemos dinero. ¿Pero se ha pilado, no, Andrés? Sí. Ya, ya, que debería subir el brillo, ¿no? Sí, sí, se ha pilado, se ha pilado. Sí. Y yo, 59 de 340, ¿eh? ¿Guille? Por la buena. Guille, no has visto el cadáver del Andrés. Estaba justo debajo de la nave. O sea, era saltar, pillarlo, pero era jugársela también, ¿eh? Era jugársela mucho, tío. Y es que el bicho ese corre. 3, 6, 9. Venga, venga. Otra, otra luna y nos llevamos 500, por lo menos. Madre mía. Con mucha cabeza. Mucha cabeza. Hemos perdido el arma, es lo malo. Señores, este último día, por favor, vamos a ir ultra mega safe, tío. No podemos perder tanto dinero, ¿eh? Vale, vamos a hacer la estrategia, como se dice, inteligente. Uno se queda, 100%, pase lo que pase. Y asegura el tiro, ¿sí? Lo único de donde tenemos walkie-talkie. Ah, es verdad. No se puede ni comprar. Pero, a ver, lo podemos comprar. Yo lo que pasa es que no gastaría dinero, sería en plan full rack, ¿no? No, 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 no tenemos. No, no lo podemos comprar, lo tenemos. ¿Por eso? Nos falta uno, uno de dinero, tú. Uno de dinero, tócate todo. Es que no sé qué coño de moneda es esta, tío. Por 10 euros. ¿Euro? Pero aquí, ¿tú te crees que lo haces ni nada para comprar con euro? Venga, señor, vamos a una fácil, a Surance. Venga. Una monedita. Si os digo, a Surance Turix, ¿qué os parece? Es que se ríe. Te ríe. La expresión, uno de dinero, tío. La verdad que no me hagas. O de niño de 6 años, o de guiri, ¿sabes? Que no se entera. Perdona, ¿tienes uno de dinero? No. Oh, tío. Y yo, yo no llevo dinero, ¿eh? ¿Que no lleváis dinero? El humano no sabe. Tú, sal de esto, ¿no? A ver, le selecciono a la luna. ¿Qué? Sí. Detrás de un muro no se ve, pero detrás de un muro de hierro tampoco. Detrás de un muro de hierro no se ve, tó raro. Detrás de un muro no se ve, a no ser que tengas wallhack. ¿Dónde se va, tío? Vale. Oh, tío. ¿Dónde estamos ahora? ¿En cáceres? A ver, se parece. Este era el que hemos jugado. Pero no hemos comprado nada, ¿no? ¿Para qué venimos por aquí? No lo entiendo. ¿Qué hace Guille? ¿Dónde vas? Guille es que haya un pro y mira cómo se conocen los mapos. ¿Qué hace Guille? Por aquí, señores wallhack. ¿Pero Guille qué se cree? ¿Está en el modo Warfare 2 y va a hacer un tricho? Ahora pillamos por aquí, ¿vale? Que si subes aquí, pillas la posición. Uy, aquí se mata. Es pa' allá, ¿no? Es pa' la izquierda, tío. Es pa' allá, ¿no? Es pa' allá. Es pa' allá. Es pa' allá. No se ve porque se ha puesto en medio. Escúchame. En cuanto uno crea que los demás están muertos o en cuanto uno vea mucho peligro, te pide y ya está. Se va, efectivamente, Andrés. Te voy a comer toda la polla, tío. Sí. Oh, yeah. Full escáner, full escáner. Eje grande aquí, 50 pavos. Aquí hay una salida y botella, bolleta. Grande, Kef, ¿no? ¿Cómo está, tío? Feliz año. Por aquí. Dejo el eje aquí. ¿Quién tiene huevo? Yo tengo huevo. ¡Uh, señal! Voy a coger la señal de fuego. ¡Muento! ¡Tengo señal! ¿La dejo aquí o me la llevo? Me la llevo, ¿no? En verdad. ¡Tengo señal! ¿Me puedo defender? Sí. Vale. Sí. Vale. 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 ¿Señores? ¿Esto qué es, tío? Mira, mira, ven aquí. ¿Esto es raro esto? ¿Señores? ¿Señores? ¿Ustedes van a saber la constitución? ¿Esto qué? ¿Dónde es? Oh, oh, oh. Maquinaria, pero es my favorite. All right. No puedo. No puedo, no puedo. Lo pillo yo, baby. And I pick this up. All right. Me falta un objeto. Lo que pasa es que lo que llevo barato es lo malo. Yo también, tío. Oh, y eso, tío. Eso bien. Cuidado con las minas, ¿eh? ¡Ah! ¡Torreta! Me cago, me meo en la puta que te pario. Me cago, me meo. No, no, no. Pero no mira para acá, no mira para acá. Y hay un batidor de huevos que vale... Me he cagado, me he cagado, basto. Yo. Yo, ella pido. No se puede... Guille, Guille. ¿No se puede desactivar? ¿Qué hace, Guille? No se puede desactivar. Guille, para. Hostia, hostia. Casi se... Guille, André, ¿me oye? Dime. Sí. Aquí. Vale, ya he vuelto. La torreta no mira para acá, ¿no? Pero hay que rushearse la para allá. Y yo, por aquí hay muchísimo, ¿eh? Hay un montonazo de puertas, de habitaciones y de todo. Pues yo voy full ya, ¿eh? Por este lado. ¿Ya tenéis con él? Eh, aquí abajo hay algo. Voy full, tío. Lo malo que lo que llevo es una mierda. Porque una cosa vale 16, otra 10, ¿sabes? Un poquillo. Mira, llave aquí. Detrás de humo no se ve. Ya se me ha quedado. Qué bien gastado. Ah, que habéis bajado para acá. Hostia, qué pedazo de llave hemos gastado, tío. Eh, eh, eh. Una caja de la... Botella. Otra más. Hay por lo menos tres, ¿eh? Yo tengo otra más. O sea, tengo esta y otra más he visto. Por lo menos... Yo suelto una batidora de esta y me llevo una a esto. Por aquí hay cosas. Señores, que no se nos vaya la hora, por favor, ¿eh? Vale, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. Queremos una cosa. Vámonos ya. Yo me he picado pasando antes por donde está la botella. En teoría tenemos por lo menos tres. Yo he visto por lo menos tres. Mira, yo... Os voy a decir dónde estaba la otra botella. Sí, verdad. Cerrado. Esto está cerrado. La puta que parió. Al mercado no puede ser. No puede ser. Era para arriba, ¿no? Caps. Eh, eh. Eso no. A fort machine, babe. Me he hecho un poco de caca. Caca, caca, caca. Bueno. Es raro, es chulo. Es mucho raro, es chulo. ¿Estamos bien? ¿Por dónde es? Estamos llegando, al final ya estamos. ¿Sí? Ajá. Por aquí. Izquierda. Ah, por ahí. Esperadme, por favor. Sí. ¿De qué te ríes, puta? De niño chiquito. No, antes es que me jodas, tío. En el instituto me sale todo bien eso. Y yo llevo 30 kilos, que te calles. Bueno. Eso no es monstruo, ¿eh? Hostia, y aquí hay un de estos, tú. Eh, botellas. Claro, esa es la que yo he visto antes, que estaba diciendo. Aquí, coge esto, coge esto. Y hay un fire exit, y hay un fire exit. O sea, habría que ir, ¿eh? Eh, ese también he salido yo antes, Juan. Pero es lo mismo. Voy a coger eso, ¿vale? Es que mira todo lo que hay aquí, Guille. Mira esto, eh. No, 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 no. No te mates, no te mates. ¿Por qué? Hazlo, André. Si eres, André, tío, hazlo. Hazlo con dos cojones, tío. No, pero que además, que si me mato ahora no perdemos nada, ¿eh? Mira, entregáis vosotros eso por allí y yo salgo por aquí. Venga. Venga. Pero es bueno. Pero es que hay mucho. Buah, hay demasiada mierda, sí. Sal. Ya está, ¿no? Ya está. Vámonos. Venga. Vamos a tener que hacer dos viajes, tío. Te habías dejado esto, tú. Sí, venga. Vamos a tener que hacer dos viajes. Venga, vamos. Venga, rápido, rápido. Por aquí, aquí. Por aquí, por aquí. Llevo 35. Guille, la linterna tírala a la mierda, ¿no, Guille? ¿O no? Priorizamos dinero. ¿Qué? ¿Qué? No, nos quedan dos cosas, tío. Hay que volver. Hay que volver, hay que hacer un segundo viaje. ¿Tú llevas cosas en la mano, Juan? Sí, voy con botellas. No, Guille, ¿tú llevas cosas en la mano? No. Toma. Píllate esto y voy yo a por eso, ¿no? Que no puedo, que tengo inventario lleno. No puedo, no puedo. Déjamelo, déjamelo. Y así cojo lo que hay allí. Déjame una cosa y llevas eso en la mano. Gracias. Venga, tío. Aquí está la nave. Aquí está la nave, tío. Lo que pasa, ok. Lo que pasa, ok. Lo que pasa. ¿Por qué no salta? ¿Qué detrás del humo? No sé. Qué puto grande. Ahora sí lo hemos hecho muy bien. Mira, ¿eh? Qué pecha de mierda. 560, ¿eh? Nunca hemos sido tan ricos, creo. Vamos a volver. Sí, vamos a vigilar a Andrés. No es para acá, no es para acá. No es para acá, tú. Sí. Venga, Juan, pues tírale, tírale. ¿Cuánto queda para que salga de noche? Poco, ¿no? Hostia, corre, corre. Juan, yo te vigilo aquí. Vale, Andrés, que esté en la nave o algo, ¿no? Sí. Yo te vigilo porque venía algún monstruo. Partidaza esta, ¿eh? A nivel de pillar cosas. No hemos hinchado, ¿eh? ¿Qué es, Juan? Que entre este día y el anterior no hemos hinchado, tú. Esta ha sido la que más dinero hemos sacado, ¿eh? Lo hemos hecho muy bien, tío. Con mucha cabeza. Y habría que hacerlo. Lo mismo, si hacemos lo mismo. En el día uno del siguiente esto, ¿eh, Guille? Podemos irnos ya a Titán, yo creo. ¡Corre, corre, corre! ¡El gusano! ¿Has visto esa mierda? Lo ha bugueado, no me jodas. Por favor, sal de aquí ya. Vete, vete, vete ya. Deja de perderte, vete ya. Pero, Juan, creo que he dejado... ¡No, Andrés, que hay un puto gusano! Hay un puto gusano, nos vamos. Cierra la puerta. Se ha bugueado. Igual está afuera, sabrá que yo he bajado, joder, tío. ¿Qué cosa? Nada, la señal de tráfico, se ha que yo he bajado, tío. Da igual, yo llevamos 700, 700 pavos. Ya, 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 no, tú das. ¡Vamos! Y yo no he sido el más vago. Let's go. Madre mía, qué cantidad de pasta, tú. Company. ¡A vender, tú! Y yo, mira esto, eh. Vamos a dejar las de estas aquí, ¿eh? ¿Hemos llegado ya a la company? Sí. Espera, no. Le doy. Aterriza. No, espera, espera, espera. Le doy yo. Seguro que es aquí. Sí, sí, sí. Le he dado yo. No vendáis y dejad para la próxima cuota. ¿Para qué? A ver, eso es verdad, ¿eh? Nada, porque si nos morimos, da igual. Yo vendía todo. El dinero no sé, tío. Yo vendía todo y compraba, gastaba todo, ¿eh? No, Andrés. Vamos a intentar ahorrar para ir al luna buena, tío. A ver, ahorrar. Ya tenemos dinero para ir, seguramente. No. Yo creo que no. Espera, espera, espera. No, no le dejará esto todavía. No le dejará esto todavía. Pero bueno, ¿no le puedes dar varias veces? No, tío. ¿En serio? Hostia, qué cagada. O lo traemos rápido o fuera, ¿eh? ¿De verdad? Rápido, Guille, rápido. No ha salido, ¿eh? Todavía. Sí, ya se la ha llevado. Es gilipollas que ha hecho eso. Ya, tío, joder. Me cago en la puta. ¿Pero de verdad ya no le puedes llamar otra vez? Claro que sí. ¿Se puede seguir dándole? Sí, dicen que sí. ¿Quién ha sido el gilipollas? Estamos obligados. Pilla el motor, ¿eh? Falta un motor ahí. Tú no hagas nada, Juan, que te puedes cansar. Tú no hagas nada, Juan. Espera, la señal, la señal, ¿qué hace ahí? Ay, perdón. ¿Has hecho la señal al final? No se puede ya. Para, para, que te mata. ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? Tengo otra cosa, ¿eh? ¿Cuántas veces lo vamos a dar, tío? ¿Qué daño para que Juan Pablo tenga el café y lo hagamos nosotros? Vale. ¿Cuánta pasta tenemos ahora mismo? Podemos ir a una luna buena. Podemos ir a una luna potente. Claro, lo que pasa es, Juan Alberto, si nos gastamos toni a la luna, no tenemos nada para defendernos a la luna, ¿no? Ya, eso es verdad. Solo te pido la luna, tío. ¿No hay una luna que valga menos de 700? Sí, seguro que sí, ¿no? Mira, Rend. Mira, Rend vale 5,50. A mí me han dicho que Titán es la polla. Pero, claro. Pues a mí me han dicho que Titán no es para tanto y que la guapa es Rend y la otra que se llama... Dine. La de Dune es la polla, me han dicho a mí. Dine son 600 pavos. Rend, Rend está bien, me dicen, sí. ¿Vamos a Dine? Pero, tío... Sin linterna ni nada. A ver, tenemos... Nos sobra dinero, ¿podemos pillar linterna? Sí. Pero no podemos pillar ni arma ni... ¿O queréis hacer una luna? Es que no tenemos dinero, tío. ¿Cómo? Tío, yo, ahora que tenemos dinero, es que quiero asegurarme ver una luna potente. Entonces, podemos ir con linter... ¿Qué deberíamos llevar para una luna potente? Linternas y ¿qué más? Sí, dice... Vamos a Dine. Dice la gente, Andrés, que con linterna no lo hacemos. Vamos a Dine. Vale. Ok. Guille, no te cambie el traje tanto, cabrón, que no te distingue. Palas linterna, vale. Yo soy Mario. Yo soy Mario y mire lo que debía hacer, nene. Y yo... La Stun Grenade, Granada de Stunear, vale 9, está al 70% de descuento. Hostia, pues si está tan barata, pilla. Pillamos, ¿no? Pilla un par. O tres, vaya. Ah, bueno, pero... Ah, y yo, para, para. Mira, mira, dice Andrés, dicen que si pagamos la luna, si pagamos la entrada, podemos ir tres días. Ah, perfecto, perfecto. No hace falta pagar cada vez que va. Claro, claro, claro. Obviamente, es que si no, no voy a... Vale, entonces, lo primero que hay que hacer es pagarlo, ¿no? La entrada, ¿no? Vale. Y luego ya compramos allí, ¿no? Eh, no. Yo compraba... Yo primero compraba y luego me iba, ¿no? ¿O no? No sé, que lo digan bien, para no perder dinero. Espérate, primero despegamos, primero despegamos. Espérate, para, para. Vale, primero despegamos. Nos vamos a órbita. Hostia, la puerta, hermano. ¡Acero la puerta! Se ha ido por loco. Pues lo dejan ahí en la compañía, ¿no? Bueno, ya nos vamos. No, no, date la vuelta, date la vuelta. Ahora me dicen que no. Ahora todo el mundo dice que no, ¿eh? ¿Que no qué? Tenían que comprar y esperar el envío. Bueno, vale, por ser un poquillo más eficiente, pero lo podemos comprar ahora en la luna, ¿no? Hostia, y nos han dado un bono encima. Ahora igual no tienes ofertas en las Stun. Ah, que va cambiando. Dice la gente que con una señal que pillemos y tres linternas, la luna Dine no la hacemos fácil. Una no, uno cada uno, ¿no? Supongo. Si da el dinero, sí. Se te corta el audio. A mí, ¿por qué? Hola, hola. Ahora. ¿Tú eres tonto? Sí. Oh, shit. Oh, shit. Detrás del, detrás del, detrás del humo no se ve. Ahora Dine, ¿no? Le damos a Dine, ¿no? Vale. No, no se ve. Perdona. ¿Te puedo hacer una foto con Baker? Vale. Le doy a confirmar, ¿vale? Dale. Ya está. Dale. Y ahora nos queda 255. ¿Ya puedo comprar o todavía no? ¿Qué coño habla? Yo creo que sí, ¿no? Y con los walkies, es verdad, tío. Si podemos comprar tres. Además, los walkies son súper baratos, tío. Es verdad. Es verdad. Ponme los walkies. Me has tosteado, pero, tío. Pro flash. Tres. Vale. He comprado tres walkie-talkie y tres, eh... ¿Qué le pasa a este? ¿Qué pasa? Es que no puedo salir de aquí ahora. Me he hecho baila bollida, por fin. Detrás del humo no se ve. La risilla de tontos. Ahí está. A ver. Store. Venga, rápido, por favor. ¿Por qué pone aquí store en plan? Para acceder a objetos almacenados de la nave. ¿Cómo? ¿Cómo co? ¿Cómo co-chan? No, ahí tengo. ¿Pero podemos almacenar en plan de asegurar? No creo, ¿no? O sea, es lo que es normal, ¿no? Hay, hoy sí. Hoy sí. Eh, vale. Voy a comprar un grenade, no es coña. Y voy a comprar, pues, tres shone. Yo lo he comprado todo, ¿eh? ¿Te imaginas qué es? ¿Te imaginas la casualidad? Vale. Lo tenemos todo. Le damos. Tiramos los cuatro. O sea, perdón. Los tres con los cuatro los ocupados. Ha pasado aquí. Hostia, no se ve nada. Hostia, ¿qué es esto? Hostia, luna nueva, ¿eh? Qué guapo. Y yo lo del afilador importado. Pero, André, lo has pillado con un clima de mierda, ¿no? No, no. Aquí, aquí, aquí hay luz. Estoy despejado. Pero para, para. Primero la caja. Claro. Tenéis que seguir los faroles, me dice. Vale, pero... Y yo que no lo hagan más city, hijos de puta. ¡Allí! ¡Aquí, aquí, aquí! Vale. Llevo pala, linterna y walkie. Llamen así el afilador. Si afilas... Tú también. Me falta un walkie, ¿no? Aquí. Vale. Tengo un astuto. ¡Seguí las luces! Píllalo, píllalo. Pero, Andrés, llevo cuatro cosas. Ya, ya. Todos llevamos cuatro cosas. Ahora soltamos algo allí si queremos, ¿vale? Vamos a soltarlo en la nave. ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, espera. Pero, un momento. Pero, pilla esto, pilla esto. Que yo no puedo. Vamos a ver. Tenemos que llevar todo. Una pala, un astuto, un walkie y la linterna, ¿no? Yo voy ya con eso. Pero yo no tengo walkie, así. No, yo no tengo walkie, tío. ¿Cómo que no tiene walkie, tío? ¿Llevo dos walkie? ¡Ah, llevo dos walkie! Joder, qué empanado. ¡Andrés, Guille, ven! ¡Joy! ¿Qué estás? Ah, que no te ocupa espacio el walkie ahora con el mod. No, claro. Lo pones a la derecha. Es como que te lo pegas al pecho, ¿sabes? Toma. Ahí lo lleva. Vamos. Para el walkie, dadle al alt, dadle a la Q y clic izquierdo. Hola, probando, probando. Y ahora, no hace falta que te lo clipe. Dale a la X, Guille. Hola, hola, probando. ¿Me escucháis? Sí, os escucho. Es la primera vez que vamos a un edificio. Es la primera, sí. ¿Qué he pisado? Señores, vamos escaneando, ¿eh? No os olvidéis. Voy tocado, ¿eh? ¿Vas tocado de qué? No sé si me ha dado corriente eléctrica eso o qué, tío. Aquí, aquí está la entrada. Estoy en la entrada, señores. ¿Dónde estáis? Aquí detrás. Aquí detrás. Vamos. Qué guapo, ¿eh? Hostias, qué costoso. ¡Illo, parece la mansión del Rassian Ebi! ¡Qué guapo! Mira la música. Qué pena que esto valga tanto dinero, tío. Una llave. ¿Dónde? Cógelas. Es que yo no me esperaba que esto fuera tan distinto, ¿eh? Qué guapo. Qué puto ma... Illo, parece como una casa de muñecas, ¿no? Espérate, esperamos un segundo. Qué puta paranoia. Guille, ¿estás bien? ¿Andrés me recibe? Te recibo, sí. Te recibo. Me escucho a tú mismo. Guille está parado, espérate. Una puta torreta aquí delante. No he muerto de milagro, ¿eh? Vale, creo que estoy ya aquí, cerca de ti, ¿no? Te oigo, te oigo. Vale. ¿Dónde está la torreta? La casa donde duerme el perro de Ibai. La casa de la cobaya que tiene el Ibai en su casa. Aquí hay uno. Esta es la torreta, ¿no? Ah, no. Cuidado, ¿eh? No, no, aquí hay dos minas, Juan. Abajo. Si hay dos minas invitadas, boludo. Acostúmbrate aquí a dar a la X, Andrés, porque si no... Vale, vale. He vuelto. Ya estoy. Vamos, Guille. Si alguien necesita abrir una puerta, la llave está enfrente de la entrada principal. Abre a mí por el cualquito. ¿Todo el rato? ¿Todo el rato queréis hablar por el cualquito? No, todo el rato no, ¿no? Pero para entenderte, oye. Vale, y yo, es que no sé por dónde se avanza. Por aquí, por la izquierda. Por la izquierda, señores. Botellas aquí. Por aquí, ¿no? Es que, Guille, aquí delante hay una torreta, eh. Ten mucho cuidado. Vale, voy a poner las botellas en la puerta. ¿Cogín de pedos? Botellas en la puerta. Me cago en la puta madre. Botellas en la maña, cuidado. Hostia, esto es... Está petado de torretas, eh. Tirando una flash, ¿cómo lo ves? ¿Vos qué? Es que no sé dónde estoy. Estoy perdidísimo. No puedo, no puedo. Me meto ahí ahí. ¿Qué coño? Acaba de hablar. Acabo de escuchar a Guille dos veces. Me estoy rayando, tío. ¿Qué estáis haciendo, señores? ¿Me escucháis? Estoy aquí en la sala con una chimenea, tío. Estoy detrás de una torreta que se da ni cuenta. Uy, pues no sé, yo sí que sé volver. ¿Qué se llama a ti? ¿Guille? Juan, soy yo. Guille, Guille, te oigo. Ven aquí. Ven aquí. Guille, estás allí. Hay un bicho por ahí delante. Te acabo de oír ayudar antes. Te acabo de oír por dos sitios. Guille, detrás, detrás, detrás. Estoy aquí detrás, eh. Estoy yo aquí. Hay algo aquí, eh. ¿Lo escucháis? Por ahí... ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene? Hermano, me cago, eh. No puedo avanzar. Sí, es verdad. He escuchado el... ¿Vamos todos y tiramos flash o algo? Venga. Yo tiro la mía. Si tiramos flash y damos los tres con la pala... ¡André! Sí. Vale. Y sí, dime. Solo una flash, eh. ¿Solo una? Claro, ¿pa' qué más, no? Cuidado con la torreta aquí. Cuidado con la torreta aquí. Cuidado con la torreta aquí. Cuidado. 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 Vale, aquí no llega el rango. ¿Estáis conmigo? Sí. Ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Flash! ¡Vamos! Es uno de los... Si los miras no vienen. ¿Y los miras no vienen? ¿Esto, esto? ¿Y estos los pueden matar? Vaya es cagada. ¿Por qué ha sonado un tío en Argentina? Sí, boludo. Ahí está. Si los miras no vienen, ¿eh? Esa gente... ¿Y ellos los podemos matar? Claro, claro. ¿Le damos con la pala? Mira a ver, mira a ver. ¿Le estás dando? No se hace ninguna trampa ni nada. Son inmortales. Dice que son inmortales, me han dicho, ¿eh? Adiós. Vale. ¿Sabe abrir puertas? Coger el stun. Sí, creo que sí sabe, ¿eh? No, ese stun le he gastado yo. ¿No? ¿Seguro? Vamos a avanzar, por favor, señores. Que nos perdemos el mapa. ¿Avanzar dónde? Pues no sé, hay un sitio para avanzar por donde las torretas. Lo que pasa es que no hay... Está abierto, ¿eh? Cierra, cierra. Andrés, avanza, va. Que estás ahí parado. ¿Pero cómo, hostia, un flador? ¿Tengo de virar a la puerta? Cuidado, Guille. Cuidado, Guille. Cuidado, Guille. Cuidado, Guille. Guille, cuidado. Guille. Venga, este chao. ¡Quita, Andrés! Ahora habéis estado muertos. No me lo puedo creer, ¿en serio? Sí, creo que sí saben. ¡Sal, sal! ¿Sal por dónde, tío? ¡Ya ha salido, ya ha salido! Andrés, estoy bien, ¿me oyes? Sí, pero yo no, tío. Yo estoy aquí atrapado con el tío que te mira y te persigue y con el chavapote ese. Bueno, voy a vender sin querer mi linterro, espero. Hará algo, ¿eh? Andrés, he avanzado. Lo doy. Tragedia. What the fuck? Andrés, acabo de encontrar una máscara. ¿Qué coño? ¿Andrés, me oyes? ¿Andrés, me oyes? ¿Qué va, tío? Toma, pisa esto y tírate un peo. Si alguien necesita abrir una puerta, la llave está enfrente de la entrada principal, ¿eh? Vale. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado, tío? Si la dejas de mirar te mata, va. Pero Andrés necesitaba que dejas de mirarlo para que avanzara para poder salir, ¿sabes? ¿Qué coño era esa máscara? Ese tío, una vez que te viene, yo no entiendo ya qué puedes hacer. Porque, sí, me quedo sin mirarlo, pero ya tengo que ir de espalda todo el rato, no veo por dónde voy. Qué pena, tío. Pero tienes... A ver, un momento, un momento. ¿Podemos volver a ir a esta luna? Pero tenemos 12 euros, tío. No podemos hacer nada con el avión. Pero yo prefiero... Es que también te digo una cosa. ¿Hemos entrado a esta luna? ¿Alguien ha visto chatarra? Porque yo no he visto nada. Sí, había dos botellas de cristal. Pero, vaya puta mierda. Hay mucho más dinero en otro lado, ¿no? Pero te va a brindar. Ya, tío. Es que a lo mejor hay que venir bien mejor preparados, ¿eh? Pero es que... ¿De qué sirve que hubiéramos ido a esta luna? ¿Con equipo? Si no hay nada. No hay nada. Estaba vacía la puta luna. No hay nada. Todavía estábamos... Había pecha de cosas, ¿no? Pero si yo he avanzado tela y he tirado por pecha de puerta y todo me llevaba a una esto sin salida y no había nada. Lo que queráis, ¿eh? O a la misma o a otra, pero lo que queráis. Da igual. A la misma, con dos. Ojo. Vale. Dos, cuatro, dos de cuota tenemos que pillar, ¿eh? No es mucho. ¿Qué pone el Luigi? ¿Quién tiene Luigi? No sé yo. Mira, ahí hay una salida de emergencia. La estoy viendo. Bueno. Vamos, ¿eh? ¿Estáis? Sí. Sí, estamos. No toquen la estoeléctrica, André. Vale. ¿De qué corréis? Ponía clima soleado. Soleado en Londres. ¿A ver? Aquí está la entrada. Vamos. Bueno, nada más ha entrado una mina. Esto es impresionante, tú. Nada más ha entrado una mina. Cuidado. Madre mía, el Guille. Esto es una puta coña. Encima, se ha bugueado el cadáver. Esto es una puta coña. Y ese tío que lleva un susto en su casa. Pero, tío. Pero, ¿cómo sacó? Pero quiero decir, si la estaba viendo, ¿no? Ha ido directo a la mina. André, vamos juntos, ¿vale? Vamos a intentar pillar... ¿Dónde? Voy contigo. Tengo un robot y una taza de café. Llevo 130. ¿Qué se oye? Ah, el puto robot. Qué susto, coño. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ahí está. Déjalo todo ahí, ¿vale? Mira, ven por aquí. ¿Vale? Vale, nada por aquí. Cuidado, ¿no? Es que no hay nada, Andrés, tío. Eh, mira, ¿eso qué es? Espera, espera. ¿Lo ves? ¿Esa habitación qué es? Que hay un montón de habitaciones, bueno, Alberto. Mira qué guapo. Aquí hay una llave. Voy. Qué paranoia, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Parece una casa de experimentación con los locos o algo así, tío. Parece una mezcla de una casa de Barbie, de un loco y de la cobaya de Ibai. Se puede ir para arriba, por aquí, ¿eh? Tú mira en toda la esquina, que es que los objetos pueden estar por la esquina. Pero, Andrés, yo estoy spameando el clip derecho y no... Nada, nada. Aquí hay una fire exit. Pues yo ya me he encontrado tres objetos. Joder, pues yo estoy teniendo una suerte de mierda, tú. Spameando como un cabrón, ¿eh? Y en el fire exit, a ver, vamos a meterlo un momento. Hostia, qué cojón. Vuelve tú desde aquí, ¿sabes? Tócate la polla. Vamos a hacerlo más rápido, ¿eh, Andrés? Vamos a ir corriendo y ya está, tío. ¡Rebelio! Vale, nada. Vale, pues por la entrada principal damos la vuelta por ahí, ¿no? ¿Y el cadáver de Guille que se ha bugueado? Qué puta locura, es que no hay nada, no lo entiendo. Coño, unos dientes. Perfecto, tío. Unos putos dientes, qué cojones. Andrés, mira, unos dientes. Yo no me he comido esa mina de milagro, ¿eh? ¿Cuánto vale? 70 euros casi. Ah, ¿que la mina sigue estando ahí? ¿De cuenta? ¡Eh, un refresco! Hostia, aquí hay dinero, ¿eh? Claro, claro. Pero, Andrés, por la cara. Un refresco vale 83 euros, esta mierda. Ni cola. Espera. Es que no ve que movida ahora no ve nada. Casi tres. Andrés, con lo que tenemos aquí ya podemos cubrir la cuota, ¿eh? ¿Sí? Sí, dos ochenta ahí. ¿Estás bien? Creo que venía un soldado. Y también había dinero, ¿eh? Creo que venía un soldado o algo así. Vale, Andrés. ¡Nos vamos! ¿Qué es eso? Andrés, nos vamos a la mínima, ¿eh? No tengo luz. Andrés, vámonos. A ver toda la cuota. Yo me voy, Andrés, yo me voy. El cascanueche parecía así. ¿Tú puedes sacar todas estas cosas y me las juego yo? Voy con el inventario lleno. Dejo la linterna aquí, ¿vale? Vale. ¿Me lo llevo yo y te la juegas tú? Venga, sí. Hostia, pero yo sé volver. Sí, mira, dejamos las huellas. Está de puta madre. Señores, mira lo que me han quitado. ¿Por qué se vuelve tan loco esto? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Será que si estás cerca de algún bicho tiemblo o algo así? Ah, es porque hace frío, ¿no? Está la nave, cojones, aquí. Vale, estoy a salvo. Cierro. Ok, a ver, Andrés. ¿Cómo cambio al Andrés? ¿Guille? Andrés. Está vivo. ¿Qué coño está haciendo Andrés? Creo que lo ha pillado un enemigo o algo, ¿eh? Creo que acaba de morir. Creo que Andrés acaba de morir. ¿Quién ha abierto la puta puerta? Me cago en mis muertos. Yo me miro de aquí, pero ya. Nos vamos. Nos vamos que tenemos dinero, ¿eh? Dos ochenta. Tú, es verdad que en estos planetas te forras, ¿eh? Hacemos otra run en este planeta y pillamos pasta, ¿eh? Bueno, menos mal que yo me he ido, ¿eh? Vale. ¿Andrés, Guille, me escucháis? No, todavía no. Ahora sí. Y yo, Guille, ¿qué te ha pasado? Lo de la mina ha sido increíble. Y yo digo, no sé qué es de una mina. Y miro para adelante. No, no, no. No sé qué. No, es qué puta suerte. Me acerco y digo, ¿esto qué es? Un volante. Eso para coger. ¡Bum! ¿Estás visto el clip? No, no lo he visto. Hostia, lo tienes que ver brutal. Señores, pasad el clip por el chat. Que se lo envía el Guille. Y yo, ya tenemos la cuota, ¿eh? O sea, hacemos otro viaje. Es que aprovechando que esta luna vale dinero y se puede ir tres veces, yo iría las tres veces, tío. Hombre, claro, joven. Nada, dale. Mira. Bueno, nada más entra una mina. Esto es impresionante, tú. ¿Lo tiene el clip, Guille? Dos ochenta de mil cuatrocientos, ¿qué dices? Vaya retrasado, soy. De mil cuatro cuarenta. Encima, la piso. ¿Dónde pone eso? Va atrás en plan de... Ah, vale. Que hay en total aquí, dice mil cuatro cuarenta. Vamos, vamos, señores. ¿Quién tiene linterna? Nadie. Vale. Cagadita, pero bueno. Vamos, vamos, hacemos la típica corriendo. Eh, Juan, el tío que me ha matado, el cascanuece ese que te he dicho yo que venía. Sí. Ya me han dicho cómo es, que te tienes que quedar quieto y tal. Tiene una escopeta que si lo matas se la puedes pillar. Una escopeta de dos cañones. ¿Qué dices? Sí, sí. Yo se la he intentado quitar de las manos, la gente se reía, pero es que parecía que ponía que si lo mantenía pulsado se la quitaba, ¿sabes? O sea, a ese tío, ¿cómo se le... ¿Cuál es el counter de ese tío? No mover. Se dice que cuando saca un ojo te tienes que quedar quieto. ¿Cuando saca un ojo? Eso me han dicho, yo no me he dado cuenta, pero se ve que se le saca un ojo a él. O sea, aquí intenta llegar aquí con un palo. No te ha podido dar. Claro, claro, ahí está. Joder, ¿ves? Esto es otra cosa. Mira, esto es otra cosa. ¿Ves? Botella y robot aquí. De puta madre. Joder, esto es la polla. Sí, ¿sabes? Dejo las cosas fuera, ¿vale? Venga. El mapa ahora ha cambiado, ¿no? Aquí abajo había biblioteca antes y ya no hay nada. Hostia, no se ve nada, tío. No hay nada, ¿eh? Aquí. Vale, a la derecha. Ahí, subiendo ahí a la derecha. Hay unas escaleras que suben. Hay una mina que no se ve. Ya está detrás del humo. Mucho cuidado. O sea, por ahí prohibido tirar. Yo, la verdad, que me haría una run rápida de escanear a tope, pillar cuatro mierda y pirarme, tío. Es que mira, no hay salida aquí. Vaya cagada, tú. Pues nada, será por las escaleras esas, ¿eh, Guille? ¿Cómo, cómo? ¿Me estás viendo aquí detrás de esto? ¿Guille? ¿Gente? ¿En Richemps cómo jugaría esto? Hombre, no jugaría, ¿no? Aquí, aquí, yo por ahí bajar un momento. Hostia puta, cómo no te comes estaminas que ha hecho el André, Parkour, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Pero si esto no lleva a ningún lado. ¿Tú dónde estás tú? ¿Esto qué mierda es tú? Tío, no. Eh, hay algo detrás. Guille, veo, veo, veo. Hay algo, ¿eh? Mira por ahí. Tío, tiene que haber... A ver si es la mítica... Por aquí. Cabrón. Y yo, pero mira, es una pared que se gira o algo, ¿eh? A ver si es la típica de hay que darle un botón en algún lado, ¿sabes? ¿Y no puedes empujar o hacerlo detrás del humo? Todo pesado, tío. ¿Y si hay que reventar la mina, tío? No creo. Si te disparan. ¿Cómo se hace, tío? ¿Te acercas y te alejas o cómo? ¿La mina te da tiempo a activarla e irte para atrás? ¿Lo intento? ¡Bum! Me entro. Sería... Pero qué va, es que... Yo que lo haría, tío, desde arriba, ¿sabes? Ya, sí, es verdad. Corriendo, corriendo para abajo, sí. Venga, dale. Dios. Está guapo porque está lleno de trampa esto. Mete el mollo... Mete el mollo que lo de la mina. Va a ser que no. ¿Andrés? Andrés... Andrés dice... Ah, sí, está a ti. ¿Quién hay ahí? ¿Quién es ese, tío? ¡Uy! ¿Andrés? Ah, claro, que estoy por seguido y ahora... Andrés, ¿me oyes a mí? Sí, te oigo, te oigo. ¿El guillo no se da cuenta de que no es Andrés? ¿Andrés? Sí, claro que se da cuenta. ¿Andrés? ¿Qué cojones? Qué guapo, pero Andrés, ¿qué te ha pasado? Y yo que me he puesto esa máscara y me ha poseído la máscara. Me he muerto, ¿sabes? ¡Hostia! Sí, sí, ahora la máscara te posee... Hostia, qué cojones. Que sale y todo. ¡Guide, no! Sale y todo. ¿Eso es del mod, no? No, creo... Hostia, que corre, ¿eh? ¡Hostia, qué cojones! ¡Qué susto, hermano! ¡Qué guapo! Como sea de Andrés, me te hago la puta, ¿eh? Eso es vanilla, me dicen, ¿eh? No es el mod. Sí, sí. ¡Está ahí! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Tiene que cerrarse rápido, ¿eh? ¡Buah, buah! Le pilla, ¿eh? ¡Cierra, cierra, cierra! ¿Qué haces? Andrés, le damos clic derecho para que el Guille entienda o va a intentar pillar los objetos, yo creo. ¡Vale, por botellas! ¡Ay, ay, ay! ¡Se la pela todo, eh! No, no se tendría que... El Guille no tenía que haber caído, que tenía todo el dinero. ¿Por qué no se puede hacer eso? La ha poseído la máscara. La cosa es que una vez que los... ...la pone... Pero no se puede... O sea, no tiene ningún efecto positivo, ¿no? Me creía que la máscara me hubiera puesto demasiado tiempo así. No, no, la ha hecho la 13-14 total. La ha hecho un quiebro. Lo que pasa es que al volver a lo mejor se lo encuentra. Se vende y simplemente, ¿no? Ah, vale, vale. Creía que tenía algún efecto. Vale, ya está. Con esto hay dinero, por lo menos. Buah, con la botella va ultra lento, ¿no, Andrés? Aunque no te lo... Eh... Con la botella creo que no especialmente, ¿no? A lo menos que lleva muchas cosas, ¿no? Que va, lleva un robot y la botella y ya está, mira cómo va. Ah, pues sí, es verdad. Pues yo... Y mi cuerpo hechizado de estos se ha quedado allí, ¿no? ¿Eras tú? Sí, no, robot. Hay, el robot. A ver si sobrevive. Tiene que sobrevivir. Sería la polla porque entonces llegamos al siguiente, tío. Es que el robot no ve al coñazo, ¿eh? Ahora se ve mal, ¿no? O sea, cuando se hace de noche se hace de día, ¿no? Cabeza para adelante. Se está abierto. Ojos full a la vida. Entra a la nave, André. Y estés tú dentro, poseído. Va a pegar un bote. Pues, mothafox, ¿eh? Pues, mothafox. Lo cambiará. Sería increíble eso. Venga, Guille, va. Va, Guille, va. Salta, salta por ahí. Venga, Guille, coño. Uy, me he rayado. Cierra, cierra la puerta, Guille. Cierra la puerta. Vale, oh, qué grande. Qué grande. ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Dónde estaba? Atravesado la pared esa. Bugueado, ¿no? Dale, dale a la nave ya. No, no hemos mirado nada. No había estado... ¡Qué gran delguito! Estás de puta cuña, tío. El infarto. Dios mío. ¿Estaba esperando dentro? No lo sé, tío. No me lo puedo creer. Molada que picara la puerta así, tío. ¿Te imaginas? Top, top, top. Hostia, puto. Yes. Miltre y yo, Guille. ¿Cómo te la ha sacado? Hostia, puta. Guille, qué bueno. Era el Andrés poseído, no era él. Era que la máscara la poseído. Y por eso no te respondía. No era él. Andrés estaba muerto desde hace media hora. O sea, me lo he imaginado porque yo sé que Andrés estira la broma, pero hasta un punto. Y digo, vale. Pero es que la animación de caminar así con las manos para adelante no existe, ¿sabes? La verdad. Pero, hermano, el puto robotiste va a hacer que me vuelva loco. No, no, no. El robot es un coñazo. Y yo, tenemos dinero, ¿eh? De puta madre, tú. Pasamos de nivel. Hermano, que estaba aquí escondido así. Sí, sí. Me he quedado flipado. O sea, ¿era eso o que se ha atravesado la pared? Yo creo... Está guapo pensar que era así, pero yo creo que se había bugueado y atravesado la pared de la nave. Tiene pinta, ¿eh? Yo creo que estaba detrás de la nave como bugueado y lo ha atravesado y estaba pillado, ¿sabes? Hermano, es que yo he entrado hasta aquí y oigo, oigo literalmente tu frase, Juan. Y esto está petado de torretas. Vengo, digo, hostia, pero si Juan no sé qué. Le voy a dar a la palanca y de repente sale algo de aquí en plan... ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era, tío? Un compañero, ¿eh? ¿No? Vaya cagin. No, no, no. Me dice que de verdad, escucha, escucha, que de verdad estaba aquí agachado el bicho. Estaba así. Sí, sí, sí. Ah, sí, campea, me dice. Sí, sí, te campea. Pon company, company y le das a la C e intro. Bueno, señor, esto lo he hecho por ustedes. Grande, tío. Mira lo que te voy a hacer, hermano. Te voy a restregar el culo por todas las bichas, hermano. Te lo mereces. Vale, yo, yo, yo. Bof. ¿Os importa si os grabo, chicos? Ah. ¿Estamos yendo a la E esto o no? ¿Estamos, hombre? ¿Yendo a la compañía? Sí. Sí, porque le he dado yo, cabrón. Sí, tío. Vale. Llevamos todo. Vale. Espera, espera, Andrés. Vale. ¿Es todo? ¿Todo esto? ¿No hay más? Ah, que estamos en la tienda, coño. Claro. ¿No hay más, Guille? Creo que no. Yo no tengo nada más. ¿Cuánto hay? Casi 400. Vamos a intentar ir a otra luna ahora. Es que esta está guapa, en verdad, que no la hemos explorado apenas. Sí, sí, ha estado chula. ¿Qué otra luna está guapa de las difíciles? ¿La Titán esa? Las tres creo que me han dicho que está guay. Tío, ¿por qué este tío no...? ¿Qué coño? No tenemos para allá a Titán, señores. Un 700. Espérate que no vi. Vale, bien. Ahora sí. A ver, ¿cuánto dinerito es esto? ¡Ale! ¡Ale! Cierra que nos vamos, nene. ¡Vámonos! Vale. Vale, a ver, ¿cuánto dinero tenemos? 402, concretamente. ¿400? 400. Bien, bien. Pero espérate, nos van a dar un bonus, yo creo, por horas o no sé qué. A lo mejor tenemos para ir a la anterior luna. A Dine no, a la que es un poquillo más barata. Dice la gente que nos compremos los TPs. Joder, 15 euros de bonus. Me cago en tu puta madre. 3, 5, 7 ahora. A ver. Sí, 4, 17 tenemos. Vale. Tenemos dos. Y yo, ¿nos hacemos estos tres días también a lo cagao? ¿Teniendo 400 pavos? ¿Qué os parece ir a tres lunas facilitas, pillar 800, 900? ¿O qué? Lo compro, lo compro. Hacemos la del cacao y farmeamos pasta a cañón. Por eso, por eso, para farmear. Yo iría a medianas, tío, que hay mucho dinero ahí. Pues venga, vamos a mediana. Dale. Hacemos mediana fácil, fácil. Venga, pero lo que pasa es que una está clipsada y otra stormy, ¿eh? Pero... Necesitamos... Todas, todas están ahora mismo con mal tiempo, la verdad, todas las lunas. Pues André, en realidad para mí la peor es la stormy esa, porque si llevas cosas encima te puede caer un rayo, es un coñazo, ¿sabes? Pero Eclipset creo que es que hay más bichos, ¿no? No lo sé, tío. Ah, bueno, señores que me están diciendo en el chat que están sacando mods de lunas nuevas. En plan, hay un tío que ha hecho la casa de Peter Griffin como una luna. O sea, eso tiene que estar guapísimo, descargarte mapas nuevos y tal. Quise ser peor, claro. Me voy a... Estoy yendo a una tormentosa, tío, lo siento, pero es que es lo único que... No, no, da igual, da igual, pero hay que tener cuidado con las cosas de metal. Claro, claro, ahí está. Como lo que tú has hecho antes. Si a ti antes... Tú lo habías hecho perfecto. Te ha matado un gusano, ¿no? Te ha matado el trueno ese. El rayo. Ah, a mí no me había caído un trueno, es verdad. Vale, 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 vale. Vale, y ahora vamos a comprar entonces otra vez la flash buena. ¿La buena? Sí, que vale nada, un poquillo más. Tres textos, vamos a meter también... Es verdad que comprar demasiado es putada, tío, porque no nos caben las cosas. ¿Compramos tres palas y ya está? O incluso, yo no sé. Pillaba el TP. Perdón, ¿cómo que has dicho, André? ¿Qué TP, tío? ¿Qué? Que me dicen que pillemos el TP, pero no sé qué. ¿Qué? 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 ¿Qué pain verse? Podéis recuperar cada vez eso ya, pero ¿el qué? ¿El qué? ¿Dónde está el teleporter? Yo no lo veo aquí. Yo no lo veo. Pero no puedo llevar objetos. Baja. Ah, ¿pero qué pasa? ¿Que hay más objetos? ¡Ah, coño! Vale, vale. Teletransportador, teletransportador inverso. Ah, vale. Si chocaron mal en los ríos, ¿por qué no chocaron tus labios con los bobos míos? Golfi Show, güey. ¡Cacuena! Qué guapo, podríamos pillar eso también. ¡Cacuena! Escarazo, no da, ya, 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 no nos da. Vamos a pillar. Pillamos showbler, tío. Más que los walkie talkie. ¿Queréis walkie talkie, gente? Venga, gente. ¿Queréis o no queréis? Ah, bueno, sí, además no nos ocupan, ¿no? Vale, Andrés está en fase 2, ¿eh? Muy concentrado. Claro, estoy ahí en plan, yo quiero que lo hagamos bien, tío. Vale, no sé si estoy repitiendo incluso. Vale. Y ahora voy a comprar además. Eh, mira. Voy a comprar eso. Andrés, sal del ordenador ya, hermano. ¿Y yo qué estoy comprando? Rearrange your ship and be to confirm. ¿Cómo? Be to rearrange. ¿Eso qué es, tío? No entiendo lo de la... A ver. ¿Qué coño, eh? Hostia. Ah, hostia. Hostia. ¿Qué pasa, hostia? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te puedes mover las cosas, tío. Te puedes mover las movidas. ¿Esto qué es, Andrés? Hostia, ¿un pez? ¿El qué? ¿Un pez aquí? ¿Quién compró un pez? ¿Dónde está? Aquí. Yo compré un pez. Yo compré un pez. Mira. Lo voy a dejar ahí. ¿Y cómo lo mueves? Yo no lo puedo mover. Sí, con la B, ¿no? Con la B lo puedes mover. ¿Con la B? Ah, coño, es verdad. Mira, aquí, Andrés, aquí. ¿No? Ah, de puta madre. Sí, sí, sí. Ese es el sitio, tío. Hostia, qué guay. ¿Puedes comprar cosas para nave? Claro, claro. Eso es lo que iba a hacer, tío. Mira, puedes comprar una shower. ¿Una? Una romantic table. Eh, mira, que puedes mover. Mira, mira, mira. Hasta esto, que ya está aquí. ¿Con qué letra? Esto que... Con la B. Y esto que... Esto no puede ver bien por si se cuela un monstruo, ¿eh? Para tenerlo de murito. Es verdad, no es malo. A lo mejor atraviesa, ¿no? No sé. También te digo, vaya a mí. Es guapo, en verdad. Y yo, pero has comprado una mierda que no vea, ¿no? No, no. No, no. No, no. Oh, y esto se puede mover, tío, aquí. Nada, sí, mucho mejor. ¡Qué puto agobio! Parece la habitación esta que tiene el barrio con el ordenador, que no te puedes mover. El costo de los artículos es 50. Como que 50. No ponía que 40 costaba. ¿Y así mejor? Ah, no. Sí, igual come más. Pone 40, ¿no? ¿Qué dices? El costo de estos artículos es 50. Aparte, pero los... 46. ¿Por qué pone 50? André, vamos, ¿no? Venga. El André, fíjate cómo se la pela el desorden. Ha saltado por encima, ¿eh? Vámonos. Se la suda. No hace ni un comentario. Ah, coño, pero sí hay que darle a aquello. Y yo, sí, está guapo. Y yo, mueve esto. No ve que agobio, tú. Madre, y voy a ir 300 euros. Y yo, estás atravesando... Ah, que puedes mover hasta el ordenador. No ve que paranoia. Sinceramente. Es una puta paranoia. ¿Por qué ahora yo no lo puedo mover, tío? Ah, no, era con la vera, ¿con qué? No, pero el armario no puede, el armario no puede. ¿Pero con qué era? Por favor, ¿nos podemos ir? ¡Decídmelo! Con la vera. No, ya no se puede. Ya no se puede. Dios mío. No sabes cómo tengo ahora mismo talk por mi cuerpo. Talk por mi cuerpo. Ah, me parece un tema de electro. Talk por mi cuerpo. Talk por mi cuerpo. La mierda de bro, ¿páver? También sale aquí la dos compras. Cuidado, que hay rayos. Que hay rayos. ¡Parad! Rayos y centellas. ¡Oh, tío! ¿Dónde cae lo del afilado? No sé. ¡El afilado! ¡El afilado! ¿Dónde cae? Rayos y centellas. ¡Arriba a la derecha! Ahí. Por favor, ¿alguien puede hacer un mod de que cada vez que haya esto se oiga? ¡Oh, my fellas! André, lo tuyo aquí. ¡Gracias! Ahí está la entrada. Seguidme. ¡Vámonos! ¡I follow you! ¡Oh, my fellas! ¡Vámonos de momento! ¡Garate, María! Eur y medio lo hago. ¡Dios, hombre! ¡Eur y medio! ¡Hostia puta, tú! ¡Coño! ¿Acordáis el otro día en la casa del Marco, hermano, que casi morimos? ¡Ahí está! ¡Casi morimos, eh, todo esto! Yo te miro en mi vida. Nunca he escuchado un rayo tan cerca, tío. Fue increíble, loco. Señores, mira para atrás, que estoy muerto. Esto no más. ¡Qué bueno! Lo veo que miro, eh. ¡No tengo que ir un rayo! Esa habitación porque es morada. ¿Qué cojones? Porque es mola. Tío, ve, a veces tenemos suerte. Entramos y hay cosas, y a veces entramos y no hay nada, tío. Tengo una llave. Tengo una capa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Hola? ¿Hola? ¿Juan? ¡Hola, Zos! ¡Me cago en la... No te pudo creer, tío. ¿Qué? ¡Qué chaval! ¿Qué cojones? Pero que no lo entiendo. ¿Cómo me ha matado? No lo comprendo. No estaba al lado de la torreta, ¿no? ¡Weke! 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 ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Dónde está Andrés? Al ladito, al ladito, ¿eh? Normalmente yo veo el destello y a veces suena dos segundos después... ¿Lo qué es? Tres segundos después, cuatro, tal, ¿sabes? Pero es que sonaban literalmente 0,2 segundos después. Hacía así. Bombardeo increíble. Parecían bombas, tío. Era increíble, ¿eh? Estaba cayendo al lado, tío. ¡Qué puto susto, tío! El otro día estuvimos en casa del mar con todo el mundo y estaba tronando a saco. ¿A cuántos metros? Y tronaban muy cerca, pero no están exagerados como él dice, en plan... Bueno, pues menos de 100 metros a lo mejor muy exagerados, pero... Menos de 100 metros de qué, Andrés, por favor. Yo lo sentía así, ¿eh? De verdad, ¿eh? Sonaban muy, muy cerca. Sonaban los relámpagos muy fuertes, pero a lo mejor estaban a 3 kilómetros, ¿sabes lo que te digo? Me imagino que un pararrayo estuviese por allí cerca o algo, pero... ¡Ah, 100 metros, tú! A ver cómo sonaba de fuerte. Estábamos en una terraza, tío. Empezó a llover que... No veía muy el rayo. ...de un maremoto, tío. Y unos rayazos que yo me estaba rayando tela, en plan de... Y yo, ¿nos metemos dentro? ¡100 metros! ¡Está exagerado! Usa el walkie, coño, es verdad. Es verdad, coño, que soy gilipollas. Gracias por avisarme. ¿Esto cómo era? Ahí como... ¿A la G? ¿Cómo era, gente? ¿Cómo se hacía? Multiplica los segundos por 3,40 y esos son los metros. Ah, mira. ¿A la X? No, a la X no era. Primero había que darle... ¡Alt! Eso era. Joder. ¿Alt y luego qué? ¿Click? ¡Q, cabrón! ¡Alt! ¡Algo, di! ¡Q, Q, Q! ¡Alt G! ¡Alt Q, ese! Ahora, ¿verdad? No veo lo que he tardado en encontrar el de este. Y yo, no veo la de cosas que he pillado aquí, Guille, y he dejado ahí fuera, ¿eh? Pero si está aquí, al lado. Lo he visto, hermano. Espera, que yo no he encendido. Juan ha muerto, ¿eh? Por cierto. ¿Pero por qué hablas por el walkie? ¿Ah, ha muerto? Hostia. Se le ha fundido una torreta. Vamos... Hay un huevo de cosas. Deberíamos hacer varios viajes y pirarnos. Yo creo que sí, que es buena. Mira, aquí ya no hay nada más. Pues sí, pues casi que sí. Por favor, que sobrevivan, ¿eh? He dejado el cuerpo de Juan para pillarlo también. Ah, pues de lujo, tío. Por favor, que sobrevivan. Lo que no habéis visto es monstruos, ¿no? Yo no he visto ni uno. Hay que volver... No, hay que volver donde Juan ha muerto porque se ha dejado su pala, su llave, su walkie. Ah, vale. Perfecto. Este Juan es increíble. ¿Por qué no me mata a mí también eso? Que yo no sé dónde está. Está como avanzando hacia el otro lado. O sea, que no hay problema. Aquí hay 203, ¿eh? De puta madre. Además, yo no sé qué coño ha hecho Juan, que se me ha quedado mirando. Se ha quedado callado. No sé si me estaba intentando rayar. El cuerpo de Juan estaba aquí. ¿En serio? Te lo juro. Pero si está ahí. Espera, voy a soltar cosas afuera, ¿vale? ¿El cuerpo está ahí? Hay coño, a ver. Hay que tener cuidado, tío, con los rayos. Ya, con los rayos, sí. ¿Por qué ha dicho eso? Sí, yo. Con los rayos, sí, sí. Vale, vamos a llevar cosas. ¿Ah, ya, directamente? Sí, ¿no? Vale, vale. Bueno, en verdad, hay que aprovechar para allá. Me voy a dejar la linterna aquí, si quieres. Yo, en espectador, no puedo ver el dinero que tenemos, ¿no? Te avisa algo, ¿no? Me he dejado yo la linterna también, sí. El juego te avisa si te va a caer un trueno, ¿no? Sí. Sí, en cuanto lo oigas, suelta todo. ¿Todo? Todo lo metálico. No sé qué llevo metálico. ¿La pala es metálica? Yo diría que llevo dos palas. Bueno, una pala y una señal de tráfico. Verás. Y, a mí, yo no sé por dónde es, ¿eh? Sí, sí, por aquí. Sí, estoy. ¿Ves los rayos ahí? Sí. ¿Qué es eso, Andrés? Acáchate, por si acaso. Hostia, qué pedazo de bicho. ¿Eso qué coño es? ¿Ese es el guardián del bosque ese raro? No, 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 no. ¿Quién es ese hermano, John Pradel? Hay dinero, hay dinero, hay dinero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos piramos? Yo me piraba. Pues no sé qué decirte. Vamos a ir, voy a ir, puedo ir yo a la puerta, ¿no? No tengo una que perder. Déjame ver si quieres ir yo, ¿vale? Tú te has dejado allí tu linterna, ¿no? Voy a recoger por lo menos las dos linternas y el cuerpo de Juan 12, ¿qué pasa? ¿No lo podemos sacar? Estaba en la puerta, tío. Se ha desaparecido, yo no sé, si es que ha despauneado o se lo ha llevado a un bicho. Vale. Tú quédate aquí, ¿vale? Andrés, hijo de puta. Vale, vale. No sé qué hace ese guardián, tío. Cierra ahí, ¿eh? Cierra ahí, ¿eh? Andrés, Andrés, espera. Dime. ¿Tienes la radio, me oyes? Sí. Vale, lo veis. Te vienen más por atrás, devuelve. Vete, 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 vete. Veo muchos bichos, ¿eh? Vete, 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 vete. Vuelve, vuelve. Vete, 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 vete. Cierra la puerta, ¿no? Veo muchos bichos, ¿eh? Yo me iba ya. Vámonos. Tiene pinta de que eso nos va a matar, ¿no? ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado, John? Sí. No, porque no lo escuchamos a la vez, tío. Pero, pero sí, yo he escuchado antes que ha dicho no sé qué. Yo he escuchado que han dicho, vuelve, vuelve, que tenemos dinero. Joder, qué putada que nos hemos dejado. Bueno, pero de todas formas son baratas las bestas. ¿A mí me han escuchado? ¿Lo ves aquí en la pantalla? Se ve si hay bola roja. ¿Cómo me han escuchado? A ver. Yo la veo yo ahora, ¿eh? Señores, que la nave se va en una hora. ¿No estáis leyendo? Yo no veo ahora mismo, ¿eh? No me sale. ¡Que la nave se va! ¡Va a Mortiguille! ¡Verdad! ¡Verdad, la nave! ¡Verdad, la nave! ¡Verdad, sí, sí! El putísimo gigante está en la puerta. Pero el gigante parece que no hace nada, ¿no? Estaba, me ha mirado y tal y... Sí, hasta que te enganche, vaya. ¡Verdad! ¡Ah! Eh... A ver... ¡Hostia, se da Juan! Sí, 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 sí. Vámonos, vámonos, ándale, vámonos. Dale, dale. Tenemos dinero, podremos comprar más. Ya, lo único que para esta ronda ahora es que no vamos a tener linterna, ¿no? Pero bueno, porque no tenemos dinero, creo, ¿no? ¡Qué cagada! Ah, sí, tenemos, tenemos, ¿eh? Vale. Tenemos para comprar una. ¡Qué cagada que hemos tirado las dos linternas! Menos mal, chaval, que se han pirado. Ya, tío. Pero bueno, es que no me cabía, a mí no me cabía. Ni a mí. ¿Cuánto vale la linterna de la tocha? Y yo, pues, la tocha 25, pero la normal ahora está más barata y cuesta 4,5, tú. No cuesta nada. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bien, 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 bien. Y yo no sabía por qué nos iba y me estaba poniendo todo nervioso. Había tres perros fuera, el guardián ese. Os habrían follado, ¿eh? Ya veis, era imposible. Era imposible. Bien, bien, bien. ¿Cuántas patas tenemos? Tenemos para linternitas chicas, ¿eh? Eso está bien. Toma, yo tengo una señal y una pala. Mira, no pasa nada. Tenemos para linternitas chicas, ¿qué es? O sea, no tenemos ninguno de las tres linternas de la misma, ¿no? No. Y yo, la mesa esta me está tocando la polla, tú. Pues vamos a comprar dos pequeñas, ¿vale? Vale. Vale, 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 vale. A ver, Moons. Topa el armario, topa el armario. Bien, 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 vamos. Tenemos dinero y ¿podemos ir a otra luna grande? No, no, ¿qué coño? No tenemos nada, ¿no? ¿Cuánto dinero hay en total? A mí no me habla así. Me voy a poner el traje de vídeo. Bof, te pega. Pero son los que son ciegos. Pero, por ejemplo, el guardián ese que hace, ¿qué me podéis decir de ese guardián de madera? Porque, no sé, me ha mirado, tal, parecía un buen rollo. ¿Qué? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Sí, y aquí había lobos comedores. Eh, viene. ¿Qué es eso? Aquí está. Llevo la compra. Un par, sí. Solo hay dos, ¿eh? Bueno. Vale. Vamos. Me va muy rápido. Aprovechó el tiempo. Ya me partí, amigo. Se afilan cuchillos, navajas, vijeras, anchas, machetes. Todo tipo de utensilios de comida. Putito, eh. Putísimo grito legendario. El guardia del bosque tiene muy buena vista. Pues no nos ha visto venir. Pero es sordo, ¿no? Claro, es sordo. O sea, literalmente el conserjo del instituto. El que decía... ¡Ay, cojido! ¿No te acuerdas? No. ¿No te acuerdas que decía... Los que tenéis ya 16 años podéis ir cuando queráis, pero los que sois más chicos... ¡Ay, cojido! ¿No te acuerdas? El Rafa se meaba con eso. Sí, ¿no? ¿Quién? El Rafa, ¿no? El Rafa siempre lo repite, tío. Confirmo, me la pelas. Díaz de bordel. Confirmo, me la pelas, dice el hijo de la gran puta. Guille, aquí hay una mina. ¿Te la quiere comer, tío? Motor tipo V. All right. Give me that shit right now. Uh, la battery. La batería, eh. ¿Qué ha sonado? Vale. Está aquí la batería, eh. Hola, ¿alguien me oye? Juanito. Hola, aquí está la batería, eh. Uh, pues la podríamos coger y nos vamos como por culo. ¿Sí? ¿El qué? ¿La batería? Sí. Pues no estaría mal, ¿no? ¿Dónde se sale de aquí, por favor? Tengo... Tengo... Tengo una mierda. Aquí, aquí, al lado. Aquí. No te olvido, ¿ah? No te olvido. Aquí. Ahí el fondo. No, no, pa' ya, pa' ya. Vale. Guillermo, ya me compré. Este afuera. Hostia, tenemos cosas. Yo me iba, eh. Yo me piraba, eh. No es tanto dinero, en verdad. No es tanto dinero, pero podemos pasar de nivel, eh. Vale. Siempre he explicado, señores. Tenemos dinerillo. Pillamos batería y nos vamos. Tengo dos llaves, eh. No sé si os planteáis usarlas para alguna puerta o si no. Hombre, pues sí, sí se puede. Hostia, 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 hostia. Aquí hemos estado. Aquí hoy he estado. ¿Qué han dicho, André? Pero yo repito, no te he oído, cabrón. Hostia, yo no tengo walkie, dude. ¿Has escuchado ahora? He escuchado ahora, ahora sí. Que digo que tenemos la radio, que te me olvides y que podemos hablar. Si no encontráis muchas más cosas, pillamos batería, que va a los 80 pavos y nos vamos, eh. Cuidado, cuidado, una mina. Cuidado, una mina, dice el come minas. André, ¿has encontrado una puerta con llave? Encontré una llave, aquí. Yo aquí tengo dos llaves. Es que no hay nada, no hay nada, no hay nada. No me cae minas, eh. Es que... Me veis aquí? Voy a saltar, eh. Mira, os voy a por aquí, bajad un momento. Espera, espera, vamos. Bueno, entonces, espérate, que voy a dejar por si me muero. Voy a dejar esto aquí. Por si me muero. Pero que no te vas a morir. Por si me muero. Por si me muero. Por si me muero. Claro, coño. Aquí hay una llave. Sí. Y a ver si aquí está... La puerta está abierta. Vale, aquí hay más... Aquí hay más sitios, eh. Una escalera para abajo, otra puerta para allá. Pues vamos para allá, con dos pedazos de cojones. Chafa de metal gastada. ¿Guille? ¿Qué pasa? Guille, creo que Guille acaba de morir. No me lo puedo creer. No, te lo... ¡Cuidado, Guille! ¡Dale, dale! ¡Ostras! ¿Qué acaba de pasar? ¿Guille, estás vivo? ¿Por qué se ha caído Andrés, tío? O sea, ¿qué cojones? Pero el Andrés se ha caído... Uy, mira. ¡Hostia puta! Hay cosas aquí, eh. ¡Buah! ¡Qué suelto! No me jodas. Esta era la puerta de la llave. Yo me cago en Dios bendito, tú. ¿Guille, me oyes? ¿El puto Guille se ha matado? A ver, llevo pala y llevo... Voy a soltar la pala, lo siento. Es para allá... ¿Qué ha sonado? Hostia, me cago, eh. ¿Qué ha sonado? Mira, un robot. Un robot, un robot. Uy, me está dando un puto... ¿Señal de stop fuera? ¿Cuánto vale? Vale 38, coño. Hay un mod para que el robot se calle, normal. Mira, hay un motor. Ya es que no puedo llevar más cosas, tío. Voy a intentar volver. Qué poco salto. Qué puta locura lo que me lo acabo de jugar. ¡Guille! ¡Ah! ¡Hostia, coño! Qué puta susto. Vámonos ya, hermano. Me cago en tu puta madre, te lo prometo, tío. No es cierto, tío. Era irresistible, tío. Las ganas de hacer eso. Qué hijo de puta, tío. Creía que te habían matado. Y yo, pues pilla el motor de arriba, tú. ¿De cuál? Hay un motor, eh... Por ahí. Ahí delante, creo, ¿no? O dónde está el motor. Da igual, no va a poder saltar. Da igual, da igual. Hay que irse, guille. Hay que irse. El Andrés se ha matado. Joder, ¿por qué? Porque igual se ha asustado. No, el Andrés no sé. Iba detrás de mí, se ha resbalado y se ha caído por un agujero. Viene alguien, eh. ¿Me escuchas? ¡Shh! ¡Shh! Me cierran la puerta porque eres un hijo de puta, ¿verdad, Guille? ¡Aaah! Guille, no me vuelvo a cerrar la puerta, tío. No me hagas eso. Pero te prometo que no te he cerrado para ti. Es que el monstruo me perseguía, entonces se la he cerrado toda la puta cara. Ah, vale, te perseguí a ti, nada más, a mí no. ¡Qué tensión, hermano! Vámonos ya, tú, vámonos ya. Venga, pilla todo y nos vamos. Venga, pillo esto y pillo… ¿Qué problema, tío? Oh, fuck. Pillo todo esto y hacemos dos viajes. Son las siete y media, eh, Guillermo. No nos podemos empanar. Vámonos ya. Vámonos ya. ¿Cómo es? ¿Por dónde es? Por aquí. Aquí a la derecha. Quiero soltar al puto robot, me voy a volver loco, te lo prometo. ¿Para que sí, tío? ¿Te mete un mal rollo? ¿Suéltalo? ¡Shh! Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, que no me oye. ¿El robot? ¡No! Suéltalo, suéltalo. ¿Qué? Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, que tensión. Creo que el robot no lo oyen, eh. Creo que te oyen a ti correr y hablar, pero el robot no lo escuchan. Menos mal, eh. Uf, qué puto pavo me ha entrado, tío. O sea, tú no sabes lo tentado de gritar. El Tussulini. A ver qué ha pasado. Hermano, tú llegas a gritar el Tussulini y vienen los dos bichos buenosos y nos matan a los dos. Joder, ha sido buenísimo. Hostia, tú imaginas lo vale. Guillen. ¿Qué? Estamos. No, que dicen que el robot sí que lo escuchan, que está hecho para eso, de hecho. Ah, vale. Para estos bichos. Es que, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te has caído? Y yo, es que yo no sé si tú no, en plan, el Guille, Guille, tú habías troleado, ¿no? Habías dicho, socorro. Sí, he hecho una trampa. Claro, y yo me hago biote, la digo, hostia, el Guille tiene un bicho de esto. Y lo que me ha sorprendido, Juan, es que tú no lo hayas escuchado. Entonces yo me hago biote y he dicho, corre, Juan, corre. Y yo, y entonces, me he empujado contigo y me he caído, tío. Ya, ya, es que ha sido rarísimo. Es que está el André a mi lado, de repente, se revale y se cae. Digo, ¿qué haces? Porque yo estaba flipando, digo yo, el Guille, o sea, Juan se la pela, ¿eh? Yo estaba escuchando el Guille, todo el gobierno, en plan, socorro, socorro. Digo, tío, ¿qué tiene el Dessel? Tenemos que dar con la pala. Dessel. Señores, tenemos 484, ya tenemos para cumplir la siguiente cuota, ¿eh? Los putos amos. Señores, ¿que alguien coja esto? Yo, yo. Ah, vale, André. Vamos a ver, ¿cuánto dinero tenemos? ¡6 euros! ¡6! ¿Dónde vamos? Escucha, que tenemos 6 y todo esto suma a 484. ¿No ponen ship o no? No, pero mira, hay que entregar 357, o sea, que en realidad no ganamos tanto. Starships. ¿Cómo se vio a esto? Ah, ¿estás? No, 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 espera, espera una cosa, Juan. Yo creo que no te has enterado. Nosotros tenemos que vender todo esto y eso es nuestro crédito. Si nuestro crédito es mayor que el objetivo, tenemos ese crédito para nosotros. Entero. Ah, ¿no se queda la cuota? Que no. No, no, no. O sea, no nos quedamos la diferencia, el sobrante únicamente. Nos quedamos lo que teníamos que entregar más, el sobrante. Eso. Porque el crédito es para ti. Entonces, de puta madre, vamos a otro día, ganamos past y nos vamos a una luna difícil. Mete una... Vale, hacemos luna fácil ahora, yo haría fácil, ¿eh? No, hay que irte fácil. Fácil es que es muy rollo, tío. ¿Por qué? Porque son muy que nada, tío. ¿No? A mí me lo parece, vaya. Pero a veces hay tres habitaciones con un objeto y ya. Pero estamos haciendo lo que... Es para pasarlo rápido, para ganar ya dinero y poder ir a la buena, ¿sabes? Bueno, vale, sí, porque además las otras están de mal tiempo. Claro, yo haría fácil, fácil, pillar 100 pavos en cada una, por ejemplo, y ya, pum, a la chunga. A titán. A titán. Oye, ¿por qué no pilláis la señal de stock? Yo la tengo. La quería, Juan. No se ve, Juan, se te ha borrado. Pues que la pillé el Andreo, la pillo yo, me da igual. Toma, Juan. ¿Estábamos, no? ¿O qué? ¿Andé de dar a la nave? Ah, voy. ¿Te acuerdas de esto, oye? Blanque. El puto 20. ¡Qué bífico, tía! Esto es loco. Esto que era para allá, ¿no? André, coño, que te matas, puto loco. Hemos comprado, hemos comprado. ¿De dónde vais? Es broma, no hemos comprado, no hemos comprado. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo no voy a alguien? Señores. Pero por aquí no era, ¿no? ¿O sí? Yo qué sé. Porque para ti sería. Hemos seguido al André porque iba a tu convencillo. No sé qué pintas. ¿Las calabazas estas están aquí desde la actualización de Halloween? Somos gilipollas, siempre vamos por el otro puente y ese no se cae, tío. Parate, sería. Un latido intenso y grande. Mucha cosa aquí, ¿eh? Mucha cosa aquí a la derecha. Quédate otro día. Mucha cosa aquí. Mucha cosa aquí, mucha. Pando. Señores, aquí hay mucha cosa. No sigamos tan distantes. Y yo, no ve, qué suerte. Dios, buen RNG, ¿eh? Te voy a gritar, desgraciado, de pegado. Ratatopo. Ratatopo. Reparte. Y yo, es que yo llevo 50 kilos, ¿eh? Sí. Déjalo fuera, déjalo fuera. No me igual. No me toman ninguna más. Ok. Esto no sería el Starfield de la Switch. Respeta. Respeta los videojuegos, ¿eh? Ah, mamá. Eh, sí, se vería así, más o menos. Peor, te diría. Vamos, Guille. Vamos. Hostia, venga. Tres, dos, uno. No te lo haces. Eres un puto máquina. Y yo, otro puto máquina. Y aquí estamos los dos. Oh, ahí está, Andrés. ¿Hablamos de resigurado? Hablamos. Hablamos de tu culito. ¿Qué? Tornillaco, nene. ¿Qué? Tornillaco, nene. Detrás del boquete, tuerca. Una tuerca. Vale. Yo me iba ya, la verdad. Yo creo que sí. Teniendo esta pasta, yo me piraba. Eh, coño, no hemos visto esto. ¿Qué es? Mira, un tornillito ahí aquí. Por la carótida. Vámonos. Hostia, hostia, píjalo, píjalo. ¿Por dónde era, puto nene? Por ahí, por ahí. Perfe. ¿Perfe por aquí? Sí, sí. Era aquí. El raza topo no se ve. Hay un bicho. ¿Qué hace, Guille? Estás actuando tela y se te nota. No, no, te lo juro que no. Se te nota, hermano. Se te nota. Calla. Calla, calla. Calla. ¿Sabes el bicho ese? Juan, hay que saltar, hay que saltar. Es verdad. ¿Salto yo primero que llevo menos kilos? Hostia, cómo se la juega. Ah, bien. Y eso me lo llevo yo, ¿no, hijo de puta? Sí. Pero chupapollas, no puedo con todo. ¿Sabes el bicho ese? Que solo se le veía los dos puntillos de los ojos blancos. Si me muero, está en tu conciencia, ¿eh? Vale. Detrás del lomo no se ve. No, no se ve. Corre, corre, niño. ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Hostia puta, estaba ahí! Hostia. Y el Andrés ha muerto, ¿no? Claramente, ¿no? Hostia, ¿ves cómo no te estaba mintiendo, tío? El puto mal rollo que me ha metido por el cuerpo cuando lo he visto. ¿Qué era eso, tú? No sé, pero si lo miras, se mira. Vale, eh, Guille, si Andrés está muerto, vamos a llevar todo esto para la nave. Vale, vamos a hacer una cosa. Linterna, pala. Vale. Esto me lo llevo. A ver, espera un momento. Vamos a hacer un buen repaso. No ve la de cosas que hay, tú. Mira, lo que es más importante es justo eso y las botellas. Oh, no, no, no. Y la caja, la caja vale dinero, ¿eh? Vamos con esto, vamos con esto. Momentillo, Guille, que llevo mierda. Sí, yo lo hago otro viaje. Esto, esto y las botellas. Voy. ¿Seguirá vivo Andrés, tío? Yo me temo que no. Es que el bicho ese, dice la gente, que se llama Stalker. Y ese es como de los más hijos de puta. O sea que si Andrés está ahí dentro solo con él, a lo mejor se la ha cargado, ¿no? Yo chungoteé más ahí. Ahora la nave lo podemos... Mira, de todas maneras, si está quieto... Es que se ha muerto. A ver, voy a estar quieto, esperando que el bicho se quede. No creo, ¿no? No sé si pinta la caja registrada. Ahí está la nave. 3 y 20 de la tarde, Guille. Nos da tiempo a hacer otro viaje. Pillar lo que hay ahí. Se llama Bracken, no Stalker. No, mira, mira cómo se llama. Pero sí, sí, vale, Bracken. Juan, te lo voy a dejar aquí en la piedra, espérate. Y si me doy yo, me regalo. ¿Ahí atrás? Sí, sí, ya. Si tú vienes, me lo dejas. Vale. Pum, pum, pum. No, esto me lo voy a llevar para defenderme, ¿no? Ahí está la caja, lo veo. 9 kilos, pesa la señal. Perno grande. Pilla esto también, vale. Hay que aguantarle la mirada, si no te mata, como en Barcelona. Como en el módulo 13 de la orilla de la torre, tío. El de multirreincidente. Ahí también tienes que aguantar la mirada. Vale, aquí estoy. Tenemos dinero, ¿eh? Bien. 600 pavos. Vaya sacada de partida, tío. ¿Guille? ¿Cuánto tarda Guille? Eso es raro, ¿eh? ¿Guille? Buah, espérate que me voy a perder, tío. Vale, la nave es por ahí. Tiene que ser por ahí, ¿no? ¡Guille! ¿Ha dejado esto aquí? Mira, ahí viene. ¿Qué pasa? Hostia, acabo de encontrar un journal. ¿Lo ves? A ver, sí. Gritos. Gritos del 13 de septiembre. ¿Qué cojones? Mira, he dejado esto aquí. Juan, voy a coger las dos cosas más que quedan. Las dejo aquí y tiro para allá, ¿vale? Vale. Hostia, hay que volar. Te está yendo a un... ¡Corre, eh! Señores, ¿cómo se leen esos diarios? El diario ese que pone 13 de septiembre. Pues menos me ha quedado el 13 y no del 11, tú. ¿Cómo se lee eso? En el PC. Ah, en el de esto de la nave, ¿no? Es verdad, voy a mirar en la cámara si Andrés está vivo. A ver, yo creo que está muerto. Si no, ya habría salido... No sé, me resulta raro que teniendo al braque ese raro, al braxter... ¿Cómo se llama el bicho? Que no sé cómo se llama. Está más muerto que... Qué pichote, míralo tú. Está muerto. Está muy muerto, eh. No sé dónde se ha muerto, pero está... Suena algo, soy yo. Que no tarde, Guille, por favor. No sé qué pichote. ¿Qué pichote, qué pichote? ¿Guille ha muerto? No me lo puedo creer ¿Guille ha muerto? ¿Guille se ha muerto? ¿Cómo? Y no me sale ni... Me piro Me piro Ya tenemos dinero Me piro y ya está Aquí hay 723 pavos Me piro Lógicamente no voy a salir a buscarlo ni nada O sea, ¿pa' qué? ¿Pero cómo coño se ha muerto? Aparte que no sale ni su cuerpo O sea, ha desaparecido ¿Y yo qué os ha pasado? Ha venido el monstruo ese Ha aparecido delante de mí Justo cruzando el puente Con la... Ahí está Me ha empezado a perseguir Y al final me ha pillado ¿Y a ti, André? A mí me ha matado el bicho ese Que os ha asustado vosotros El de... Que te parte el cuello El brácter ese raro, ¿no? Vale, pues... Dale a company Que tenemos dinero De puta madre Vaya run No hemos hecho, ¿eh? Mira qué pecha de mierda ¿Cuánto será lo máximo que... La gente buena ¿Cuánto ganará por run? Que por cada tres días A lo mejor ganan 5000 pavos Alguna locura así, ¿no? De fin es bueno Cae súper cerca de la nave ¿Cómo, cómo? Una estalerita mecánica Tiráis el loot Y cae súper cerca de la nave No entiendo eso Cómo funciona Lo tiramos desde dónde El récord son como 8000 El récord Hay un récord y dos Vale La señal también la vendo, ¿no? ¿O no? No ¿No? Yo no la desearía Ni yo Vale, pues me la quedo Esto 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 Vale ¿Cuánto vale la pala, André? La pala 15, creo ¡Ah! ¡Coño! Juan, el valiente Hermano, de repente sale el tío este Bien Ya, le doy No, no, no Espera, espera, espera Hay más cosas, ¿eh? No No Vale Ya está, Guille Espera, espera, espera Que estoy pagando Pagando no, cobrando, ¿no? No Pues, sí Vale más por eso Porque la nave está al lado de la puerta Ah Te vende y te pilla espalas Oh, shit Oh, shit Ah, vale más eso que Ah, vale Vámonos, vámonos ¿Cuánto dinero tenemos? Vamos a titán, vamos a titán Ah, titán Ah, titán Ah, titán Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Ah, titán Ah, titán No podemos No podemos 6,89 No nos llega Ah, mira Vamos a red Entonces Que es la más barata Vale 500 Y podemos comprar linternos Y vamos equipados Y pal y todo, ¿vale? Vale, es que me han dicho en titán Que lo que ocurre, Juan Es que tú sabes de la nave Y solamente hay que subir Una escalera para arriba Y para adelante, ¿sabes? Entonces, luego es muy fácil Rescatar de ahí el loot, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Nada, que sería interesante Y básicamente Sería interesante Y Ya, ya, no tenemos Pero Sí, para titán Sí, tenemos 7,39 Podríamos ir A la que vale 500 No, hemos ido a la segunda Difícil Vamos a la primera Y vamos con equipamiento Y lo mismo Nos pillamos pasta, ¿eh? Vale Lo mismo, ¿eh? Mira Lo mismo, ¿eh? A lo loco Ren está eclipsado ¿Eso qué es? No, no Eso imposible, ¿eh? Que hay muchísimos bichos Vale, pues O die o titán Lo que tú quieras Están bien los dos Venga, ¿vamos a titán? Tío, ¿vamos a titán? ¿Y a chuparla? A chuparla, a chuparla Me encanta chuparla, venga ¿Te encanta chuparla? Sí A ver, pasame un vídeo Vamos a titán Y, bueno Andrés, encárgate tú Que tú sabes comprar Y compra linterna Y lo que pueda Tenemos 39 euros Que nos sobran Para algo nos dará, ¿no? A poco Bueno Bueno, pero vamos Pirando primero Moons Titan Ah, pero ese es Stormy Bueno, da igual Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ya se la escalera mecánica Pero, ¿tenemos dinero Para la escalera? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Extension Ladder No hay dinero Cuesta 60, tío Y eso que está de... El jetpack está de descuento, tío Pero no es de los 80, ¿eh? ¿Jetpack? Sí, tío A ver Hay pa' dos flas, ¿eh? Dos Mejor que nada es Vale Ahí la tengo Teníamos que haberla comprado El jetpack es horrible, ¿no? Vale Venga, ahora Dale Os quiero a tope, ¿eh? Yo estoy, yo estoy Tengo ganas de ir a titán Guille, vamos El guille atragantándose Con una bola a pelo Como los gatos Nos fumiga Oye, no carga No me jodas Ah, vale Hostia, tardo en cargar, ¿eh? Hola Vale ¿Qué es esto? King gato Hostia, no tenemos ni lintero Sí, luces, luces aquí a la derecha Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado con los rayos, por favor Pero, espera Pero no hemos comprado, no hemos comprado Sí, hemos comprado, hemos comprado Sí, la tendría que comprado Habéis estado atento Gilipollas Que sí, pues toma Esta pa' ti Te la llevas las dos Y ahora Toma las dos Quiero un aplauso Quiero un aplauso Quiero un macho Vamos Mira, mira, para Andrés Una, dos Triqui, triqui Peligro ese plus A ver dónde cae el afilado, tío A ver, callado y lo escucharemos No subas, no subas Que cae los rayos Y yo ponía peligro ese plus Aquí, aquí Gracias por quitarme toda mi puta cara ¿Me dejáis algo? La luz de por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, escalera aquí Juan, Juan, espera, espera Para, para No vayáis tan valiente Que no está la primera vez Seguro que es por aquí Hombre, no Tiene pinta, ¿no? Ya, aquí Mira, hay otra escalera ahí enfrente Parece una misión to' épica Sí, tío Hostia, qué cojón He visto el rayo, eh Sí, como en casa, Marco Hostia, hostia Claro, dicen ver Que lo puedes salir directamente Tira las cosas y caen ahí Claro Qué guapo Está altísimo esto, eh Te matas si te caes Sí Y yo, ¿sabes lo que le falta a este juego Para mi gusto? Un pelín de banda sonora Un poquito de música Aunque sea ambiental Y yo, parece una esto normal No parece un planeta normal Sí Vale, nada Son las mismas habitaciones, ¿no? ¿Te picas? Hombre, en la otra luna Por lo menos cambiaba el escenario Tócate la polla Yo no tengo luz, eh Yo voy con nosotros todo el rato Ya, pero es que aquí ni nada Hombre, sí, hijo Aquí hay mucho dinero, eh Mira, hervidor de T Vamos Nos fumigan con aviones Con aviones ¿Está bien, Draghi? Sí Sí He pillado un hervidor de T Buenas Aquí, aquí no me voy ¿Dónde? ¿Lo he escuchado? No He oído como uno de vuestra voce Pero muy bajita Oh, me lo estoy fumando Es que no hay nada No me jodas Está en la luna cara No acabo de gastar 700 para esto Hoy gana este Cámbiame el escenario por lo menos, cabrón Que va a haber una pasta Tú, vení aquí Una pasta Va a los 80, vamos Vale, gracias Detrás del gas No se ve No, no se ve Lo desactivo, Guille Tranquilo Ya no hay gas Babe All right Dude Aquí, aquí ¿Por abajo? Yeah, a mí me gusta siempre Por la cara Por abajo Que es por abajo, tío Por los pies O qué Yo no entiendo Claro Hay un carrasco que me mata ¿Qué? El Andrés que a veces habla Se pone a hablar en ucraniano por la cara, tío Va por un pasillo y empieza Y yo, por fin Y un eje grande de 43 euros Nos están timando, te lo digo O sea, el mapa este de la mansión es mucho mejor Cuidado que por aquí te matas Con la tonteridad Con la tonteridad Pasta de dientes Me parto la polla No hace falta Lo que me hacen falta son los dientes Sí, porque la pasta no, ¿eh? Una bola mágica Ojalá de sueño Son los dientes, ¿no? No, es el robot Andrés Sí Hablando como Carmen Lomano Ya no tengo batería Vale, vámonos Vámonos No veo nada Casi Espame el escáner Y estoy todo el rato dándole Todo el rato No paro De la ley aquí derecho Por aquí no, Guille Por aquí Guille, Guille Por aquí Para volver por aquí Yo, pero yo volvía Y descargaba cosas Que yo voy full, tío Y tú también Hostia, yo ya no sé por dónde Ahora sí que escucho algo No es broma, ¿eh? Ahí delante Por aquí, por aquí Un poseído Un poseído Un poseído ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Un poseído ¿Qué dices? Hostia Por aquí, por aquí ¿Eso qué es? Una casa Acuéstate ¿Pero cuánta peña hay aquí? Corre, corre Por aquí No veo nada Vamos a ir a tu espada Vale Un jester Me socorre alguien Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Me joder Me va a dar un infarto Infarto En todo el mismo cárcel Guille, ¿estás vivo? No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Vaya chichido, loco Vaya grito Oh Dios Hostia Vaya grande Oscar, tío Y yo, ¿sabéis por qué me ha dado más miedo? Porque ha sido todo falso Había un salto No podía llegar, ¿sabes? O sea, creo que ha spawneado al lado o algo Oh, qué pena, tío Teníamos cosas Hostia, qué puto miedo, tío ¿Y estabais muertos los dos? Sí Yo me he chocado contra un tubo y he muerto Madre mía De no haber nadie De repente se ha juntado ahí una, tío Y yo todos los primos Y el de la caja, ¿qué es? Vamos a leerlo, vamos a leerlo ¿Cómo se llama? Venga Sí, lo he escaneado Señores, tenemos dos días Tenemos dos días para recopilar 500 euros Ah, no hay registro científico O sea, tenemos que verlo más veces o algo así Sal de ahí antes de que se vuelva loco No puedes esconderte de él Así que solo evacúa Pero el de la caja, ¿qué hace? Abre la caja, sale la música Y cuando empieza a sonar la música Tú te tienes que ir de la nave O sea, del búnker, ¿no? Por cojones ¿Qué dice ellos? ¿Quién? ¿Qué fue? No sé ¿Qué fue? ¿Han dicho, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué impresioné, tío? ¿Qué fue? ¿Qué? No sé Escucha, André Digo, André, ¿qué dice? Dice, ¿qué? Me río y dice ¿Qué fue? Es una puta conversación to rara O sea, que el tío lo ha dado con Sofía Vergara ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos, tío? ¿A qué? ¿A dónde hemos venido? Ah, vale Ah, la misma Ah, la misma La misma, la André, por aquí ¿Qué te pierdes? Sí, sí Es la misma La misma Se ha muerto torrao Se ha muerto torrao ¿Qué? Y ahora no tenemos linterna ni nada Esto es una fuma ¿Qué te ha pasado, papi? Sin linterna En titán sin linterna Es que, no sé A mí no me ha parecido bien La cuestión Dificultad barra recompensa ¿Sabes? También te digo Esta luna es un poco decepcionante O sea, está más guapa La de la mansión Porque por lo menos es distinta Esto es lo mismo De siempre Pero hay más bichos Simplemente Me han dicho que es gigantesco Que esto tiene muchísimas movidas Ya, pero Eh, mira Dos cosas Y yo La máscara No te la pongas, eh No, no, no Pero, señor, he pillado cuatro cosas En esta taquilla Cuatro, eh Va, me tercero No me pongo la máscara, ¿no? Mira Aquí hay 160 pavos Lo tiro por ahí, ¿no? ¿Cómo lo tiro? No ¿Así? ¿Vale? Señores, acabo de salir Y de... La linterna se me ha apagado Ah, sí, yo no tengo Ah, ¿quién ha apagado las luces? ¿Soy gilipollas? Sí, había apagado las luces, tío Guille, enciende las luces, Guille, ya Espera Espera, que no sé Tío, la habéis dado a la caja Esta es Eh, Guille, he salido Y he... Y yo, Guille, estás desgachando, ¿eh? No, no, no Espera Pero deja de tocar Estoy probando si hace... Sí, vale, ¿qué? Que he salido y he tirado las cosas por el barranco Como me has dicho antes Vale, y tú tengo tres cosas Voy a tirarlas también Ahí está la salida de emergencia Está entorrado Illo, campana de latón 70 pavos Cuidado, ¿eh? Illo, Illo, fuera coña Nos podríamos hasta ir, ¿eh? Nos podríamos hasta pirar, Guille Espera, ¿qué? La puta pasta de dientes esta Bueno, la llevo en la mano Pues venga, vamos para abajo, ¿no? Tíralo, tíralo Sí, es que no sé si me voy a caer, tío No sé, tira Ahí está Ya la he tirado A ver, voy a comprobar si está todo abajo Ah, bueno, es que está muy abajo ¿Dónde está? Yo lo voy a entregar la nave, tío Lo voy a dejar adentro, ¿vale? Vale Mira, André, si puede ¿Dónde está? Ah, mira, está aquí André, tira las cosas por abajo Por aquí será Vale Ah, yo no tengo nada Ah, tú no tienes nadie ¿Para qué sales? Porque no sé No sé por qué, la verdad A la izquierda Por aquí hay una... Ah, mira, aquí Aquí hay una salida O sea, el André entra No pilla nada Y se sale Hay algo Bien Buena, Guille Bien 60, 22, 28, 34 Qué poco vale la máscara, ¿no, tío? Para lo poco que sale, en verdad Debería costar más, ¿no? Sé un pelín más cara Ah, pero aquí no está, Guille ¿Andrés? Sí ¿Eres tú? Sí Soy yo Tía, qué hijo de puta Qué susto Vale, vamos a intentar Pillar algo más, ¿no? Sí, sí, claro Te digo que aquí hay de todo Mira, el camino grande Es el de la izquierda Por aquí es donde hay un laberinto Vale Pero claro, es lo que te digo Sin luces Y yo antes creo que he escuchado Por aquí bichos, ¿eh? Yo he escuchado pasos aquí antes, sí Y yo, qué rayadas Creía que no eras tú Creía que eras un bicho Porque claro, como te he visto salir Digo, pero si no está dentro Es que he entrado por la de emergencia Vale, sabemos Mira, allí al fondo está la salida ¿Sabes lo que sería la puta polla? Que en realidad tú ahora mismo no seas tú Y que los bichos sean capaces De estar contigo un rato Soltando frases o algo así Y luego te maten, ¿sabes? Una paranoia así sería La puta polla que lo hiciesen Desconfía todo el rato De si la persona que te ¡Una niña! ¡Mira para allá! ¿Lo ves? No ¿Cómo que no? Yo no la veo ¿Qué dice André? Yo no veo ninguna niña allí André, te prometo que ha salido una tía Una tía al fondo Con un vestido rojo Solo la veo uno, me dicen, ¿eh? La niña solo le ve uno ¿Y por qué solo la veo yo? ¿Y nos ataca a todos? Vámonos de aquí, por favor, tío Vámonos de aquí Me quiero ir, me quiero ir ¡Está detrás! ¡Ay! ¡Ay, André! ¡No me laes solo! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Aquí, aquí al fondo! ¡Corre! ¡Aquí estás! ¡Aquí, aquí! ¿Ya? Sí ¿Qué pasaba? La veías tú y como era No puede escapar de ella Lo seguirá Pero aquí no, ¿no? Aquí fuera no Es una niña con un vestido rojo, tío Le da un mal rollo increíble Hijo, pues me estás diciendo Que te siga hasta adentro, ¿eh? Hasta la nave ¿Hasta la nave? Pues yo me voy ¿Qué hago? Hijo, ¿vamos a terminar ya la partida o algo? ¿Y Guille está vivo? No lo sé A lo mejor no está vivo Vámonos de la nave, por favor, André, tío ¡Vámonos, vámonos! Me sigue en todos lados ¡Qué miedo, tío! La puta acosadora, Ave ¿Y por qué solo a mí? No sé ¿Y a mí no me hace nada? ¿Y a mí no me hace nada? ¿Y a mí no me hace nada? ¿Es Anita Maxwin? Pero, gente Aquí no hay spoiler ¿Qué coño? ¿Es Anita Maxwin o no? No sé ¿Quién coño es Anita Maxwin? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Ah, ¿está ahí aquí? Estoy aquí ¡Hostia! ¿Qué, qué, qué? Son los monstruos Me cago en mi puta madre ¡Hostia, que estoy abajo! Corre Está arriba ¿Cómo se va? ¡Sale! ¡Chilar! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah, Chile! Estoy aquí, señores Acabo de decir el bicho Estoy aquí, señores ¡En serio! ¡No me lo meto! Acabo de decir el bicho Estoy aquí, señores ¡Hostia! Y yo, Guille ¿No has visto lo de la niña? No, ¿qué niña? Guille, he visto una niña Con un vestido rojo en el pasillo Y dice la gente Que solo la veo yo Y que me persigue a mí Hasta el final ¿Por qué? Yo que sé Una paranoia Ahora, ¿sí era? ¿Qué os referís con spoilers? Este juego no tiene historia, gente El spoiler de aquí ¿Qué es? Era Anita Maxwin ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Qué coño es Anita Maxwin, tío? Y yo, ¿no has visto el clip de Drake? Que hizo un directo Y enseñó una gorra, tío De un anime Y empieza Anita Maxwin Por la cara Es que esto es rato Vale, 2-8-3 Y hay que entregar 4-9-4 Con otra partida en titán ¿No lo hacemos? Perdón Sí Una partida de 200 pavos De base, en plan Te pierdes la experiencia De descubrir lo que hace la niña Por ti mismo Pero es que para eso Hay que jugar mucho Yo creo Para darte cuenta de cosas, ¿no? Yo creo que si Yo no lo hubiera dicho Para descubrir que la niña Solo la veo yo Que solo me persigue a mí, ¿no? Claro ¿Qué decir? Yo qué sé El maniquí Si no me lo decís vosotros Que como la dejéis de mirar Te persiga A lo mejor no me di ni cuenta Señores Nos vamos a titán Ah, por no En plan, eso es para la gente Que juega mucho al juego Nosotros que vamos Oye, ¿por qué no podemos Volver a ir a titán? Ah, porque ya estamos En titán Tienes que vender No, vendemos al día siguiente Este es el último día Vendemos mañana Cosa que podría haber en ordenado Pero era pereza No sé por qué Para que aparezcan en el ordenado Tenemos que analizar Uy, como me pica tú Eh, vale Vamos, ¿no? Y seguimos sin linterna Y yo, fuera coña No sé por qué Lo berrío que ha metido Titán es la más Titán es la más chunga Y nos la estamos haciendo Sin linterna y sin nada ¿Cuánto dinero llevamos recolectado? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Ni 300, Andrés Hermano, han puesto una piedra aquí ¿Qué o no? ¿Qué ha pasado aquí, tú? ¿Pero cómo habéis subido? Saltándola Saltándola por el ladito ¿No me deja? Juan, salta la barandilla por el lado Mostro Entra directo al incendio Vale, o que no separe Uno al incendio Y el otro al otro lado ¿Dónde está, Juan? Me he quedado pillado en la piedra Esto que mierda es ¿Cómo? ¿Pero dónde? ¿Pero cómo habéis? ¿Aquí? ¿Así? Vale, así Ahora, joder De nada Detrás del humo No sé ¿Qué coño es? Guille, una pintura 98 Guille, mira Hostia, coño 98 pavo, vale eso No jodas Perfecto, tú ¿Qué cojones? Torreta, cuidado Cuidado, ¿qué? Hay una torreta ¿Eso quién es? André, eres tú Habla, tío No me jodas Sí Joder, coño Perdón Acabo de entrar No, ni coño Ni nada Eh, Tether aquí Ya hay 150 pavos fuera, ¿eh? Guille, aquí a la derecha Suena algo, ¿no? Guaya quitar aquí Me cago en mi puta madre, tío Qué puta mal rollo Da esta mierda, tío Joder, me pongo de mala opción Y yo a suena un peo, ¿no? Joder, André No llegamos con esto, tío Necesitamos 150 más Vamos André, Guille Acuérdate Si el casca no es este B No te muevas Guille, vamos juntos Por favor André, no lo oigo André puede que haya muerto Pero habrá muerto en un pasillo Guille, ¿me oyes? ¿Puedes responderme, por favor? No te entiendo Hablas todo raro ¿Cómo que hablo todo raro? Eres gilipollas Ahora Se te ha portado No sé por qué Aquí, ven Soy de Andalucía, ¿vale? No le... Es que se te ha portado a ti Vale Si el cascanueces te ve No te muevas Ok All righty All righty Boa Shhh Un cachete que hace menos ruido Oye, a la derecha hay algo Un perfume Shhh, shhh A ver, espera un momento Vamos a hacer un buen repaso Shhh 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 Era ahí arriba a la derecha Era lo que era ahí arriba a la derecha Que ha pillado Perfume y una máscara Vale, nos vamos ya Andrés estará muerto Pero necesito una cosa más mínimo Vale, vale Vamos, vamos Una más y nos vamos de verdad Una Aquí no me gusta Aquí no me gusta No se ve Hay una mina Aquí ya nos vamos a perder Nos vamos a perder 100% Ahí está ahí delante Un, un, un alterado Corre, corre ¿Era para arriba? Sí No era, aquí no era Aquí ya se hace la suerte Te lo prometo Tira, tira Tira No me lo crees El tiene que explotar la mina Le hacemos la juja La juja Izquierda Vamos Aquí, aquí, aquí Entiendo, entiendo Andrés Andrés Hostia, tío Hostia, tío Me estoy matiendo el culo con las voces de otra gente, tío Hostia, tío Yo llevaba muy encima, Andrés, no, ¿no? No me acuerdo, tío Te estaba viendo a ti y me escuchaba a mí y se me ha venido rarísimo En plan, Andrés Andrés, no, Andrés, yo no diría Andrés Andrés, ¿y tú cuándo has muerto? ¿Y cómo? Bien, por un balcón, saltando un balcón, tío Y yo, ¿dónde vas? Hostia Pero qué cojo Joder, la hemos cagado, tío Lo bien que íbamos Vaya coña, júntame, tío Estas lunas están mucho más guapas, eh Porque A mí la que me gusta es la de la mansión Sí, pero que digo Que estas lunas están guay Porque hay un montón de estímulo todo el rato Y de bichos distintos Claro, claro Qué bueno cuando Estaba el cascanuece este Y el guille a mi derecha meao Hermano, es que el puto que conoce Se pone a decir Detrás del humo no se ve ¿Eso lo ha dicho? Yo no lo he escuchado Hostia, es que para mí ha dicho Detrás del humo no se ve ¿El cascanuece ha dicho eso? Y Juan En tu cámara ha dicho otra cosa Ha dicho Yo no sé subir arriba Con tu propia voz ¿Sabes? Ahí no me he dado cuenta Pero yo joder Llego a escuchar el cacao Y decir Detrás del humo no se ve Ah, pero el sonido que pasa ¿Era solo mío aunque yo observe? Claro, claro En tu espectador suena lo tuyo No lo mío Ah, vale Pues yo cuando estaba ahí los dos Quietos he escuchado que decía No se sube arriba Por eso te has reído Claro, lo que a mí me ha costado aguantar Me lo tiene ni nombre Claro, claro, claro Imagínate un muñeco con una escopeta Buscándote y diciendo Detrás del humo no se ve Oh, qué bueno, tío Vale, pues company porque estamos muertos Ahí está Oh, tío Pero está guay, ¿eh? Yo creo que... ¿Cuántos días hemos aguantado? Espérate un momento En uno hemos aguantado ocho días, creo ¿Y esta? Esta monta un huevo, ¿no? Esta hemos llegado a que la cuota sea 494 Estas han sido nueve días, ¿no? Por la cara del cálculo ¿Qué fue el mímico? No, era el mímico, no Ese era el Cascaronece cuando estaba eso Estaba dando vueltas y tal Sí El Cascaronece me ha enganchado 12 12 días ¡Va a chuparla! Uy, perdón Me empanó ¿Pero cuántos días han sido? Uy, coño Que nos bajan, ¿no? Hostia, tú Que hay un camino por ahí abajo, ¿no? Sí, sí Me he ido a flipar A lo mejor hay algo secreto A ver si nos dice cuántos días hemos sobrevivido No hablas, tío Hablas de la máscara Ah, pues Estaría cerca o algo, tío Ah, solo habla un... Creí que cualquier bicho podía poner nuestra voz, tío Solo habla el de la máscara, ¿vale? ¿Cómo que solo habla el de la máscara? Eso me han dicho aquí No, habla más El Cascaronece Se está veando un monólogo No todos hablan Ah, vale Claro, claro Sí, sí, sí Hablan todos porque la cucaracha esa ha hablado antes por la cara, ¿no? La cucaracha ha hablado antes, ¿no? Bueno, yo escuchaba cucaracha, al gusano O sea, si están por ahí rondando, se oyen voces ¿Siete? Joder, a mi madre la impresión de que han sido, va No, no, no 1818 de todo lo que has recolectado, tú Nada más que siete días, vaya mierda, ¿no? Venga, echamos una última y nos piramos Venga, una más Dale Tiene que cuadrar el tuer con el asset, este Great, great asset Great, great asset Great, great asset Great, great asset Joder Great asset No te tengo que haber pillado el 3WG Oh, qué guapo La Pro tiene Vale menos, incluso Wow, de puta madre, tú Bien, bien Hemos tenido suerte, ¿eh? Que lo más guay estaba de oferta Joder, me cago en mis muertos ¿Qué coño hay aquí, tú? ¿Cómo estamos jugando, Monce? ¿Qué has dicho, André? ¿Entendió? ¿Cómo estamos jugando, Monce? ¿Has comprado el quizofrénico que te crees que Monce está a tu lado? ¿Has comprado cosillas? Sí, sí Tenemos cada uno Una linterna de las Pro Y un walkie-talkie ¿Y cómo, cómo? Imposible Estaban los dos de oferta, tío Las dos Joder Pero, una pregunta ¿Las ofertas son aleatorias? Sí Son aleatorias, tío Son aleatorias Y yo, a veces, cuando habláis Me rayo creyendo que no sois vosotros O sea, estoy todo un paranoia La verdad Pero está guapo esa mecánica, eh, tío Sí, tío ¿Sabes lo que sería una fumada? Espérate ¿Qué? ¿Linterna? ¿Qué? Vale, linterna aquí Que la pille alguien Sería una fumada Que no solo repitan tus frases Sino que mediante la IA Como que formen frases nuevas Que no haya... ¿Sabes? Una paranoia Ahora, ahí está Encima que... Ahora ¿Por aquí? Por ahí Verdad, eh Porque las típicas frases Por aquí no hay No sé qué ¿Dónde estáis? Joder, me lo creería basto Let's go Vamos a intentar Objetivo de esta última run Conseguir dinero para ir a la mansión Que la mansión está guapa Vale Mmm, no Sí Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Vale, activo walkie Hola ¿Me recibes? ¿Quién tiene walkie? Torreta al fondo Cuidado Hay una torreta en estela Cuidado, eh Tengo cositas aquí Mucho cuidado con la torreta Vale Vale ¿Pero cuántas minas hay aquí, colega? ¿Eso qué ha sido? Señora, acabo de escuchar un chirrío ¿Qué cojones? Como una puerta abrirse ¿Alguien me recibe? Sí, te recibo, perdón Joder, hijo de puta Que me cago, tío Respóndeme Tengo dos motores Dos tuercas Grandes Vale Yo no tengo ya de parirla Lo de la niña de antes Ha sido una paranoia ¿Dónde estáis? Aquí, Juan, a la derecha De ti T2 Hay que abrir T2 Necesito ayuda Esto es muy grande, ¿no? La verdad que sí Hay que abrir T2 Y yo aquí de todo, ¿eh? Pues yo no estoy viendo nada, tú Me sabe la boca a sangre Me encanta ¿Por qué? ¿Qué sabe? Porque tengo dos agujeros en la boca, Andrés De la muela Ah, claro Sí ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y eso por qué, papá? Tito ¿Por qué te sabe la boca a sangre, Tito? Tío, no hay nada Qué mierda, ¿no? No veo nada O sea, no Cállate Y yo tengo aquí Tres engranajes Y un motor Necesito que me caen ¿Dónde? ¿Dónde estás, Andrés? Por aquí En Cazacristo No sé, tío En una escalera Vale, voy Yo estoy a tu lado ¿Me escuchas, Guillén? Te escucho, Andrés Estoy aquí Ah, vale Yo también ¿Dónde estás? Aquí, aquí tenemos Todo el ticla Ah, pero Vale, estoy debajo De ti o encima No sé dónde Vale Ojalá encima, la verdad Vale, estoy encima Abajo Bien Hola 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 Hay que llevarse uno cada uno, ¿no? Espera, aquí Ya vete Yo tengo otra, ¿eh? Ah, no, yo ya no le he gastado Perdón Aquí estoy ¿Te la daña? Te la daña, pues, cuidado, ¿eh? Hay araña cerca Te la daña gigante Sí, cuidado, cuidado, cuidado Vale, ¿qué pillamos? ¿Y la telaraña se puede coger? Espera, espera ¿Qué vale más, el motor o este? El motor ese vale más Que el puto eje de ese cuerpo ¿Seguro? Hombre, el mío al menos, sí ¿Habéis abierto esto? No No hay nada ¿Qué no se ve también? A ver, no se ve, pero mire Estaría detrás del humo Y yo, ¿por aquí no era? ¿Por aquí no era? Sí, sí, sí Sí, por aquí, por aquí Por aquí, cien por cien Ah, vale Deedme Eleges tener fe ¿Cuántas cosas hay aquí? Dos, casi, trescientos pavos Vale, perfecto Hace viaje Esto ya hace viaje Venga, vamos allá Espérate, primero llénate de mierdas pequeñas, ¿vale? Vale Esto Esto Dejo aquí la linterna un segundillo Me llevo el eje, vale Voy full Vámonos Yo voy a dejar, vale, la dejo aquí This is my H-Ego Juan ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacer una cosa, te voy a dejar los materiales Te voy a dejar los materiales aquí cayendo, ¿vale? ¿Qué? 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 Véatelo Sí Ay, no Tíralo por ahí, tíralo No, me he resbalado, tío Vaya, puto, claro Vaya, puto, claro This is me, the cracker boy ¿Qué? 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 ¿Te acuerdas la fecha de rey en el aeropuerto de México, tío, con esa mierda? Ya ves Controla, para mí, fero alto Fue tu libertad Two times Four times Ibai, tuitea a AnittaMaxwin ¿Qué? ¿Vale? Ok, aquí hay 200 pavitos Ahora vienen los monstruos Eso es el gusano Vete para la puta nave Que no, que no, que no Ven, ven, ven conmigo Ven conmigo, baby Acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ven para acá, coño Solo el lobo ¿Qué lobo? Es AnittaMaxwin Está ahí, está ahí ¿Qué dice? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, cállate, cállate Chut 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 ¡Vale, perfecto! Guille, acabas de decir, vale, perfecto. ¡Vale! Guille, o lo hacemos rápido, nos quedamos aquí, ¿eh? ¡Vale! Vale, bien, vale, no veo gente alrededor de vosotros. Vale. ¿Estás en la nave, Andrés? Sí, yo estoy en la nave, mirando las cámaras. ¿Vais a querer entrar otra vez, o qué? Mmm… Yo creo… Es que se va a hacer de noche ya, o sea, va a… Llegamos al tiempo, solo a las 10 de la noche. Ya, es verdad, sí, se pira la nave, sí. Cuidado, ahí tenéis el bicho. Qué hijo de puta. ¿Ves? Puta madre, y ahora he recuperado el incernito. Cierra, cierra. Vámonos. 300, eh. Buah, y esto es la primera… Muy bien, muy bien, mucha pasta. Esto es otro rollo, esto es otro rollo, ya. Ya le hemos pillado el… el truquillo un poquillo, yo creo, ¿eh? O por lo menos no estamos… cagándola tanto, tanto. Eso sí. Solo todo tujo. Oh, 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 ah, oh… Vale. Siguiente luna, Andrés, dos días. Dale. Dale pa… Eh… 16, el pause miss. Recarga batería. Ah, bueno, ok. Oh, y eso siempre se me olvida a mí. Vamos a offense. Bueno, es la que estamos, ¿no? Yo tengo walkie y linterna, ¿todos tenemos walkie y linterna? Otra. ¿Por qué la misma, Andrés? Eh, porque es la única que está despejada, tío. Vale. Será cagado. ¿Hemos comprado algo? Yo voy con linterna y walkie. O sea que… Yo igual, yo igual. Vamos igual. Está bien, está bien. Vamos a ser los tres vivos con 300 pavos, eh. Cuidadito. Me gustaría ver un gameplay de gente que sepa jugar a pechar. A ver cuántas pastas sacan. ¿Qué estás haciendo, Guille? ¿Qué has dicho, Guille? ¿Que vas a dejar el walkie, la señal? Estoy dejando la señal de tráfico, tío, que pesa 20 kilos. Pero… Pero te sirve para pegar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estas habitaciones para qué sirven, tío? ECHO 4-1. Rápido. Qué puta mala suerte. Que hacía una torreta y en la esquina, tú. No me ha dado tiempo ni a reaccionar. Ah, es que tengo que darle a esto. Entra a tope. En la nave del misterio. Ah, está aquí. Guille, 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 hay una araña justo ahí. O por lo menos estaba. ¿Y Juan? Y a la derecha hay una torreta que ha matado a Juan. No me jodas. Tú no tienes arma ahora, ¿no? No. Pues nos la jugamos, a ver si está la araña todavía. Con dos huevos. Uno, dos y tres, aunque sea el cadáver de Juan. Ya. Dale. Puede que se haya ahí. Cuidado, porque a Juan la ha matado por aquí. Mira la bebé, el body de Johan. Cuidado. Cuidado, Guille. Guille. Que estaba cogiendo solo sus cosas. Y ahora su cuerpo, ¿eh? Una, dos y... ¿Cómo se la juega? ¿Cómo se la juega? Qué barbaridad. No llevo a coger el cuerpo. ¿Y le voy a cogerlo? Ahora. Está bugueado, ¿no? Ahora. Bien, bien. Déjalo fuera. Hostia, que viene algo. Viene algo, ¿no? La araña. ¿Qué era? ¿Qué era la araña? No sé, pero he escuchado el tum, tum, tum. Sí, sí, sí. Estaba ahí. Incluso lo he visto, pero no sé qué era. ¿Y qué hacemos, tío? Pues no sé, vaya putada, tío. Qué mierda de emisión de día, ¿no? Mira, voy a entrar otra vez. Si no salgo en 10 segundos, vete sin mí, ¿vale? Bueno, cuento. Uno. Cuatro. Cinco. Estoy vivo, ¿eh? Estoy vivo. Pero lo estoy escuchando aquí dentro. Quiero ver lo que es. Ah, vale. Es una araña, sí. ¿Pero dónde está? Tiene aquí su telaraña y todo el rollo, ¿eh? ¿Dónde está la araña? ¿Esto es lo que puedo hacer? No era una araña. Guau, 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 guau. No era una puta araña, tú. El tío ese que se arrastra. No era una puta araña. Vale. A ver, otro mapa, ¿no? Por la araña y tal. Dicen que podemos buscar la de emergencia. ¿Tú te acuerdas dónde estaba? Araña y torreta. Let's go. Andrés no es capaz. O sea, Andrés no sabe que si no le da el walkie, no, Guille no le escucha, ¿no? Bien. Body of Eilos van. O sea, nueve. ¿Qué? ¿Pesos nueve kilos, ave? ¿Tienes definición o qué? Nueve kilos, tú. Hostia. Ah, está volviendo. ¿Qué haces, Andrés? ¿Qué quiere hacer? ¿Volver a entrar otra vez? ¿El walkie-talkie se queda sin batería? ¿El walkie-talkie se queda sin batería? No, no. ¿El walkie-talkie no tiene batería? Creo. La linterna sí, pero el walkie-talkie es infinito, ¿no? Ah, que sí que tiene batería. Guau, yo no sé, tío. ¿Dónde coño es esto? Guillermo, ¿me escuchas tú? ¿Andrés? ¿Andrés? ¿A mí? Se me ha caído sin pila a mí, tú. Y a él también, creo, ¿eh? Tres... Ay, coño, puta, qué susto. Lleva la linterna abierta, ¿eh? Abierta. Abierta. Lleva la linterna abierta. Hostia, el puto Andrés, tío. Parece que no se grieba a España, tío. Son las tres. Había que entrar a pillar a los... Shhh. 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 ¿Cómo me pica la garganta? Qué locura. No entiendo por qué, ¿eh? Me pica un montón. Haber pegado más chillido. Joder, la cámara es malísima, cojones. ¿Por qué no ponen que espectes en primera persona y ya está, coño? O que elija entre primera y tercera. Vete, vete, vete. Fuera, fuera. Aquí dinero, aquí dinero, aquí dinero. Fuera, fuera. Vete, vete, vete. ¿Por qué no se piran? Vamos. Le doy, ¿eh? Le doy para que se piren, ¿no? ¿O qué? Espera, yo no he recargado. Ah, quieren volver a entrar. Vale, perdón. Si quieren volver a entrar, no le doy. ¿Cuántas veces va a recargar? ¿Cómo está la entrada de emergencia? Hostia, no. Vale, no pasa nada. No pasa nada, hombre. Eh, Andrés. Dime. Nada, nada, me he rayado, me he rayado. Nada. Les dará tiempo a hacer algo, porque ya se está haciendo de noche, ¿no? Sí, quizá esto es greedy, ¿eh? Quizá esto es greedy, tío. Que son las siete de la tarde o así por aquí. Súper gusano, loco. Shh, shh, shh. Que va, que va. Y encima con este tío por ahí rondando, yo me iba, la verdad. ¿Y qué se hace con el gusano? No tiene mucho la mecánica del gusano. Nos ha reventado a los dos a la vez. Tío, pero lo del gusano es un poco injusto. O sea, injusto, quiero decir, no te da tiempo a hacer nada, ¿no? O sea, de repente hay un gusano y te mata. No hay capacidad de reacción, ¿sabes? Un poquito de arena volando y... Cuando escucha eso, pero es omnipresente. En cualquier parte del escenario te va a matar. Claro, es que lo mismo es el sonido ese que se oye de... Ese que te he dicho yo antes, Guille. ¿No? Pero... Sí, seguramente sí. Vale, tenemos un día. Y estamos a cero, porque hemos muerto los tres, claro. Vale, ¿a qué luna queréis ir? Vamos a una mediana. Están las dos... A una mediana que esté despejada. Las dos despejadas. Offense o March. March, que Offense es la que estábamos. Vale. ¿Podemos ir a Potence? En el suelo cuando se mueve, pero cuando se ha empezado a mover el suelo ya... Bueno, no, el terremoto es verdad que ha sido con tiempo. Cuando ha salido arenilla de esa ya ha sido literalmente un segundo. No daba tiempo de correr. ¿Y yo? ¿Hay una llave aquí? A sprint as fast as possible away. Vale, vale. Lo que pasa es que, claro, hemos tenido un balacero porque si sprintábamos nos pillaba el otro, ¿no? Era rollo, no podíamos ni correr porque no escuchabas ni no correr porque estaba él. André, 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 primo André. ¿Qué tal el Valdurs? Buah, tremendo, tío. Llevo un vicio tanto dentro de cámara como fuera. Está guapo, está guapo. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo? Yo creo que lo grande que es porque es bastante grande, tío, en comparación a los divinis y tal. Es muy grande, o sea, llevo 50 horas en el acto 1, todavía me falta y me han dicho que luego el acto 2 y el 3 son más largos. Madre de mi vida. O sea, que sigue largo. ¿Llevas 50 horas en el acto 1? ¿Eh? ¿Qué se hace más largo, el Valdur? ¿Qué cojones? ¿Qué se hace más largo, el Valdur Gay o el Guille contándote algo? El Guille, claro. Oh, 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 muchas cosas, muchas cosas. Ven aquí, ven aquí. Muchas cosas, unas. Me ha pasado el motor este, capulles. Capulles. Yo creo que es eso. Yo creo que esto pasa. Me da la impresión, tío. Dejo las cosas fuera. Ya es que depende de lo lento que quieras jugar, ¿no, André? Porque, claro, si tú vas como mirándolo todo ahí, bastísimo. Lo que pasa es que el juego está hecho para eso, ¿eh? La verdad. Tío, ¿por qué hay alguien gimiendo? Eso es la puta bocina del puto Guille, ¿no? Bueno, no lo sé. Habe una bomba por aquí, ¿no? Voy con alguien con luz que no veo nada, ¿eh? Eso vale. Cuidado, Guille, ¿eh? Cuidado con las minas. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Meca, tío. Meca, tío. ¡Ah, llave! Sí, llave, llave. Yo tengo otra, yo tengo otra. Hay dos. Y yo, para de darle esa mierda que parece una tía gimiendo y me moja. ¿Qué tío? Me moja. Me moja. Me ha tocado la torreta. 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 Por detrás habéis pasado, hay la torreta. Por detrás, monstruo. Pero yo no la veo. Aquí, aquí. No hay nada, tío. De puta chatarra, tío. ¡Ay! ¿Vale? Por aquí, quizás. No hay nada muy oscuro, ¿eh? Gillian Murphy. Tell me my baby boy. Mira, hay que tenía ahí una bomba, ¿eh? Es que el puto Guillén llamándote my baby boy me hace gracia a ti. Aquí, aquí, aquí. Mira, mira, mira. Mira, ¿dónde? ¿Era una araña toda pastillada o qué coño es eso? ¿El qué? ¿Qué es eso de al fondo? Sí, dale a eso, hermano, para que nos escuche. Mierda, puta, viene. Viene. No, no, no. Pero esa es la salida, ¿no? Sí. Es un gusano, ¿no? Es un gusano. ¿Tenéis para darle en el hocico? En el hocico. Agachado, agachado, agachado. Tiene alguien detrás. Otro igual, agachado, agachado. Es muy grande. O sea, llevo... Hola, ¿qué tal? Me ha escupío. Me ha visto y me ha escupío. ¿Pero no te ha comido? No. Me ha visto, me ha echado un gas lila y se ha ido. Vale, bueno, me ha triunfado, ¿verdad? El cierto. Es romántico que sea buena, ¿eh? 150. ¿Cuánto hay que entregar? Porque esto a lo mejor con esto ya tenemos, ¿eh? Ah, ojo, un poquito más. Claro, si es que ya no está. Mira, chavales, venid. Cuando está esta habitación me han dicho que está el que te parte el cuello, ¿eh? Porque se los trae a esta habitación a la gente que mata. Ah, vale. Si está esta habitación en el mapa, obligatoriamente el que te parte el cuello está... El que te parte el cuello. Exactamente. Está por ahí. El de los ojos brilloso ese. Aquellos ojos verdes... De mirada serena... ¡Emena, mena! La cucaracha... Que no hace así, hace así, se borracha... Tirurirurí... Tonitonatá... El que dice Guillermo, que está llorando. No era Guille. No era Guille. Viene algo del fondo, vale, viene un chapapote. No era Guille. Digo, hola, Guille. Hola. Ah. Me salía guapo que la IA le dijese, tío, a la Guille, que lo dijese. ¿Te imaginas? Es que, en plan, ya desconfías de todo, ¿eh? Te vuelves paranoico total. Viene un chapapote, por ahí. Que le diga, ¿cómo se llama madre, Guille? Y lo diga también. ¿Te imaginas? Bueno, entonces... Desinstalo el juego, cabrón. Vale, viene una... Y yo, Guille, suelta eso ya, tío. Viene una babamero, ¿eh? Viene... Les chapapote. Les chapapote. Tío, no tenemos nada más por ningún lado, me cago en todo. Me piro, ¿eh? Hostia. Vamos a pirar, no entregar cosas. Corre, que viene el chapapote, que os pilla. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Chapapote, no. Lo que viene es una araña, ¿eh? Hostia. Yo escucho una araña, ¿no? Bueno, vámonos, venga. A ver. Pillo, pillo. ¿Puedes cogerlo todo? Sí. Bomba. Vámonos. Bomba. Vamos. Vale, shhh. Atentos. Aquí, al llegar a la nave, hay un monstruazo. Es de noche. Calladito. ¿Un monstruazo? Un monstruazo, perdón. Espérate, que yo no puedo correr, ¿eh? Agachaos ya. ¿Para qué? ¿Pero quién hay? Por si acaso, y no lo vemos, tío. Creo que está Lady Mermelay. Triolere Mermelay. Sería la polla buscar ahora un nido de su... ¡Oh, monstruo! ¿Dónde? Cierra por tu puta madre. Sal, 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 sal ya. ¿Tendremos suficiente? ¿Tendremos? ¿Tendremos? 181. Y hay que pagar 130. De sobra. Ah, bien, bien. Lo primero que va a vender es la bocina del puto Gil. Ya ve. Hostia, para el próximo día voy a meter un moco para que no haya bocina y el robot que se calle. Vale. Company. Y Andrés, de momento, de lo que llevas del Valdurs, ¿dirías que es uno de los mejores juegos que has jugado en tu vida? Yo que sé, la verdad. Si te lo tienes que pensar tanto es que no, ¿no? Ya, es que lo que llevo me parece un poco exagerado, la verdad, ¿eh? Exagerado en plan bien, te refieres, ¿no? No, 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 que me parece un poco exagerado que tanto bombo, creo, ¿eh? Llevas poco a un V, dicen, sí, es verdad, ¿eh? Llevo poco. Coño, llevas 50 horas, si en 50 horas no puedes decir algo, no me jodas tú. Y yo 50 horas llevo, pero llevaré un... como mucho y no creo ni que es un 25% del juego. Y creo que menos. Ovea, ¿no? ¿En verdad no te da un poquillo de agobio? La verdad que no, no se hace nada largo, ¿eh? ¿Te lo vas a terminar? ¿Tú crees? Sé sincero. Sí, sí. 100%, 100%. De hecho, lo que ya no sé es si voy a hacer varias runs, que es lo suyo, ¿sabes? Pero es verdad que eso ya a lo mejor me da más pereza. Pero vamos a terminarme lo 100%. Claro, es que a la gente le gusta mucho, me dicen, por ejemplo, dice, y de ese 20% no conoce ni un 80% de las posibilidades. Eso es lo que le mola tanto a la gente y que haya tantas formas de hacer las cosas, ¿sabes? En verdad, qué gustazo pagar 60, 70 euros y tener un juego que tiene todo ese contenido, rollo. Sabes que puede estar meses con el mismo puto juego. Claro, claro. Sí, sí, yo juego súper bien, tío. La segunda run iría es el doble rápido, ya, ya. Pero aún así... A mí me ha pasado yo el divinito y lo empecé varias veces y tal, ¿eh? Ahí iba por la mitad y decía, bueno, voy a empezar otro para hacer las cosas diferentes. Ahí está, 60 euros y que una run sea en 200 horas, total. ¿Te dura el juego? ¿Qué juego es así? Rollo Valdur Gay, The Day Before. ¿Tocamos campana? Juegos que de verdad merecen la pena, ¿sabes? Comprar y gastarte el dinero. O sea, me parece maravilloso, por supuestísimo, pero que vamos que no. O sea, no sé, se habla del Valdur como algo que ha trascendido todos los límites y no sé qué, ¿sabes? Yo no sé si es como una deidad hecho juego, ¿no? Al final es lo típico. Todas las opiniones de ese tipo, Andrés, se suelen hacer bolas, ¿no? Se hace como una bola de nieve y al final como que... Al final todo se exagera un poco, ¿no? Y cuando tú vas con ese hype y con esas expectativas a jugar un juego, siempre te puedes llevar como mini chascos a lo mejor y decir, coño, me parece que es la polla, pero a lo mejor... Pero claro, si tienes en la cabeza que es lo mejor que se ha hecho en la vida. Yo no creo que nadie se decepcione con ese juego, nadie, nadie. O sea, bueno, nadie que le guste el género y tal. No me refiero a eso, no creo que no sea tan bueno. O sea, sí que lo es, es muy bueno. Pero que no es en plan una cosa que te va a cambiar la vida ni un punto de inflexión en los videojuegos, ¿sabes? Yo al menos no lo veo así, ¿eh? No sé. Oh, shit. O sea, no me parece algo como que trascienda límites y todo el rollo. Es simplemente un experimentísimo juego y ya, ¿sabes? Bueno, mañana ya tienes clip, tío, en el ticto de los cojones. Andrés confirma que Baldur's Gate es una puta mierda de juego. Se nota que Juan quiere jugarlo, pero le da miedo que la brume totalmente, como lo conocéis. ¿Por qué no...? ¿Yo el Baldur's lo quiero jugar? Ahora mismo no. En un futuro lo jugaré, pero ahora mismo no. Tú ten en cuenta que estoy ahora mismo con el de Warriors de la Play Doh, cabrón. En plan prioridades, ¿sabes lo que te digo? Te he visto, te he visto. Yo dijiste que te quedan pocos juegos. ¿Tú sabes de juegos que tiene Rockstar? Tiene muchísimos. Una vez vi un vídeo, seguro que tú te has visto algún vídeo de eso, de un chaval que hacía un top de juego de Rockstar y no vea. Había ahí como 30, 35 juegos. ¿De Rockstar o de DMA? Que era lo que eran ellos antes. Si es de DMA, sí, pero ellos esos no. Ya, pues no sé. Yo creo que era Rockstar, Rockstar. Pero de Rockstar a mí el único que me falta es de Warriors. Yo, los Manhunt, Bully... Ah, bueno, los Midnight Club, no los he jugado. Pues yo vi un montón que ni conocía a lo mejor lo que tú dices, que era lo de DMA y tal. Rockstar Games. O sea, Rockstar Games, ¿qué tiene? ¿Solo 15 juegos? Bueno, 15 no, verdad. Hombre, todos los GTA ya son por lo menos 12, ¿no? ¿O 13? Solo los GTA. Claro, claro, es verdad, verdad, verdad. He jugado hasta el de ping-pong. Fíjate, Monster Track Madness 64. Tú, esto tampoco te lo habrás jugado, ¿no? ¿Cuál, cuál? Monster Track Madness 64. Claro, pero cabrón, ¿eso en qué año salió? ¿En el 86? No, en el 99. Todo esto del 97 para adelante. Ya, pero ese que puedo ver. El Thrasher present Skate and Destroy. El Edward Gym 3D. Claro, pero esto no es Rockstar. Esto es DMA, ¿no? DMA Design. Edward Gym, Dios, qué juegazo. Ah, pues es verdad, algunos sí. De hecho, hay uno que pone Beast Entertainment y tal. Claro, claro. ¿Esto qué pasa? Que eran antiguos desarrolladores de lo que hoy es Rockstar. No, no, son los mismos. Rockstar antes se llamaba DMA. Ah, vale, vale. ¡Ole, la cuotita cumplida, señores! Un puto tuerqueo para celebrarlo, tío. Hola, ¿me has llevado a tuerquear? ¿Esto qué es? Esperado, pero vuelto. Pues venga, coño. Perdón, eh, tío. Yo es que estoy ya con la energía bastante baja. Si la pillo por la calle, dice... Ah, mira, sí, espérate, que puedo venirme aquí un momentito, eh. Dame un segundo. Mira la cam de Andrés. Ahora, ¿no? En la pantalla. ¿Me escucháis? Ah, no. Dale, dale. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis ahora? Sí, sí, sí. Te escuchamos, Andrés, to' loco. Sí, te escuchamos, Andrés. ¿Cuál es tu juego favorito de toda la vida? The Front. Andrés. ¿Qué hace Andrés, tío? Ah, vamos al disco, vamos al disco. Discord. Ah, bueno, Andrés, está ensordecido en el disco. Sus muertos. Un momento, dame un segundo momento, Juan. Ahora entro. Andrés, disco. Ah, vale. Espera, voy, voy, voy. No, no, sí, ya está. What up? Dios mío, como tengo la garganta. Qué puta locura lo que me pica. Qué cosa más molesta, tú. Dios mío, noto como una puta, un puto alfiler, ¿sabes? Al final de la garganta. Es horrible, tío. Qué cosa más incómoda, cojones. Coño, ya. No, 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 tú me pica. Ha estado guapo hoy, ¿eh? Hemos hecho pecha de cosas, hemos conseguido dinerito. Today was a good day. Ha estado muy guapo, tío. La verdad que sí, tío. A mí te mismo ha molado también, ¿sabes? Poder quedarme hasta el final, echar partidas largas. ¿Sabes lo que molaría, Guille? Para la próxima que juguemos dentro de seis meses, meterle mods de mapas. Pues sí, tío, por mí de puta madre, ¿eh? Si encuentro mods de mapas guapos que metan lunas, que sean fáciles, intermedias, porque es lo que han dicho que estaba la casa. A ver, búscalo de la casa de Peter Griffin, eso que os decís. A ver, sí, porque al final el diseño interior ese de pasillos metálicos y todo como subterráneo está guay. Añadirle... Ah, no, es que han metido a Peter Griffin. Como un boss, o sea, como un... ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, no, no, Peter Griffin House, una nueva luna, que es la casa de Peter Griffin. No, mira. Es difícil, pero no sé qué. ¡Hostia puta! ¡Qué guapo! A ver. Es verdad, es lo de padres de familia. La idea es que de miedo... Sí, pero lo que haces es poner los mapas oscuros, simplemente lo que pasa es que el mapa por dentro es, ¿sabes? Claro. Eso está guay. Está Nuketown. ¿Dónde se buscan Thunderstores? En la workshop, ¿no? Fuh, me puede salir aquí una teta muy fácil, ¿eh? Cómo me la estoy jugando, en verdad. Ya, a ver. Cuando yo buscaba los mods del Skyrim, Guille, que me lo pasé en directo hace un par de años, tú no sabes la cantidad de porno que había, tú, era una locura. Todos los mods más descargados, el 90% eran de tetas. Y de tías en tetas. Es que... Es que es lo que pega, bro. Es que... ¿Cómo te va a resistir, hermano? ¿Cómo te va a resistir? La falta de ti eso. Es que... Es que estos son los guapos, ¿sabes? Es que el mundo mentira, pues le pone esteta. Bueno, tío, a ver si el Andrés deja de hablar del conflicto o alguna cosa va un segundillo en el Crusader King y no hace caso, tío. A ver si aparece para despedirnos, que yo estoy, vaya, calacado. Tengo ganas de ver clip de hoy, a ver que me partió la polla, tú. Ya, a ver, yo estoy deseando que alguien haga el típico resumido de los mejores momentos de Liz's All Company 2. Me parto. Es raro porque es como tu ególatra, ¿no? Me parto... Ya estoy, perdón, tío. Mejores momentos. Un poco hablando de tal. Un poco. Un poco, dice. Qué bruto grande. Y yo, ¿has visto que el Evo lo ha empezado hoy, Andrés? Sí, lo he visto. Lo he visto además a Gobiahillo. ¿A Gobiahillo de qué? En plan, yo lo he puesto y estaba en el primer combate que hay y estaba en plan, venga, pégale a este. Que no puede porque no tiene acción. Pero esto, ¿qué mierda es? Pues venga, a ver tú, maguito. Por lo menos tú a este. Que tampoco puede atacar. ¿Sabes? No se enteraba de nada. El pobre me estaba dando toda la agonía. Digo, hostia puta. Menos mal que la gente le estaba intentando explicar el chat, ¿sabes? O sea, estás diciendo que Evo no es tonto. En resumen. Bueno, a ver. Eso también, pero que no es lo que estoy diciendo. No, no, a ver, es que el juego es lo que... Sí, evidentemente. Tú sí has jugado al Divinity, ¿no, Juan? Sí, claro. Claro, en plan, que si no has jugado nunca ningún juego de este estilo, ni juego de tablero ni nada, pues te puedes rayar un poquillo. Yo juego al Divinity y el XCOM también es así de turno, ¿no? De, venga, este tío es como si fuese un tablero. O sea, en plan, este le pega a este, termino turno. Ah, ahí está. Este a este... Hay uno de Mario para la Switch. Ah, me lo dijiste, es verdad, Quillo. Ah, sí, el Sparks of Hope, ese raro, ¿no? El de los conejos, el de los Rabbids. Ah, ahí está. Y está todo guapo. Ese lo jugué yo de una public. Vaya. Claro, el XCOM, ¿no? De Dado y tal. El XCOM. ¿Y un Left 4D ahora de Rappi? ¿No te imaginas? Y yo, si estuviéramos ahora mismo en cuarentena, lo haríamos, ¿sabes? En plan... Vaya. Te digo que no se puede salir, no tienen nada que hacer al día siguiente, COVID y tal, a las 2 de la mañana. ¿Y un Left 4D? Y te echo un Left 4D hasta las 5 de la mañana. Ya ve, tío. El Andrés, en plan, ya ve, ojalá COVID otra vez. Como la otra pandemia buena, hermano. Me voy a quedar yo en mi casa, me ha gustado. Esto dice que se ha vuelto el tiempo. Oh, tío. Madre mía. ¿Has dicho con ese tono? Total broma, eh. Total broma que habrá gente que habrá sufrido muchísimo. Y yo, coño... Claro que broma. Limpio de imagínate. Ya, ya, ya. A veces pienso en tanta gente... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Ah? ¿Qué ha dicho? No va a ser broma, eh. Va a ser en serio. Vacilada. Pero es que esta broma, cuando habrá gente que habrá perdido peña y todo el rollo... No, vaya, me imagino que no les... Pero, coño, la gente que ha perdido peña, no es para ellos el comentario, cojones con la gente llevándoselo a toda la persona. Cojones, no se ha puesto nada para aquí. Me cago en vuestros muertos. Tío, ¿por qué me oigo, tú? Me cago en vuestros muertos. ¿Sí o no, tú? Se está muerto todo por lo que me oigo, me cago en vuestros muertos. Me veis bastísimo, tío. ¡Asaco! ¡Asaco! No, coño. Eso sí que no lo he dicho yo así. Ahí sí que no. Espérate, os quiero enseñar el vídeo este, antes de que os vayáis rápido, el vídeo este de... Los reyes no te han traído nada, te han traído carbón. Me cago en vuestros muertos. Hostia, ¿cómo lo puedo poner, tío? A ver. Esto, esto, esto. Esto, 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 esto. Y yo, mirad, os lo voy a poner... Por disco. He tenido que buscar gitanos carbón. Hijo de puta, ¿no, coño? Son gitanos, ¿sabes? ¿Qué malo tiene, tío? ¿Qué malo tiene? Si a ti te hace gracia que son gitanos, es tu problema. Mira, ¿lo veis? ¿Veis el vídeo? Sí, sí, ya lo veo. Atención, ¿eh? Me he matado con ellos. No han querido echaros nada. Mirad, mirad lo que sus dicen. Somos los reyes magos. Somos los reyes magos. Amador y Pepín. Hemos decidido este año, 2024, pasar de largo y no dejaros ningún regalo por ser tan niños muy malos y decir muchas palabrotas y fumar. Dice, os traigo carbón. ¡Me cago en tu vientre! ¡No, jure! ¡No, jure! ¡No, jure! ¡No, jure! ¡No, jure! ¡No, jure! Pobre tío, el disgusto que se ha llevado. Fumar, es que lo de fumar, qué cojones, tío. Si lo de fumar me ha descolocado mucho. ¡Muy bien, gracias por ser tan palablao! ¡Me cago en sus muertos! ¡Muy bien! ¡Lo siento! ¡Me he perdido con esto! ¡Me han pechado de los pelos! Yo hasta aquí, Dural, yo el vídeo que me saltó en Instagram era este. ¿Sigue, sigue para adelante? Pero imagínate que la niña le tiene ira de verdad a los Reyes Magos, ¿sabes? Que no es una niña, que es un niño, ¿no? ¡Gracias! ¡Giro! ¡Y qué agolismo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, esperar, esperar. Que al final… Pobre, pobre, pobrecillo. ¿Tiene final feliz? ¿Ah, sí? al final al final le pega una paliza no sé cómo lo ha visto y al final mira pasar la habitación que no hay nada amadores esperar Dios loco madre mía y le compran todo eso fumando si no fumaran al contrario te imaginas no le compran nada y yo estoy una escalestra y la play y todo esto que es y luego otro vídeo que me hizo a mí también tela de gracia es el de este lo habéis visto me lo enseñó más y yo no lo había visto tío el de Madrid sí claro no este no creí que eran los tres niños diciendo cuál era su rey mago preferido este 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 el puto niño topo sello pidiéndole a Baltasar que esa noche le traiga el patinete ¡Baltasar! ¡El patinete! tiene la misma voz que el de las putas por las putas puede ser el mismo niño en verdad ¿no? no ¡por las putas! tío tío pobre patinete viendo estas cosas me dan ganas de es que llevo pechá sin hacer un un si te ríes pierde tío de esto que la gente me ponía vídeo por disco me acuerdo que me tenía me tenía que aguantar a muerte tío pues tienes que hacer uno por favor ¿has hecho algún vídeo de Reddit reciente hoy? sí lo está editando el Dani pero sale no sé cuándo saldrá la verdad ¿qué día es hoy? hoy es pues no sé a lo mejor es lunes o martes cabrón ¿qué día es hoy yo que sé? no lo sé hoy es jueves viernes cabrón bueno esta hora uy ¿tú eres de eso? no no te lo he dicho hemos tocado la polla nada más pues vámonos a chuparla ¿no? bueno chavules sí me piro tío señores grandes fundidito grandes tío cuando queráis ha sido la bomba ¿eh? tenemos que repetir clics con los nuevos mapas me pasa volando ¿eh? parece como estaba jugando dos orillas tío sí tío voy a buscar a ver mapas nuevos y eso que supuesta guapo sí tío venga señores pues grandes un abracito os quiero grandes que descanseis cuidadito igualmente metete ahí que alguien se meta ahí está cumpliendo ya está ya está yo con una me conformo vale vale estamos madurando y ya no hacemos esto no no André esto no es madura esto es simplemente vivir la vida de una forma distinta superalternativa ahora sí se viene grande nos vemos a la mano a la mano a la mano está ya con una que se han metido por mí guay señores me piro a chuparla fuerte eh voy a descansar la garganta un poquillo tío a ver si dejo de sentir una puta aguja aquí clavada eh y nada en principio mañana The Warriors y lo terminamos eh mañana también me llega la gráfica nueva y la fuente tengo que hablar con el G supo B cuando quedamos para montarlo todo y testearlo entiendo que esto no dará problema ¿verdad? o sea alguien sabe si o sea quiero decir una gráfica y una fuente no debería o sea quiero decir no habrá que montar ningún follón para que el ordenador funcione ¿no? una puta gráfica una fuente de alimentación ya está no creo que haya ningún tipo de incompatibilidad con nada yo que sé estoy cambiando componente pero estoy cambiando gilipollece ¿no? en verdad o sea está todo bien todo funciona ya está no vea la gráfica y yo mirad cómo va la 4090 en la torre que yo tengo que la torre que yo tengo no es que sea muy grande tampoco mira hermano va embutía mira eso es que la puta gráfica es muy gorda y mira cómo da ¿sabes? está como demasiado a ver tiene espacio por arriba y por abajo está bien pero va como es que es un troncho la mierda esta es que es así de gorda es que es un puto ladrillo la gráfica espero que esto no porque cambia la caja ya sí que me va a tocar la polla la verdad cambiar la caja también montar todo el PC de nuevo uff perezote la verdad perezote cuando resubes el directo de The Warriors al YouTube lo he subido hoy colega justo hoy colega a ver lo he subido hoy tú justo esta tarde hace pues yo que sé nueve horas aquí está mira al final he decidido el The Warriors subirlo en dos partes en vez de en una ¿vale? ¿por qué? porque la primera dura 7 horas y la segunda parte del The Warriors a lo mejor dura otras 7 horas y yo no puedo subir un vídeo de 14 horas a YouTube YouTube me lo capa en 12 no sé muy bien por qué hay otra gente que puede subir 18 horas de vídeo yo no puedo no sé por qué a mí me deja YouTube subir como mucho 12 horas un vídeo entonces no me la quiero jugar ni quiero en la segunda parte del The Warriors y corriendo para llegar ¿me entiendes? lo típico de estar jugando pensando hostia que tienen que ser 12 horas venga voy a correr no entonces ya está son dos partes Ferran ha hecho dos miniaturas aquí estáis viendo la segunda así que perfecto no pasa nada que el The Warriors sean dos partes en YouTube y fuera y a toda por culo señores buenas noches que descanséis gracias de verdad por estar por aquí como siempre otro día más y ya estaría que descanséis y que tengáis buena noche de jueves grandes grandes y ya estáis y ya estáis